¿Cómo no? Yo no sé si ha llegado el doctor Lomelí. Sí. Ya se encuentra, doctor. ¿Eh? Ya se encuentra el doctor Lomelí. Ya llegó. Señor secretario general, si le parece, podríamos proceder a inaugurar. No me contesta. Sí, me ha apagado el micrófono. Sí. Maestro Mario Luis Fuentes, buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, señor. ¿Cómo está? Aquí está Leonardo, entonces. Señor secretario, bienvenido. Buenos días. ¿Le parece que empecemos, que inauguremos y le demos luego inmediatamente entrada a la conferencia de Alicia? Yo creo que está su foto y deberá estar por conectarse, digo, por abrir su cámara. Ahora, ¿quieres que le marque? Ah, sí, está armable, Guadalupe. Sí, como no. Gracias. 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 ¿Quieren? Les pongo a Biden para que lo oigan. No, no sé. Buena idea, Alicia. ¿Te va a insistir, Alicia, con el Green New Deal? pero preferimos estar contigo aumentar la resiliencia te esperan para la inauguración sí, 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 órale listo, ya se está conectando muchas gracias Guadalupe encantada nuestro provincio, buen día buen día, buen día, gracias hola Alicia, buen día hola, buen día, qué gusto verles hola Pablo, buen día Pablo, ¿cómo estás? buen día Pablo el doctor Lomeli tiene que tiene apagado su micrófono Leonardo no sé qué es lo que podemos hacer me dijo que estaba por conectarse sí, pero pues estaba porque estaba, se ve su imagen y se ve el micrófono apagado pero es solo la imagen de sí ya terminó Biden así es de que espérate que ahora va Maldivas, ¿no? y luego viene ¿quién? Colombia bueno, aquí estamos a dos bandas muy bien bueno, yo aprovecho de saludar a tantos amigos y amigas, a Julia a María Luisa ¿cómo estás? que hablamos fuerte para ti Enrique a José Andrés a Fernando Fernando Armando bueno, Eduardo Vega tanta gente amiga Francisco Tonatiuh Guadalupe Itzel Evelia Carlos Javier José Ignacio bueno Delfino Pablo Llanes Saúl Arellano muchas gracias nuestro queridísimo Mario Luis por cierto siempre y aquí esperando con mucho cariño a nuestro querido Leonardo Sí ¿Qué hacemos, Mario Luis? Yo creo que este pues podríamos dar el mensaje a Leonardo que iniciamos y que él haga un comentario al final para mándale un mensaje a Leonardo diciendo que iniciamos por la agenda y que si él puede hacer un comentario al final de que termina No, pero es que se supone que ya está ¿No? Es que no y él está programado para inaugurar Sí pero digamos estas son de las magias del Zoom está pero no está porque nomás está una cosita que dice Leonardo y no está entonces la que está es entonces si quieres son son 9.37 tres minutos al 9.40 tú lo inauguras ajá y ya ¿Por qué no le mandas un mensaje Mario? Sí ahorita se lo mando por WhatsApp este le voy a decir eso capaz que está yo le acabo de mandar un mensaje a Leonardo también a ver si le llueven los mensajes y responde pronto Sí Buenos días a todos qué gusto verlos Igualmente qué gusto Delia bienvenida Sí a nuestro amigo Leonardo le llueve eso estoy de acuerdo Sí le llueve pero ahorita que le lluevan nada más mensajes de que lo esperamos es lo único que queremos ya le mandé mensaje a Leonardo diciéndole que si lo esperamos o iniciamos ya yo creo que ya tiene saturado su bandeja de mensajes como dirían los economistas que están aquí estamos todos con el tema de Evergrande Evergrande pero el heroico pueblo el heroico partido del heroico pueblo chino se va a encargar de evitar un descalabro tipo tenemos la alternativa Rolando de que inicie nuestra coordinadora de humanidades que ella haga la inauguración y entramos en jerarquía ella sin duda podría ser la inauguración no responde Leonardo aquí estoy ahí está Leonardo ¿estoy allá? sí pues señor secretario bienvenido si le parece podemos proceder de inmediato sí por supuesto para que luego también inicie sin mayor transición este Alicia Bárcena claro que sí tiene que reincorporarse a los trabajos allá en la asamblea entiendo en Nueva York con mucho gusto muy bien pues muy bienvenido Leonardo muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia de inauguración de nuestro décimo cuarto diálogo nacional foro por un México social también estamos conmemorando 20 años de que iniciamos muchos de los que están aquí presentes lo hicieron con nosotros los trabajos de lo que llamamos el seminario universitario de la cuestión social que luego derivaría hace 10 años en el programa universitario de estudios de desarrollo entonces estamos conmemorando muchas cosas pero sobre todo pues buen trabajo estimulante que que nos permitió pues movilizar opiniones reflexiones mucha cada vez más investigación de la que entre otros nos hemos beneficiado nosotros aquí en la universidad y y en particular en el programa universitario de estudios del desarrollo pero si te parece leonardo entonces te cedo el micrófono para que nos hagas el favor de inaugurar estas sesiones y como te solicitaba de inmediato demos paso a la conferencia de nuestra querida amiga doctora honoris causa por esta su universidad y secretaria ejecutiva de la comisión económica para américa latina Alicia yo aprovecho para agradecerle de nuevo a Alicia que haya podido encontrar un tiempo para para estar con nosotros y bueno desearle a ella y a y a los suyos lo mejor de lo mejor te escuchamos si te parece leonardo y y si les parece avanzamos en ese orden luego seguiría un panel sobre el estado de bienestar que pensamos deberíamos tener y luego uno sobre el sistema de salud esa será la muy cargada y trabajosa digamos mañana inaugural de este decimocuarto foro pues muchas gracias de nuevo y te escuchamos muchas gracias muy buenos días me da mucho gusto poder acompañarlos el día de hoy en esta ceremonia de inicio de inauguración del decimocuarto diálogo nacional por un México social desarrollo y sociedad tras la pandemia es la decimocuarta edición de este diálogo que ha sido tan fructífero en el que participan la facultad de economía el instituto de inyecciones económicas y la asociación de exalumnos en la propia facultad junto con el programa universitario de estudios del desarrollo que es el convocante principal de estos diálogos y que a lo largo de los últimos años se han convertido en un espacio privilegiado para reflexionar sobre el desarrollo económico y social en general sobre los distintos cambios que ha habido en la agenda social en los riesgos sociales emergentes y de manera particular la forma en la que la coyuntura primero la crisis de 2008 2009 ahora esta nueva crisis que junto con aquella nos parecen sugerir un cambio de época en la forma en la que se ha desplegado el desarrollo en el mundo nos llevan a reflexionar sobre la cuestión social en México es además una ocasión particularmente significativa porque conmemoramos los 20 años de la creación del seminario universitario de la cuestión social como ya decía su fundador el doctor y profesor emérito Rolando Cordera y también los 10 años de la creación del programa universitario de estudios en desarrollo estoy convencido que a lo largo de estas jornadas tendremos la posibilidad de reflexionar sobre el estado actual de la cuestión social sobre los riesgos que enfrenta la sociedad mexicana y la sociedad global tras la pandemia la manera en la que ha impactado el desarrollo en nuestro país y en el mundo y también las alternativas que podemos desplegar para tratar de buscar una sociedad más equitativa menos desigual y lograr armonizar el crecimiento económico con el desarrollo sostenible en lo ambiental y en lo social así que sin más es para mí motivo de especial satisfacción siendo las 9 horas con 45 minutos del 21 de septiembre de este año 2021 declarar formalmente inaugurada la sesión de la primera sesión de este decimocuarto diálogo nacional por un méxico social desarrollo y sociedad tras la pandemia y si está de acuerdo el doctor Rolando Cordera pues entonces paso a presentar a la doctora Alicia Bárcena totalmente Leonardo muchas gracias bueno pues es un privilegio darle la bienvenida a Alicia Bárcena y Barra doctora honoris causa por la universidad nacional autónoma de México quien estudió también en esta casa de estudios la licenciatura en biología en la facultad de ciencias es maestra en administración pública por la facultad por la universidad de Harvard y realizó estudios de maestría en ecología en el instituto de ecología en Jalapa Veracruz y en la facultad de ciencias de la UNAM ha realizado en nuestro país labores docentes en la propia facultad de ciencias y en la universidad autónoma metropolitana fue investigadora de tiempo completo del instituto nacional de investigaciones sobre recursos bióticos en Jalapa Veracruz y directora regional del centro de Yucatán del mismo instituto en 1982 se convirtió en la primera subsecretaria de ecología del gobierno mexicano en la recién creada secretaría de desarrollo urbano y ecología cargo que desempeñó hasta 1986 fue directora del instituto nacional de pesca y coordinó diversas publicaciones oficiales del gobierno de México durante esos años que van de 1982 a 89 colaboró como oficial principal en la secretaría general de la cumbre río 92 cumbre de la tierra ubicada en ginebra bajo la coordinación de Maurice Strong secretario general de la conferencia de naciones unidas sobre medio ambiente y desarrollo entre 1992 y 1995 fue fundadora y primera directora del consejo de la tierra una organización no gubernamental internacional con sede en Costa Rica es también de destacar su amplia trayectoria en el sistema de naciones unidas en el programa de naciones unidas para el medio ambiente fue coordinadora del programa de ciudadanía ambiental de manera destacada también colaboró en el programa de naciones unidas para el desarrollo donde también coordinó el programa de desarrollo sostenible de américa latina y el caribe en la comisión económica para américa latina fue directora de la división de desarrollo sostenible de asentamientos humanos de 1999 a 2003 donde supervisó la agenda de investigación en temas de sostenibilidad ambiental también ocupó el cargo de secretaria ejecutiva adjunta desde donde asesoró y asistió el secretario ejecutivo en la gestión estratégica de la comisión dirigió el primer informe regional interagencial sobre los objetivos de desarrollo del milenio y supervisó el trabajo de la cepal con otras agencias y servicios de las naciones unidas en marzo de 2006 fue designada jefa de gabinete adjunta y posteriormente jefa de gabinete del secretario general de la organización de las naciones unidas desde donde prestó asistencia en la determinación de la política general y en el ejercicio de la dirección ejecutiva relacionada con la labor de la secretaría general y de los programas del sistema de las naciones unidas a partir de enero de 2007 y hasta mayo 2008 fungió como secretaria general adjunta de administración y gestión posición desde la cual fue responsable de impulsar el proceso de reformas de las naciones unidas de manejar con firmeza y visión estratégica el presupuesto ordinario de alrededor de dos mil millones de dólares anuales de la gestión de los recursos humanos y del manejo operativo de los más de treinta y seis mil funcionarios de la ONU tras una eficaz gestión en esta última posición Ban Ki-moon secretario general de la ONU reconoció su trabajo designando la secretaria ejecutiva de la comisión económica para América Latina y el Caribe a partir de julio dos mil ocho cargo que ocupa hasta la fecha y hay que destacarlo que de manera por demás brillante habiendo reposicionado a la este CEPAL en la región y en todo el mundo como un referente obligado para el análisis de la realidad económica y social y para para la para proponer alternativas y políticas públicas ha recibido distintas distinciones entre las cuales hay que destacar los doctorados honoris causa por la Universidad de Oslo Noruega por la Universidad de La Habana y el que le confirió la Universidad Nacional Autónoma de México de la que también ha sido profesora extraordinaria en su facultad de economía bienvenida Alicia muchísimas gracias de verdad por esta muy generosa presentación Dios mío qué barbaridad quiero agradecer muy especialmente bueno a ti Leonardo muchas gracias por esta muy generosa introducción desde luego a Rolando Cordera y a todos los colegas del del PUEV de la facultad de economía de los diferentes institutos que hoy se congregan para este gran evento que me parece va a ser de enorme interés me alegro que nuestra oficina de CEPAL a través de Pablo Llanes esté conectado para que él se pueda quedar a lo largo del evento sobre todo en todos los temas que continúen muchas felicidades al PUEV que siempre nos ha dado tan importantes reflexiones respecto a lo que está pasando en México y bueno yo les agradezco muchísimo ello y bueno si me permiten voy a compartir mi pantalla para poder hacerles una espero una introducción a donde más bien una reflexión desde donde estamos viendo la problemática hoy día espero que la puedan ver díganme por favor si la ven se ve muy bien gracias perfecto que bueno bueno nosotros le hemos llamado a esta etapa la paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe porque a pesar de que vamos a tener un año de buen crecimiento en 2000 en este año 2021 poco más bajo el próximo año seguimos con los persistentes problemas estructurales de desigualdad pobreza baja inversión y productividad entonces creemos que hay dos cosas que hay que mirar con profundidad uno es las grandes brechas que ha evidenciado esta pandemia verdad que nos ha dado muy claras luces de que ha magnificado las tremendas debilidades de los sistemas de salud y de la protección social en la región y la urgencia de contar con bienes públicos globales y nacionales de realmente ponerle más atención esa es una de las lecciones a la infraestructura de la vida la salud las pensiones la vivienda el empleo la educación y los beneficios sociales que ustedes van a discutir en el próximo panel y uno de los temas que para nosotros ha sido crucial es repensar el cuidado es decir la economía del cuidado por un lado y cómo nos transformamos en una sociedad del cuidado que no solamente esté en manos de las mujeres o el peso en las mujeres sino que nos convirtamos en una sociedad que cuida que cuida el medio ambiente que cuida los bienes públicos que cuida que cuida a las personas también por supuesto y cómo priorizamos inversión que es uno de los temas o uno de los indicadores más complejos que hemos enfrentado en los últimos años nosotros como ustedes saben en la Cepal hemos estado trabajando los últimos meses y quiero agradecerle a Leonardo Lomeli porque él forma parte de nuestro grupo de expertos para este plan de autosuficiencia sanitaria de la región que creemos que es muy importante para avanzar yo diría en esto en una autosuficiencia de carácter productivo a nivel regional pero también en la región estamos enfrentando un gran descontento social y claro que tiene bases muy claras este descontento el aumento de la pobreza de la desigualdad la informalidad vamos a hablar un poco de ello la gran desconfianza que tiene la sociedad de sus gobiernos y desde luego la corrupción que también ha sido un mal muy concreto obviamente hay procesos muy interesantes en la región uno de ellos es Chile que ojalá en alguna otra oportunidad podamos hablar de qué está pasando en la construcción de su nueva constitución que por cierto están tomando también lecciones interesantes de la constitución de la Ciudad de México nosotros vemos cuatro desafíos muy concretos que estamos hoy aquí justamente en la Asamblea General observando con mucha claridad se han agudizado las asimetrías globales ¿verdad? tanto en términos de vacunas la riqueza la riqueza a nivel mundial ha aumentado pero en nuestra región ha disminuido la riqueza patrimonial la riqueza financiera ha aumentado en los países desarrollados sin embargo en nuestra región ha caído casi un 15% la inversión por supuesto que es otro de los grandes temas cambio climático también con muchas asimetrías donde estamos viendo que los países desarrollados están invirtiendo en estos pactos verdes globales muchos millones de dólares y nuestra región todavía no ha hecho evidente cuáles sus compromisos concretos hablan mucho por supuesto hay una retórica de todos por el cambio climático pero vamos a ver los números y van a ver que las cosas no son tan buenas como quisiéramos el crecimiento no es sostenible hay un riesgo de retorno a trayectorias muy mediocres con insuficiente inversión y empleo y mayor deterioro ambiental y por cierto aumenta la desigualdad la pobreza la informalidad increíble y los grupos más afectados son las mujeres los jóvenes los adultos mayores y las medidas fiscales claro que han amortiguado los impactos sociales vamos a ver pero hay un desafío para sostener este es el mundo que estamos viviendo hoy las asimetrías en la vacunación y como les decía las asimetrías en cambio climático las asimetrías en la riqueza que finalmente se traducen en privilegios que niegan derechos nosotros hemos hecho un cálculo de cuál es el porcentaje de la población mayor de 18 años que ya tiene un esquema de vacunación completo y ustedes pueden ver aquí dos tipos de asimetría una de nuestra región respecto al mundo donde Estados Unidos ya está casi en 70% del total de su población la Unión Europea en 74,1 nuestra región en 47,3 no es un mal promedio el Caribe en 26,3 pero cuando nos vamos a analizar país por país vemos que Chile, Uruguay Ecuador digamos son los que están en la parte superior de la vacunación pero nos vamos a Haití a Nicaragua Jamaica Guatemala etcétera y vemos que muchos de ellos están aún por debajo incluso del 20% bueno Haití por Dios está en el 0,2 y la concentración de vacunas a pesar de que hoy Biden dice que va a hacer grandes anuncios en un ratito más según ellos han donado ya 130 millones de vacunas pero casi todos se han ido a África en realidad y una poca cantidad hacia nuestra región pero entonces tenemos todavía problemas de asimetría muy graves en relación al crecimiento global nosotros vemos que 2021 como les decía el mundo va a crecer un 5,9 y un 4,5 en 2022 y vemos que hay dos economías que yo he marcado aquí en este gráfico porque son las que van a ser muy importantes para nuestra región uno es el tema el caso de Estados Unidos que hay una digamos Estados Unidos va a crecer un 6,9 este año y seguramente va a tener un crecimiento menor todos van a ir hacia un crecimiento menor porque gran parte del crecimiento que estamos observando en 2021 es parte de un rebote estadístico ¿verdad? de una un arrastre estadístico del último trimestre del año pasado así es de que no es un crecimiento genuino sino que viene de ese rebote estadístico y vemos sí que China que es otra de las economías muy importantes para nuestra región tiene un crecimiento importante de 8,4 y 5,7 en 2022 pero aquí quizá lo más importante también señalar es que las políticas y los recursos que se están destinando a la recuperación son muy asimétricos Estados Unidos está haciendo paquete ha dado paquetes multianuales en torno al 18% del PIB la Unión Europea está emitiendo además de los 750 mil millones de euros que ya puso sobre la mesa está poniendo 20 mil millones de euros para financiar la inversión pública Australia y Canadá 5% del PIB en América Latina los planes fiscales que se han anunciado entre enero y junio pues llegan a 2,2% del PIB y no necesariamente para financiar una recuperación sostenible como si es el caso de Europa y de Estados Unidos entonces la región confronta un momento de gran incertidumbre estamos ante un rebote económico que no asegura un crecimiento sostenido eso para empezar y desde luego los impactos sociales se agudizan se prolongan además y la pandemia empeora el estado ambiental cada vez más difícil de revertir y bueno aquí les haremos algunas propuestas de política antes de la crisis un poco lo que también señalaba Rolando y Leonardo nosotros en 2008 tuvimos una crisis quisimos hacer un barrido desde principios de siglo ¿verdad? para mostrarles a ustedes cómo antes de la pandemia ya la región venía con una trayectoria de crecimiento baja y hacia el estancamiento de hecho porque entre 2014 y 2019 tuvimos un crecimiento de 0,3% del PIB el más bajo debo decir o sea una tasa de crecimiento anual una tasa promedio de los de los últimos seis años que realmente nos muestra que es la menor tasa ¿verdad? desde la primera guerra mundial y la gran depresión en su momento entonces y seguimos arrastrando los problemas de baja inversión de baja productividad de informalidad de pobreza de desigualdad que siguen limitando nuestro crecimiento aquí tenemos las cifras ¿verdad? de país por país y nosotros vemos claramente nuestra región va a tener un crecimiento de 5,9% en 2021 como les decía en gran parte por el arrastre estadístico y obviamente si hay países que se recuperan ¿verdad? hay algunos que solo hay nueve países que en 2021 recuperan el nivel del PIB de 2019 en 2021 el Caribe de habla inglesa crece menos que los demás y en 2022 va a haber 5 países más que van a recuperar sus niveles de 2019 pero todos los demás no lo van a recuperar y aquí vemos claramente que casi todas las economías se recuperan con excepción de Surinam Haití y Venezuela ¿verdad? Venezuela siempre con la problemática que están que están atravesando y vemos que en el caso de América Central y México estamos en 6% este año y desde luego 4,6% el próximo año en el caso de México nuestras estimaciones de este año son de 6,2% y del próximo año obviamente tenemos un crecimiento más bajo de 3,2% entonces aquí ustedes tienen este panorama que con gusto yo puedo compartir rolando la presentación para que lo puedan ver con mayor detalle pero ¿cuáles son los componentes que nos explican esta dinámica? sin lugar a duda el consumo privado tiene un papel muy importante y esto está relacionado con las transferencias que ha habido sociales a los hogares el apuntalamiento que ha habido en los ingresos de los hogares y eso eso explica la dinámica del consumo privado y las exportaciones ¿verdad? son dos dos de los factores más predominantes en este periodo de recuperación el consumo privado que está marcado en azul marino el consumo público mucho menos ¿verdad? y este la inversión comenzó el 2021 con un impulso a la inversión interesante que en 2022 se reduce y luego claro las exportaciones que sí efectivamente hay un incremento importante de las exportaciones pero que son también acotadas las exportaciones como siempre nos ha sucedido ¿verdad? en los últimos años es que las exportaciones de bienes crecen 24% sobre todo apoyadas por mejores precios siempre el factor precio es mucho mayor que el factor volumen los precios de los commodities o de las materias primas están en el alza ¿verdad? especialmente bueno la energía los minerales los alimentos y obviamente predomina el factor precio por encima del factor volumen y aquí vemos claramente que los países exportadores de productos mineros pues son los que tienen un mayor dinamismo comercial y los de mineros de hidrocarburos ¿verdad? y desde luego también vemos que el dinamismo de Estados Unidos y de China pues es lo que está impulsando estas exportaciones lo interesante es que también las importaciones tienen un mejor desempeño y esto también se vincula a que si la región está empezando a importar más bienes de capital o de formación para intervenir en la formación bruta de capital pero a ritmos no tan altos como quisiera en materia fiscal yo diría que en 2021 se esperan mucho digamos se esperan mayores ingresos públicos pero menor gasto con respecto a 2020 y lo que preocupa muchísimo es el nivel de la deuda que se va a mantener en el alza entonces nosotros vemos que la reactivación económica por el consumo privado está impulsando la recaudación del IVA no del impuesto sobre la renta los mayores precios ya dijimos también están impulsando ingresos fiscales pero el lado del gasto público es menor si ustedes lo ven en 2020 era de más o menos 24,7 este año es de 23,8 un punto realmente importante y gran parte de este gasto se está yendo al pago de interés que ese es parte del problema que tiene nuestra región porque el pago de intereses está en 2,7 el por ciento del PIB pero es creciente en algunos países con muchas presiones y los planes fiscales como les decía pues ahora representan 2,2 por ciento un poco bastante menos que el año pasado y la deuda pública bruta del gobierno central ustedes lo ven del lado derecho claro la más alta es argentina ni duda cabe seguido de brasil de costa rica y algunos de estos países con programas muy complejos de stand by con el fondo monetario internacional y por supuesto la situación del caribe creo que es incluso más preocupante hay que decir que el caribe de todas maneras si está incrementando su gasto social verdad de realmente niveles muy importantes de 31,6 a 32,7 obviamente también sin embargo han logrado de alguna manera disminuir su déficit fiscal pero el problema que tiene el caribe grave grave de verdad es la deuda la deuda y el enorme costo que les implica el pago de los intereses de la deuda hay países como el caso de Jamaica por ejemplo que prácticamente tienen que pagar el 60% de los ingresos en sus exportaciones de bienes al servicio de la deuda quedándole muy poco espacio para lo que tienen que hacer internamente el tema yo creo que más estructural que está realmente condicionando la recuperación más allá de este repunte del 2021 es la inversión si ustedes se dan cuenta en el lado derecho generamos un dato que yo creo que es muy preocupante en donde la inversión pública y privada respecto al PIB en América Latina y el Caribe es de 17,6 el promedio es 26,3 es decir estamos casi 10 puntos por debajo del promedio y las economías desarrolladas pues obviamente ya no necesita tanta inversión como nosotros y las emergentes están en 32,9 es decir aquí hay una tarea muy importante de poder aumentar el PIB la inversión porque si ustedes ven el lado izquierdo vemos que nuestra región siempre tiene más bien una actitud procíclica y yo diría recesiva en relación a la inversión porque la inversión cae más veces respecto al PIB durante la fase contractiva que durante la fase expansiva es decir cuando hay expansión la caída de la inversión es 2.8 veces más que el PIB en tanto que cuando hay cuando hay contracción 2.8 veces más que el PIB cae la inversión en tanto que en épocas de expansión solo alcanza crecer 1.1 es decir aquí tenemos una tarea pendiente el otro tema en esta pandemia ha sido el tremendo auge de las plataformas digitales que si bien es cierto ofrece oportunidades ni duda cabe hay también aspectos de yo diría de gran asimetría ¿verdad? nosotros hemos realmente hecho un balance de cuántos hogares actualizando la cifra el 2021 no tienen acceso a internet en nuestra región y son 66 millones de hogares sin acceso a internet estos son los grandes perdedores en la pandemia ¿verdad? los ganadores las plataformas digitales donde ha habido un auge de los servicios de internet del comercio electrónico y ha habido un cambio en la capitalización de las empresas de las grandes empresas y esto nos vincula a algo que vamos a hablar que voy a hablar un poco más adelante que es este impuesto este impuesto genérico que se está hablando un impuesto un flat tax que se dice a las grandes empresas pero vemos que las plataformas de servicio de internet y software bueno han crecido 461% en este año ¿verdad? entre marzo 2019 y marzo 2021 estos dos años vemos las plataformas de comercio electrónico 113% y algo muy algo que hemos valorado que estamos analizando con cuidado es por ejemplo el rol del mercado libre esta plataforma ha servido ha servido para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en Sudamérica no es el caso de Norteamérica o de México aquí predomina predomina Amazon que no necesariamente incorpora a las pequeñas y medianas empresas de nuestra región en tanto que mercado libre sí lo hace pero vemos entonces que estas son las grandes ganadoras en esta gran crisis persiste el deterioro ecológico global y retroceden las políticas ambientales yo creo que esto es algo que no podemos obviar ¿y qué sucede? primero que nada bueno reiterar una y un millón de veces que nuestra región emite 8,3% de los niveles de los gases efecto invernadero a nivel global somos una región que no emite tanto si yo les hablo del Caribe que es la gráfica de la derecha ellos solamente emiten el 0,3% de las gases de efecto invernadero a nivel mundial pero su vulnerabilidad es altísima porque más del 50% de la población del Caribe vive por debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto para ellos es crucial que exista una respuesta mucho más solidaria del mundo internacional y por supuesto fijarnos en la mitigación pero para nuestra región la parte más importante es la adaptación y aquí digamos nosotros estamos por concluir creo un estudio muy completo de cómo debemos operar cuáles son los desafíos de la adaptación al cambio climático porque la verdad es que la mitigación global es importantísima pero la verdad es que para nuestra región es urgente tener programas de adaptación al cambio climático siendo la agricultura el sector más sensible y la vulnerabilidad de los sistemas de generación eléctrica por ejemplo las empresas las presas hidroeléctricas están sufriendo gravemente por la extrema sequía que se está produciendo en la región el reto hídrico va a afectar definitivamente la disponibilidad del agua y desde luego la pérdida de la biodiversidad y la contabilidad de la biodiversidad en Sosencepal estamos ahora ya trabajando en una propuesta muy concreta sobre cuentas ecosistemas partiendo de lo que se hizo en la época de julia muy importante de este PIB verde pero queremos que esto se incorpore en toda la región para que verdaderamente haya una medición mucho más clara y desde luego la infraestructura las zonas costeras son las que mayor riesgo tienen y yo creo que la parte más preocupante es que tenemos una senda insostenible y además menores presupuestos es decir lo que ha pasado es que los países han destinado recursos para apoyar la vulnerabilidad social pero han sacrificado los presupuestos ambientales entonces si nosotros vemos la evolución del gasto en protección ambiental entre 2016 y 2020 pues ha habido una caída muy importante de menos 35% en un índice que hemos construido pero para ser más concreto de por sí ya el presupuesto ambiental era bastante bajo 0,4% el PIB pero ahora en 2020 cayó a la mitad al 0,2% del PIB y fíjense ustedes que a pesar de estos grandes anuncios de Estados Unidos de Europa 341 mil millones de dólares son para recuperación verde entonces ahí hay un problema y vemos que Argentina Brasil Colombia México Perú suman 278 mil millones de dólares pero solo 1.2 mil son consistentes con metas ambientales y climáticas hay una gran incoherencia entre lo que dicen los países respecto a su mayor ambición de acción climática y lo que verdaderamente están haciendo ahorita acabamos de oír a Bolsonaro que dijo que la cobertura forestal de la Amazonía se había incrementado 10% entre el año pasado y este claro porque antes del año pasado ya había una destrucción enorme de la Amazonía capaz que recuperó tantito pero estamos hablando de 150 millones de hectáreas de bosque natural que se han perdido y la verdad es que las medidas de emergencia han debilitado la democracia ambiental nosotros seguimos empujando el acuerdo de Escazú con mucha fuerza pero sabemos que esto y además es el único acuerdo en el mundo el único que existe en el mundo el acuerdo de Escazú que protege a los defensores y a las defensoras del medio ambiente que siguen siendo bastantes crímenes detrás de estos defensores los impactos sociales se prolongan miren ustedes qué pasó qué pasó aquí bueno pues nada aquí vemos que la caída por ejemplo del PIB fue la mayor del mundo la de América Latina y el país entonces somos una región altamente impactada por el COVID-19 con sólo 8,4% de la población mundial tenemos 32% de las de los casos ¿verdad? de muerte en el mundo y por otro lado tenemos una caída del PIB de 6,8% la más alta de todas las regiones del mundo y en el tema de empleo lo mismo la región más impactada con una caída de 9% en el 2020 y vemos que los más afectados han sido las mujeres y los jóvenes y desde luego que vamos a ver más adelante los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes pero el empleo de mujeres y jóvenes que se concentra en el sector servicios y en la economía informal han sido los más afectados en el estudio que nosotros presentamos este que se llama la paradoja de la recuperación hemos hecho un análisis de los sectores más afectados y ustedes verán que los más afectados son el transporte almacenamiento comunicaciones servicios comercio los servicios no comerciales salud etcétera enseñanza en fin y las pérdidas de empleo más fuertes o las que más han sufrido son las mujeres y del lado derecho podemos ver que el porcentaje de jóvenes ya en 2019 teníamos ya un 68,5% de jóvenes entre 15 y 24 años en el sector informal y esto aumentó exponencialmente en 2021 y este por cierto también afectados los entre 25 y 74 años pero francamente los jóvenes los más afectados y desde luego como les decía pues las mujeres las mujeres en verdad han tenido un retroceso y esto se muestra en el gráfico de la derecha hemos tenido un retroceso en la tasa global de participación femenina esto es en las mujeres que están buscando empleo ¿verdad? ¿por qué? porque muchas de ellas han tenido que volver a sus hogares dejar el mercado laboral y dedicarse al cuidado ¿no? eso ha sido mucho más impactante en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres que también ha sido importante pero en el caso de las mujeres ustedes pueden ver que la tasa de participación y de ocupación y de desocupación es mucho más alta en el caso femenino que en el caso masculino en la tasa de participación pues las mujeres apenas aumentan entre 2020 y 2021 tres puntitos los hombres aumentan un poco más pero sobre todo a niveles más altos y la tasa de desocupación o de desempleo la femenina es mucho más alta que la masculina y entonces esto pues habla de un gran retroceso solo comparable con lo que sucedía hace 13 años una década perdida a diferencia de las crisis anteriores el empleo informal no actuó como amortiguador en el mercado laboral entonces esto sí es muy delicado el caso de Chile es dramático ¿verdad? ¿cómo fue la caída? solamente tenemos datos para cuatro países que son los que presentamos aquí pero no cabe duda que lo que hay que destacar es que la caída del número de ocupados informales fue enorme sobre todo en Chile y en México pero también en Brasil y en Colombia quizás a menos escala pero sin duda los grandes perdedores fue el mundo de la informalidad y la educación la educación ni duda cabe vamos a ver o sea de los 30 países que pudimos analizar tenemos una gran cantidad de estudiantes en riesgo de no retornar a la educación nosotros hemos hecho algunas proyecciones basadas en lo que ha mostrado la UNESCO y podemos ver en realidad que sí hay por un lado 167 millones de estudiantes perdieron un año de escolaridad presencial con impacto en su aprendizaje ¿verdad? no todos o sea hay algunos que sí se pudieron conectar telemáticamente pero 167 millones no fueron a la escuela y vemos el riesgo justamente de 3.1 millones de jóvenes niñas niños en riesgo de abandonar la escolaridad y esto sobre todo en las etapas de alta secundaria y terciaria ahí es donde vemos que puede haber una pérdida muy fuerte de estudiantes de jóvenes que ya no van a volver a la escuela y por supuesto unos de los más afectados pues han sido los de preprimaria porque ellos no pueden hacer este teleeducación y esto además está muy comprometido y relacionado con la alimentación escolar como ustedes saben hay muchos hogares muchos niños que dependen de los almuerzos escolares o los desayunos escolares y esto también ha sido ha impactado fuertemente en la inseguridad alimentaria la brecha digital ya mencionaba 66 millones de hogares no conectadas y el otro tema es que ha habido cinco años de retroceso en la tasa de fecundidad adolescente es decir en la reducción de la tasa de fecundidad adolescente hemos aumentado la tasa de fecundidad adolescente en ritmos muy importantes y sobre todo en los hogares más pobres y el aumento de la violencia y la exposición al trabajo infantil y esto además ha grabado claro aquí no hemos podido tener los datos desagregados actualizados pero seguro que lo vamos a tener a finales de noviembre cuando saquemos el panorama social porque la verdad es que las personas más afectadas son las mujeres indígenas los hombres indígenas sobre todo en sus ingresos por hora eso es lo que se calcula en este gráfico y esta situación se ha agravado fuertemente mujeres indígenas las grandes perdedoras los hombres indígenas también las mujeres afrodescendientes y obviamente los ganadores son los hombres no indígenas ni afrodescendientes y de lado derecho estamos mostrando cómo se presentaba digamos el panorama de la protección social o sea el decir uno el más pobre es el que menos acceso tiene a los sistemas de salud y algo que presentamos el sábado es justamente estas personas que no están afiliadas a un sistema de salud tienen que hacer un gasto de bolsillo muy alto el 60% de su ingreso en las familias más pobres muchas veces les va en sistemas de salud o en compra de medicamentos en tanto que los países de la OCDE es menos del 20% porque tienen un sistema de protección social mucho más alto ¿qué fue lo que pasó también en términos del rol que tuvo el gasto público que yo creo que sí fue muy importante aquí hicimos un comparativo de qué hubiera pasado con transferencias y sin transferencias monetarias y vemos que si no hubiera habido transferencias monetarias a los hogares más pobres la pobreza estaría hoy en torno a 230 millones de personas y la pobreza extrema en 98 millones gracias a las transferencias de 2020 tenemos una disminución que no es una panacera porque 209 millones de personas pobres sigue siendo un número altísimo y 78 millones de personas en la pobreza extrema entonces las transferencias sí fueron útiles tenemos la información país por país por si alguno quiere consultarla y el otro tema que también no deja de sorprender es que las remesas han jugado un papel central en apoyar la dinámica económica de la región lo preocupante es que las remesas no son porque los gobiernos no hayan hecho nada bien al contrario es porque la gente porque los hogares están siendo apoyados por los migrantes por sus poblaciones los pobres apoyando a los más pobres ese es en realidad el tema de las remesas así es que no tampoco que sea un tema para alegrarse pero no cabe duda que es un tema que ha jugado un papel importantísimo en algunos países vean ustedes República Dominicana verdad o sea los ingresos por remesas en 2021 con respecto a 2020 lo mismo sucede en Jamaica lo mismo sucede en México esto es obviamente todo es una tasa de variación y en el lado derecho pues vemos como esto el acumulado anual si nosotros vemos el caso de México para poner un ejemplo entre enero y junio pues ya recibió 23.618 millones de dólares en remesas seguramente al cierre del año pues va a ser por lo menos del doble verdad o incluso un poco más entonces vemos que sigue seguimos teniendo este gran tema del flujo de remesas y la otra cosa muy preocupante es la inseguridad alimentaria que se ha incrementado a niveles muy muy preocupantes este es un documento que presentó la FAO recientemente en donde se se muestra que América Latina tiene una incidencia de 8.6% de inseguridad alimentaria y el Caribe 16.1% el Caribe es la zona más preocupante la subregión más preocupante en nuestro caso y que nosotros obviamente el reporte divide entre incidencia de seguridad inseguridad grave e incidencia de inseguridad moderada y severa pero los números son muy impactantes sobre todo en el caso del Caribe nosotros obviamente estamos evaluando la doble yo diría el doble costo de la malnutrición que combina la obesidad con la desnutrición crónica y vemos como eso aumentando también en forma muy importante pasemos entonces rápidamente a las propuestas en donde nosotros hemos hecho una serie de propuestas pero yo quería dialogar con ustedes o contarles que lo que vemos en CEPAR es que hay un telón de fondo de largo plazo y que los países desarrollados están actuando y que debemos mirar lo que están haciendo porque lo que está haciendo Estados Unidos es contrario a la ortodoxia económica porque están poniendo sobre la mesa políticas fiscales y monetarias expansivas con cuantiosos recursos de largo alcance que seguramente van a tener impacto en la inflación o ya lo están teniendo pero no cabe duda que están actuando con heterodoxia económica y con nuevos enfoques para apoyar el mercado laboral el bienestar las políticas productivas ¿verdad? fortaleciendo sus propias políticas industriales estoy hablando de los desarrollados y están trabajando con orientaciones muy sectoriales con énfasis en sostenibilidad y mitigación del cambio climático pero sobre todo con políticas industriales metiéndole bastante inversión a la ciencia a la tecnología y a lograr mayor autosuficiencia nacional y regional en todos los ámbitos es decir la pandemia mostró la fragilidad de las cadenas globales de valor y muchas grandes empresas lo que quieren es acercar la producción de sus insumos a su geografía obviamente vemos cooperación en algunos temas ¿verdad? o al menos retóricamente hay cooperación pero enorme competencia económica y rivalidad geopolítica entre los países occidentales desarrollados y China eso aquí se está manifestando con mucha claridad el propio secretario general está llamando a que evitemos una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos lo dijo ayer lo dijo hoy así es de que hay un riesgo hay un riesgo de caer en esta problemática y claro el aumento de los compromisos fiscales de los países desarrollados pues ha dado lugar a debates y por supuesto también su deuda interna pues ha dado lugar a debates sobre el aumento de los impuestos en los países desarrollados a las personas y a las corporaciones entonces creemos que América Latina debería estar mirando esto y realmente también actuar con algún tipo de heterodoxia y no tanto acelerar el ajuste que eso es lo que está pasando ya en algunos países nueve recomendaciones que hacemos desde la CEPAL para pasar de la emergencia a la recuperación la producción conjunta y distribución equitativa de la vacuna eso es lo que yo presenté el sábado en CELAC y aquí les traigo una síntesis y una lámina siguiente extender el ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza por lo menos la duración de este año y posiblemente en algunos países al menos la mitad del próximo darle periodos de gracia más prolongados y subsidios incluso a las mil pymes es decir a las micro pequeñas y medianas empresas generar una canasta básica digital esto es fundamental para poder cubrir esta tremenda brecha de los 66 millones de hogares no conectados y una reforma profunda en educación y la formación como prioridad es decir ya no podemos volver a lo mismo a las escuelas de nuevo ¿a qué? o sea tenemos que revisar los métodos de aprendizaje los contenidos en fin creemos que hay que optar por políticas fiscales y monetarias expansivas y por cierto llamar a una solidaridad internacional en financiamiento en vacuna en cambio climático y nuestra región tiene que desarrollar planes de recuperación basados en inversión empleo y sostenibilidad ambiental y por cierto la construcción de pactos políticos y fiscales para una protección social universal progresiva y redistributiva no tenemos otra alternativa y creo que Chile que fue el mejor alumno de la época del consenso de Washington del neoliberalismo hoy está pasando esta dura prueba muy interesante de cómo sí se está armando discutiendo una nueva constitución con esta base de protección social universal y también con una profundidad en la protección del medio ambiente nosotros hicimos unos escenarios si no hubiera continuidad de emergencias habría 15 millones más de personas en pobreza extrema ¿verdad? entonces creemos que la continuidad de las transferencias es fundamental y aquí estamos mostrando que si no hay continuidad de transferencias tendríamos 220 millones de personas en pobreza si hubiera la continuidad incluso podríamos reducirla a 198 el 100% ¿verdad? si solamente dan el 50% que es donde estamos hoy los países están reduciendo sus transferencias al 50% bueno pues entonces dejaríamos la pobreza como está y la pobreza extrema se incrementaría a 82 millones sin que en su continuidad pues a 92,3 millones de personas entonces ya les hemos presentado esto anteriormente pero ahora tenemos un pasito adicional y es que creemos que la región debe contar con políticas de recuperación y ante un contexto que está desafiando la ortodoxia pues nosotros también deberíamos un poco hacer eso y hemos identificado los sectores que aquí presento y en los tres que están marcados ¿verdad? sentimos que hay sectores muy claves que promueven el cambio técnico generan empleos reducen la restricción externa y la huella ambiental y entonces hemos puesto números en la transición energética en los servicios básicos y en la industria manufacturera de la salud estamos trabajando en la electromovilidad en la inclusión digital en la restauración de ecosistemas terrestres y marinos en la economía circular y el turismo sostenible aquí hay un ejemplo si nosotros descarbonizamos la matriz eléctrica cuesta menos que mantenerla reduce las emisiones en un 30% y produce cerca de 7 millones de empleos aquí hay un caso concreto de qué sucede si logramos movernos del 12,7% al 39,5% lo que quiere decir aquí con integración y sin integración si cada país lo hace individualmente o si nos integramos en redes eléctricas más amplias es cierto que las emisiones bajan mucho más ¿verdad? con integración el costo es menor y desde luego creo que podemos avanzar más rápidamente hemos hecho también un ejercicio de inversión para universalizar los servicios públicos porque fíjense que tenemos todavía en la región 166 millones de personas sin agua potable gestionada de manera segura o sea tienen agua pero no necesariamente potable y 443 millones de personas sin saneamiento y en el lado de la electricidad 19 millones de personas sin acceso a la electricidad en nuestra región no puede ser y 77 millones de personas sin acceso a combustibles limpios para cocinar y entonces hemos calculado cuánto cuesta primero que nada cuánto costaría no pagar estas cuentas durante la pandemia porque esto es algo que los gobiernos nos pidieron calcular el costo es mínimo ¿verdad? en los quintiles uno y dos por supuesto en los más pobres si quisiéramos realmente cerrar esta brecha tendríamos que invertir en cada caso 1,3% del PIB anual para agua y saneamiento para electricidad y los nuevos empleos directos en el caso de agua y saneamiento es mucho 3,6 millones de empleos por año y en el caso de la electricidad medio millón y esto realmente ayudaría muchísimo claro que necesitamos alianzas público-privada ni duda cabe y también necesitamos complementariedad energética en la región que eso nos ha costado muchísimo y requisitos regulatorios certezas neutralidad tecnológica y reguladores públicos eficaces este es el plan que yo presenté el sábado es una súper recontrasíntesis pero nosotros presentamos un plan que tiene objetivos de corto plazo acelerar los procesos de vacunación eso es urgente y por supuesto los procesos de inoculación una cosa que lleguen las vacunas y otra cosa que le lleguen a las personas y en el mediano plazo pues estamos sí hablando de la generación de capacidades tecnológicas y productivas y asegurar la región tiene 650 millones de personas podríamos generar un mercado más estable de gran escala pero hay varias cosas que hay que hacer ¿verdad? para poder llegar a eso nosotros lo que le entregamos y lo ponemos a su disposición es un inventario de las vacunas y las investigaciones que se están haciendo en la región las capacidades de producción las empresas farmacéuticas cámaras y asociaciones qué sistemas de regulación tenemos qué flexibilidades en propiedad intelectual y quiénes son los patrocinadores primarios de ensayos clínicos y quienes participan en los sistemas de salud primaria las líneas de acción que presentamos son una muy importante y es mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio la acción tiene seis entidades regulatorias de nivel cuatro reconocidas a nivel internacional en México en Cuba en Brasil en Argentina y en Chile y creo que es el momento de poder y por cierto y en Colombia poder hacer una yo diría una estrategia una plataforma de reconocimiento regulatorio conjunto una plataforma regional de ensayos clínicos nuestra región se ha prestado ensayos clínicos ¿verdad? hemos participado en los ensayos clínicos pero no por eso hemos negociado mejor para obtener las vacunas y cómo lograr a corto plazo una compra de vacunas a nivel regional que se requiere en este caso además de COVAX que ha dejado mucho que desear ¿cuáles son las flexibilidades normativas que ya existen para acceder a la propiedad intelectual y cuáles son las que necesitamos ¿verdad? licencias por ejemplo temporales para acceder a la propiedad intelectual de la molécula X o Y y cómo desarrollar un mercado regional más estable de mediano plazo en las compras públicas fortaleciendo mecanismos regionales y subregionales y la línea de acción 7 se refiere a los sistemas de salud que yo por prudencia no lo presenté el sábado porque esta semana la OPS se está reuniendo para discutir esta línea de acción 7 y es muy importante que ellos también salgan fortalecidos de este proceso ¿por qué le damos tanta importancia a la industria farmacéutica? porque es un sector estratégico hombre para el desarrollo las grandes empresas farmacéuticas son las líderes del cambio tecnológico y en nuestra región solo representan el 8% respecto al 51% mundial entonces la región tiene un persistente déficit comercial en el sector farmacéutico las empresas transnacionales concentran los mercados se concentran en mercados muy oligopólicos ¿verdad? de medicamentos con patentes y con más desarrollo tecnológico y nuestras empresas nacionales realmente están más dedicadas a genéricos y a biosimilares falta mucha transparencia en los mercados ¿verdad? eso ya lo están viviendo ustedes de México mejor que yo y vemos que la farma contribuye a 1,2% del PIB y 0,8% del empleo es un sector que puede generar más productividad aquí lo vemos en cuatro países Argentina Brasil Colombia y México como si la industria farmacéutica puede ser un gran motor de productividad proporciona mejores salarios ¿verdad? tiene también ventas porcentaje de ventas al exterior claro que eso en el caso de la farmacéutica se reduce un poco porque no somos grandes exportadores las mujeres tienen mejores oportunidades de empleo en este sector y también el porcentaje de trabajadores más calificados en la industria farmacéutica es un poquito mayor fortalecer la capacidad recaudatoria no nos dejaremos de quitar de este punto ustedes lo saben que nosotros insistimos en que la capacidad recaudatoria es crucial para una sostenibilidad fiscal eliminando elevación tributaria insistimos consolidar el impuesto a la renta a las personas físicas a las corporaciones extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad impuestos a la economía digital ambiental y a la salud a los problemas de salud y revisar las regalías por la explotación de recursos no renovables ese es un tema central nos hemos metido muy a fondo comparando las regalías mineras en la región para ver qué empresas pagan son las mismas empresas y son los mismos recursos pero pagan distintas regalías respecto a cada país entonces creo que esto es importante que haya un sentido común en cómo vamos a lograr una regalía de explotación de recursos naturales más equilibradas hacia arriba y no hacia abajo no el race to the bottom clásico y las políticas en bloque creemos que nuestra región tiene que tener una posición regional respecto al impuesto mínimo a la renta corporativa esto es fundamental nosotros tenemos que argumentar con una tasa mínima más alta se está hablando en algunos casos del 5 del 10 nosotros tenemos que ir por la del 15 y ver cómo esto puede impactar la recaudación en nuestros países también es decir una redistribución más equitativa de esta recaudación de este impuesto mínimo a la renta corporativa que también debe de tener una derrama hacia nuestros países y desde luego los acuerdos multilaterales para trasladar estos beneficios y no solamente los costos nosotros pensamos aquí hacemos por supuesto nuestra clásica comparativa entre la OCDE y América Latina y el Caribe por supuesto en la renta estamos a la mitad de lo que la OCDE está en la propiedad por el estilo en donde sí somos mejores pues es en el IVA en el impuesto al valor agregado y por supuesto en las contribuciones sociales pues miren ustedes la gran diferencia y proponemos seis acciones para la parte financiera estamos sacando también un policy brief que con gusto lo puedo compartir lo distribuimos también el sábado aunque no hubo el tiempo para discutirlo donde estamos proponiendo seis cosas concretas que es ampliar y redistribuir la liquidez muy bien los derechos especiales de giro que ya están llegando a la región que nos van a ampliar la capacidad de los bancos centrales y tal pero hay derechos especiales de giro que los países desarrollados no están utilizando y por lo tanto ahí estamos nosotros insistiendo en que ellos también asignen estos derechos especiales de giro por la banca de desarrollo podría ser pero que realmente tengan una funcionalidad hacia los países en vías de desarrollo y la iniciativa FASE que es una iniciativa que propone Costa Rica que es un fondo para el alivio de las consecuencias económicas del COVID y que es un fondo de medio millón de dólares que tampoco se acaba el mundo pero sin condicionalidades y tanto para países de ingreso medio como los de ingreso bajo porque lo que está pasando hoy es que toda la parafernalia financiera se va hacia los países de ingreso bajo y a los de ingreso medio nos están dejando afuera y ahí el alivio de la deuda con el Caribe para nosotros sigue siendo un marcador fortalecer la cooperación mejorando la capacidad crediticia sobre todo de la banca las instituciones financieras regionales subregionales y nacionales jugaron un papel han jugado un papel muy importante la reforma institucional de la arquitectura mundial es urgente nosotros necesitamos ir hacia una por ejemplo una agencia de calificación de crediticia verdad estas famosas agentes tres tenemos en el mundo que son las que nos bajan la calificación nos sube la calificación hacen unos desastres que aumentan el costo del crédito y de los intereses y por lo tanto tener una agencia calificadora de riesgo a nivel multilateral pues es algo que ya está en cierta forma siendo discutida a nivel internacional ampliar la capa de herramientas de instrumentos innovadores por ejemplo las cláusulas de huracanes los bonos o de ese incluso cláusulas asociadas al PIB o cláusulas asociadas al comercio que aumentan la capacidad para pagar la deuda y fortalecer la posición de la región respecto a una medición más allá del PIB per cápita que eso es lo que todos los países están pidiendo y por último pues es esto necesitamos esta recuperación transformadora con énfasis en inversión en igualdad en sostenibilidad transformar el estado reestructurar los sistemas de educación y salud fortalecer los estados de bienestar ustedes van a hablar de eso ahora y me parece que es un gran tema para poder transitar esta sociedad del cuidado nosotros hacemos estas propuestas de corto plazo para que haya un puente entre la emergencia y la recuperación pero que debe de ser sin duda vinculada a políticas industriales y tecnológicas que insistimos con apoyo a sectores dinamizadores que le den este gran impulso a la economía con sostenibilidad e igualdad y la integración regional ¿verdad? creemos que este plan de autosuficiencia sanitaria es un paso para lograr una integración regional más allá de las divergencias ideológicas que las hay y reconocidas pero que debemos tener una visión pragmática para lograr una mayor autosuficiencia yo diría un mayor a ver si el comercio intrarregional está en 13% en nuestra región y en Europa está en 60 y en Asia está en 40 nosotros nos vendemos a nosotros mismos solo el 13% de lo que producimos no esto es lo que tenemos que aumentar los nuevos contratos sociales ¿verdad? esta la sociedad del bienestar o un estado de bienestar va a requerir que pensemos también claramente en este nuevo contrato social fiscal porque si no hay esta fiscalidad que acompañe no va a haber posibilidades de un nuevo contrato y el debate inclusivo que nos permita superar el déficit de solidaridad internacional muchísimas gracias pues esto es un poco mixto yo diría medio oscuro en algunos puntos pero bueno tratando de brindar esta visión global que creo que puede ser útil para iniciar sus debates sobre México muchas gracias muchísimas gracias Alicia Rolando no sé si quieras comentar algo no muchas gracias Leonardo reiterar lo que nos dijo Alicia ahora esta es una visión regional de hecho global que nos permite arrancar nuestras reflexiones sobre México desde una plataforma mucho más abarcante y diría yo que ambiciosa muchas gracias por la presentación de este magnífico trabajo de casi de ir más allá de la emergencia que nos está que nos está convocando Cepal y pues no podemos sino darle la bienvenida pues muchísimas gracias Alicia pues muchas gracias a todas y a todos les mando un abrazo muy afectuoso voy a continuar en la asamblea Pablo se queda con ustedes y trata porque este seminario dura dos días así es que a ver si puedo irme conectando a medida que vaya avanzando pero les mando un abrazo muy cariñoso y gracias por la invitación como siempre para mí estar en la UNAM mi alma mater siempre es un privilegio fíjense prefiero esto que a Biden para que o sea definitivamente que los que hemos estado adiós bueno les mando un abrazo muy cariñoso cuídense muchísimo muchas gracias Alicia gracias adiós tenemos 15 minutos antes de la siguiente mesa por si le pregunto a Rando Cordera por si alguien quiere hacer un diálogo o comentario tenemos a las 11 la siguiente mesa donde estará Estado y Bienestar Santiago Levi Clara Hushman Graciela Teber y la modera Eduardo Vega entonces hay propiamente 10-12 minutos para si hubiese algún comentario o alguna reflexión que origina esta conferencia inaugural entonces está abierto rumbo a las 11 que indicamos la siguiente mesa ya están muchos de los ponentes aquí ya están no sé Santiago Levi pero si está ya está aquí con nosotros Clara Hushman está Graciela Teruel y está Eduardo Vega entonces en cuanto autorice Rolando si Santiago Levi está presente podemos iniciar o podemos dejar estos 10 minutos para alguna reflexión de ustedes entonces falta Santiago Levi para iniciar a las 11 y para que responderemos la siguiente mesa entonces tenemos 10 minutos para alguna reflexión que ustedes quieran hacer o como diría de los partidos tenemos tiempo para hidratación este el doctor Levi informó que entrará a las 10 50 en 5 minutos entonces bueno hay 5 minutos de hidratación o pueden ustedes comentar para que ya Eduardo Vega tome la siguiente mesa entonces está abierta las dos opciones a reserva que nuestro coordinador autorice y diga pero bueno ahí está yo me despido porque tengo que ir a dar posesión a la facultad de ciencias muy buenos días buenos días Leonardo gracias por habernos acompañado buenos días gracias 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 bueno pues 5 minutos de hidratación y esperamos que llegue Santiago cierto así es muy bien señor director de hidratación y deshidratación 5 minutos para que todo el mundo vaya por su café o su vaso de agua ya son 4 paramos la jornada para hidratación estiramientos diría el otro un saludo un saludo Gracias. 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 Bueno, el proceso, el tiempo de hidratación se está agotando. No sé si ya está Santiago Levi, ayúdame, Nayar, sino Vanessa o Valeria, si ya está. Ya ingresó el doctor. Bueno, entonces, propiamente, entonces le corresponde al director de la Facultad de Economía que nos haga el favor de moderar esta mesa. Entonces, Eduardo Vega propiamente toma la moderación de esta mesa agradeciéndote, como siempre, todo el apoyo del PUED para que iniciemos este segundo mesa del seminario 10 años del PUED, 20 años del SUCCO. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy buenos días otra vez, compañeros, compañeros. La verdad que me da muchísimo gusto participar en esta ocasión, ni más ni menos que, como le decía hace un rato al propio Rolando Cordero, los efemérides importan muchísimo. Más aún cuando en esta ocasión estamos, pues, en presencia de una sesión tan importante como la de hoy, para empezar, como ya lo hicimos, el décimo cuarto diálogo nacional por un México social, que lleva el énfasis analítico, desarrollo y sociedad tras la pandemia. Y también se une a la celebración, yo lo diría así, de hecho, es una fiesta universitaria, el tener la ocasión de celebrar los 20 años consecutivos del seminario universitario de la cuestión social y los 10 años de creación del programa universitario de estudios del desarrollo en la propia UNAM. Bueno, quiero referir que el profesor emérito de la Facultad de Economía, Rolando Cordera, quien coordina este CUEF y quien ha sido el promotor académico, cultural y animador intelectual de estos esfuerzos, pues, merece no solo nuestro reconocimiento, sino también el agradecimiento, sino también el agradecimiento por reunirnos para intercambiar información, diagnósticos y propuestas para seguir debatiendo estos asuntos que tanto nos preocupan a todas y todos. Entonces, muchas felicidades al CUEF, al SUCS, al diálogo por un México social, muchas felicidades, Rolando, y de verdad que a todos los queridos colegas del CUEF, igualmente un gran abrazo. Tanto el Instituto de Investigaciones Económicas como la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía, por supuesto la propia facultad, nos unimos a esta celebración del CUEF y al diálogo nacional por un México social. Y en esta ocasión, para abrir, digamos, las mesas de trabajo después de la espléndida y abarcante presentación que nos hizo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, pues vamos a abordar un tema que ha sido consustancial al SUCS, al CUEF y al diálogo nacional por un México social, que es ni más ni menos el tema del estado del bienestar. En el sentido siguiente es más que pertinente. Como sabemos, México, nuestra realidad nacional, ha exhibido, no desde hace poco tiempo, sino ya lleva unas buenas tres décadas al menos, de un estancamiento productivo inocultable, de unas propensiones recesivas más recientes que fueron profundizadas de manera vertical por la pandemia COVID-19, y en la profunda recesión que nos encontramos apenas saliendo de la misma, pues evidentemente el tema del resguardo domiciliario, la paralización productiva inicial y la reactivación gradual de la economía nacional, va, si bien registrando algunas cifras menos desesperanzadoras, también es cierto que no ha logrado, pues, ocultar los niveles tan agobiantes de desigualdad social, los registros más actualizados de pobreza son también dramáticamente contundentes para, pues, la necesidad de una modificación sustancial de la política económica y de la política pública en general. Entonces, asuntos como la modificación de la política fiscal, pero también la reorganización deliberada de los mercados de trabajo, y por supuesto que los mecanismos de aseguramiento social son clave para pensar en la pertinencia y cómo debiera diseñarse una suerte de estado, del bienestar en México, para que dejara de ser solo un conjunto episodico de políticas asistencialistas, y se convirtiera genuinamente en una... ...a un plazo, es la aplicación de los economistas que nos preocupan, no solo por el crecimiento económico, sino también por el desarrollo con inclusión social y sustentabilidad ambiental, para tratar de, pues, trascender la recesión y... ...pero también para generar condiciones de desarrollo, que ese es el propósito de este diálogo por México social. Me da muchísimo gusto que en esta ocasión tengamos una extraordinaria mesa con tres intelectuales, tres personas que son expertas en cada uno de sus ámbitos de trabajo y de desarrollo profesional, son reconocidas las tres en México y afuera del país, y tal como está organizada la mesa en el programa, pues, inicio diciendo que le doy la bienvenida a Santiago Levy, muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros en esta mañana, también a Clara Hussitman, por supuesto, más que bienvenida, es de casa clara, es egresada de la Facultad de Economía y integrante del Consejo Académico del PUEF, y ahora diré más sobre sus notas biográficas, pero también le doy la más cordial bienvenida a Graciela Teuel para que participe con nosotros en esta mesa. Conforme les vaya dando la palabra, diré algo más de sus respectivas biografías académicas y profesionales públicas, pero quisiera señalar que, pues, esta mesa pretende justo poner de relieve los asuntos que ya se han referido para América Latina, el Caribe, el mundo entero, en nuestra conferencia inaugural, y sin más, si están de acuerdo, empezamos propiamente la mesa para, pues, entrar en materia. Quisiera, daré las notas biográficas uno por uno, una vez que les vaya a ceder la palabra, entonces diré la nota biográfica y por ese motivo empiezo primero con la de Santiago Levy. Seré muy breve porque queremos escucharles a ustedes, pero conviene también decir algo al respecto de sus recorridos profesionales. Santiago Levy es licenciado maestro y doctor en Economía por la Universidad de Boston y tiene estudios de doctorado por la Universidad de Cambridge. Actualmente se desempeña como investigador no residente del Instituto Brookings y es asesor senior del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es miembro académico del Instituto para la Nueva Economía Estructural de la Universidad de Beijing, miembro también del Consejo de la Alianza de la Política Económica de Nairobi y miembro del Consejo del Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento y la Economía de Montevideo. Se ha desempeñado fundamentalmente en temas relacionados con crecimiento económico y productividad, desarrollo, política social, estudios sobre la pobreza. Es el diseñador quien puso en vigor el programa Progresa Oportunidades y es conocedor, experto de estos asuntos. Les recomiendo su más reciente libro que de verdad queda para discutir muchas cosas de cara al presente y el futuro de México. Esfuerzos mal recompensados, la elusiva búsqueda de la prosperidad de México. Sin más, Santiago, agradeciéndote una vez más tu participación. Te doy la palabra, por favor. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti por esta introducción y me sumo a la felicitación que hiciste a los 20 años del Seminario Universitario de la Cuestión Social diciendo que han sido 20 años de contribuciones indispensables al debate nacional. El programa juega realmente un papel fundamental en el debate nacional y yo he tenido el privilegio durante todos estos 20 años de siempre ser recibido amablemente. Quisiera expresar particularmente un reconocimiento a Rolando que siempre ha sido más que amable, hospitalario, y me ha invitado al diálogo y he tenido oportunidad de compartir algunas de mis ideas en varias participaciones del seminario. Y también me he beneficiado de muchas de las publicaciones que ha hecho el programa. Así que felicidades a todos en el programa, felicidades, Rolando, y muchas gracias. Y con eso, si les parece, voy a tratar de compartir mi pantalla para compartir algunas ideas alrededor del tema del estado de bienestar. Básicamente lo que quiero hacer con ustedes en estos próximos 20 minutos es compartir un documento que elabore al inicio de la administración del presidente López Obrador con la intención de contribuir al desarrollo de la política pública en esta administración. Evidentemente no tuve éxito, pero igual creo que algunas de las ideas que están aquí pueden ser útiles. Entonces, sin más, sintetizo básicamente lo que voy a decir en los próximos 20 minutos. Voy a argumentar que la seguridad social en México es disfuncional, que no protege bien a los trabajadores contra riesgos, que el esfuerzo de redistribución es insuficiente y que al mismo tiempo fomenta la informalidad y castiga el crecimiento. Y voy a proponer muy rápidamente una visión integral para que se hagan reformas en materia de salud, guarderías, pensiones, protección contra el despido y en materia fiscal para ampliar la cobertura, para promover la formalidad del crecimiento, para que se fortalezca el esfuerzo redistributivo y se promueva la equidad de género y la evasión se combata. Entonces, un poquito de antecedentes muy brevemente. Esta es una caricatura de nuestro sistema de seguridad social. Voy a ignorar aquí todo el tema del apartado B y el I, pero en esta caricatura básicamente lo que tenemos es una seguridad social segmentada en donde hay un sistema contributivo que está constituido por el IMSS, que administra cinco formas de aseguramiento, por el Infonavit en materia de vivienda y por una serie de regulaciones que están en la lista del trabajo en materia de despidos, salarios mínimos. Todo esto está vinculado por el 123 de la Constitución, por la lista del trabajo, por eso lo pongo todo dentro del mismo cuadro, porque es un paquete completo de regulaciones que están vinculados por ley. Y luego, la seguridad social no contributiva es un conjunto disperso de programas que no tiene un marco jurídico propiamente armado, en donde en materia de salud se ofrecen servicios de salud a través del INSABI o el programa INS-Bienestar. Hay una serie de programas dispersos de guarderías que administra la Secretaría del Bienestar, los 10 estatales, la SEP, una serie de programas de pensiones para adultos mayores que administra el Gobierno Federal a los Estados y un conjunto de subsidios erráticos para la vivienda. Esta arquitectura segmentada está constituida alrededor de la noción de trabajo formal y trabajo informal, en donde los formales son los que están en la seguridad contributiva y los informales son los que están en la seguridad social no contributiva. Un punto central para el debate en México es que creo que ese lenguaje es incorrecto y que la noción de que hay trabajadores formales y trabajadores informales no empata con la evidencia empírica. En el panel de arriba les muestro datos de panel de datos en donde se hace seguimiento individual de trabajadores durante un año, entre el primer trimestre del 2018 y el primer trimestre del 2019, todo esto es pre-COVID, en donde con datos de la ENOE lo que se encuentra es que empiezo por la primera renglón, los trabajadores que eran formales en el primer trimestre del 2018, un año después esas mismas personas, insisto, esto es un panel, esas mismas personas, solo 79% seguían siendo formales, 15% habían pasado a la informalidad, 2% al desempleo, 4% salieron de la fuerza de trabajo. Si ven la diagonal principal lo que encuentran es que en un año más del 20% de los trabajadores cambian de estatus laboral, a veces son formales y a veces son informales. La parte de abajo hay datos de más largo plazo, esto es el panel que viene de los registros de la CONSAR en donde se hace seguimiento a 32 millones de trabajadores durante casi 20 años y lo que se encuentra es, si ven la diagonal la densidad de contribución es el lenguaje que utiliza la CONSAR para decir cuánto tiempo una persona está contribuyendo a su AFORE cuánto tiempo está en la formalidad. Y lo que pueden ver es que en los primeros 20% de densidad está más o menos el 40% de la PEA. El 40% de los trabajadores cotizan a la seguridad social hasta 20% del tiempo que están en la fuerza laboral. En el otro extremo hay un 23% de trabajadores que casi siempre están en la formalidad, entre 80% y el 100% del tiempo. Y luego hay un conjunto de trabajadores que cotizan 30, 40, 60% del tiempo que están trabajando y que realmente llamarles formales o informales es un poco arbitrario porque están mitad aquí y mitad allá. Un dato que no registro acá para no poner demasiados números en la lámina es que las estancias en la formalidad están altamente correlacionadas con el nivel de ingreso de los trabajadores. A mayor salario mayor estancia promedio en la formalidad a menor salario menor estancia promedio en la informalidad. Entonces, con esos datos y con ese diagnóstico en nuestro mercado laboral tenemos una arquitectura de seguridad social segmentada con un conjunto de programas no contributivos, un conjunto de programas contributivos y una fuerza de trabajo que está transitando entre estos dos sistemas de protección y los demás altos ingresos se pasan más tiempo en uno, los demás bajos incluso en el otro pero en el fondo todo el mundo transita de uno para el otro. ¿Qué tan bien funciona un sistema de seguridad social con esas características en un mercado laboral que tiene la dinámica del mexicano? Bueno, evidentemente un trabajador va a estar a veces atendido por el IMSS y a veces por el Insabi y hay evidencia empírica de estudios de panel de hechos por médicos en donde muestran que la efectividad de los tratamientos médicos se reduce porque no se puede dar seguimiento a las personas. Las personas que tienen diabetes tipo 2 por ejemplo a veces se atienden en el IMSS luego pasan al Insabi el procedimiento los protocolos se interrumpen y la gente se queda más enferma. También es cierto que la calidad del Insabi y la calidad del seguro social no es la misma y por lo tanto el tipo de padecimientos al cual yo tengo acceso para ser curado depende si en el momento en que me enfermé fui formal o informal y también si tengo un seguro de invalidez o un seguro de muerte o un seguro de trabajo depende de si cuando ocurrió el siniestro en ese momento estaba en la formalidad o estaba en la informalidad o para una mujer trabajadora si estaba en un subsidio de maternidad si estaba en la formalidad pero no lo tengo si estaba en la informalidad. Algo muy grave es que como estoy transitando entre la formalidad y la informalidad solamente estoy ahorrando para mi pensión de retiro mientras estoy en la formalidad y por lo tanto el ahorro solo ocurre durante parte del tiempo del trabajo y por último también solamente estoy protegido contra riesgo de desempleo ya sea por indemnizaciones por despido o por lo que sea cuando estoy en la formalidad entonces este es un sistema de protección social altamente errático y muy ineficaz porque la gente sí está protegida a veces y no está protegida ¿qué implica esto para los trabajadores jubilados? implica que como la gente está transitando entre la formalidad y la informalidad no va a acumular las semanas requeridas para poner derecho a una pensión me focalizo fundamentalmente en ley 97 la ley 97 dice que para que un trabajador tenga derecho a una pensión de retiro cuando se jubila tiene que cotizar 1250 semanas pero como la gente está entrando y saliendo de la formalidad la mayor parte de los trabajadores no van a alcanzar una pensión van a haber cotizado para su para su Afore pero al llegar a los 65 años les van a devolver su dinero y les van a pasar todo el riesgo de longevidad y como nuestro sistema de salud en el retiro es un sistema de reparto la mitad de los trabajadores que cotizan al IMSS cuando son activos al llegar al lado de retiro no van a tener derecho a que el IMSS los atienda profundamente injusto desde el punto de vista de que gente que cotizó a su salud durante su vida activa no tuvo derecho a los servicios de salud del IMSS cuando se jubiló ley 73 es menos grave porque los requisitos que impone ley 73 para alcanzar una pensión y de salud es menores que los que impone la ley 97 pero el problema fundamental es más allá de ley 93 o más allá de ley 97 el problema fundamental es que la ley está concebida conceptualizada como que si la formalidad es un estatus permanente de la gente cuando el mercado laboral muestra que eso no es así y lo que resulta es un sistema de pensiones fallido y un sistema de salud fallido podría abundar mucho más de los defectos de lo que implica toda esta situación implica lo mismo en materia de guarderías implica lo mismo en materia de riesgos de trabajo pero lo que quiero hacer ahora porque no tengo mucho tiempo es compartir con nosotros un objetivo de una seguridad social que fuera realmente universal que fuera mucho más eficaz y que fuera mucho más distributiva y en esta visión objetivo habría como tres elementos tres objetivos fundamentales primero tenemos que desvincular la protección social del estatus laboral de las personas tenemos que superar el 123 de la constitución en donde el estatus de asalariado es lo que da derecho a las protecciones asociadas a la ley federal del trabajo y a la ley del seguro social para transitar a una visión en donde el trabajador sea el que sea el trabajador trabajador doméstico trabajador del campo trabajador rural trabajador independiente trabajador por cuenta propia a veces asalariado a veces no tenga derecho a las mismas protecciones queremos mejorar la calidad y la cobertura y el impacto distributivo y al mismo tiempo promover la fortaleza del crecimiento entonces la idea sería tener un sistema único de salud para todo el apartado A ignoro aquí el B todo el apartado A con al menos la misma calidad con la que ofrece el IMSS asegurar que todos los trabajadores tengan una pensión de retiro no solamente los que cumplen las 1250 semanas mejorar la protección contra el despido a través de un seguro desempleo y ampliar la cobertura de las guarderías promover el empleo formal no voy a tener tiempo para entrar en detalle de cada dos componentes me voy a concentrar probablemente de los más importantes con énfasis particular en el caso de salud que a raíz de COVID ha tomado una urgencia particular entonces ¿qué es lo que se está pensando? se está pensando en un estado de bienestar que tenga por lo menos estos componentes salud una pensión de retiro básica o ciudadana como le quieran llamar una pensión de retiro complementaria un seguro de invalidez y vida riesgos de trabajo protección contra desempleo y guarderías y que las poblaciones sean dependiendo de qué tipo de riesgo se está cubriendo todos los ciudadanos en el caso de la salud y que la salud pase de ser un derecho de trabajo a ser un derecho del ciudadano lo mismo a una pensión de retiro que lo que es una pensión complementaria en un segundo pilar de un sistema si tenga que sea el derecho del trabajador pero ojo muy muy importante no del trabajador asalariado de cualquiera que trabaja los que trabajan en el campo en contratos de mediería los que trabajan en las casas de cualquiera que trabaja y aquí un poco la estructura de financiamiento en donde habría cambios importantes en la estructura de financiamiento con la idea de que fuera un sistema universal que agrega riesgos de toda la población a través de la tributación y mancomuna los riesgos y en materia de salud de forma muy importante donde la provisión sea pública pero que sea gratuito en el punto de entrega de los servicios a todos los que los requieren con esta visión muy amplia y los detalles están en el documento que hice mención muy al principio lo que se podría lograr es un sistema universalista incluyente que habría una expansión notable de los derechos sociales y que con excepción de los riesgos de trabajo que eso sí está asociado a las medidas de seguridad de la empresa con excepción de los riesgos de trabajo la protección contra la invalidez la muerte y el desempleo esté durante todo el tiempo que la gente es formal o informal se separaría financiamiento la función de aseguramiento voy a regresar sobre esto de quien provee el servicio deslindando las funciones esto representaría un aumento importante del gasto público y de la función reguladora del estado y se alcanzaría mucha más redistribución muy rápido un poquito de detalle en materia de salud en materia de la salud la propuesta es una transformación fundamental del IMSS el IMSS sería una institución aseguradora solamente que aseguraría los seguros de trabajo de invalidez y vida y la parte de guarderías pero toda la parte de salud del IMSS en mi propuesta se consolidaría en una cosa que se llamaría el Instituto Mexicano de Servicios de Salud como un organismo desconcentrado de la propia Secretaría de Salud en donde la Secretaría de Salud del Presupuesto de Egresos de la Federación recibiría recursos etiquetados para la provisión de servicios de salud que distribuiría con fórmulas capitadas entre el INSABI y el Instituto Mexicano de Servicios de Salud la única razón para tener dos organismos proveedores es que unos ya tienen apartado B en sus contratos laborales otros tienen apartado A se respetaría esa estructura y quién es dueño de la infraestructura pero la Secretaría de Salud sería el ente regulador el ente financiador y tendría todos los recursos para darle a todos los mexicanos servicios de salud con un gasto per cápita idéntico al que hoy realiza el IMSS se puede decir que eso es insuficiente y se pueden aumentar los montos sin ningún problema esto es más bien un tema de arquitectura más que los números cuantitativos qué implica una transformación de esta naturaleza en el documento que hacía alusión anteriormente tomando en consideración que al inicio de su mandato el presidente López Obrador no había mostrado un gran interés en materia de reforma fiscal yo hice una serie de propuestas no muy ambiciosas relativamente modestas que permitirían financiar la transformación en salud que estaba hablando anteriormente y una expansión en la capacidad de guarderías y una pensión ciudadana adicional que no entre aquí en detalles por razones de tiempo aproximadamente números pre-COVID el costo total de todo esto era inferior a dos puntos del PIB más o menos como un y medio punto del PIB insisto números pre-COVID quiero señalar ahora que eso es fácilmente acomodable hay suficientes huecos y suficientes problemas en la estructura tributaria tanto en el impuesto a la renta como en el impuesto al valor agregado como en diferentes impuestos que es no es tan complejo diseñar una reforma fiscal que fortalezca la progresividad del impuesto sobre la renta personal que mejore la capacidad de recaudación y que también aumente la capacidad recaudatoria del IVA y simplemente sin tocar las bases sin tocar las bases solamente cerrando lo que son los gastos fiscales que conforme a las propias publicaciones de la Secretaría de Hacienda sería muy fácilmente recaudar 1.4% del VIB haciendo algunas cosas sencillas en el impuesto a la renta de las personas físicas en el impuesto a la renta de las empresas y manteniendo los alimentos y las medicinas en tasa exenta pero cerrando los huecos que se tienen en la cadena intermedia lo cual ayudaría también a combatir toda la evasión y toda la informalidad asociada con el arbitraje que se hace entre los impuestos sobre la renta y los impuestos a las personas físicas y los regímenes especiales yo calculo que esto por el entidad mucho más que 1.4% del PIB yo simplemente me referí a 1.4% para utilizar las publicaciones de la propia Secretaría de Hacienda entonces quiero cerrar muy rápidamente y agradezco su atención primero sin duda estas propuestas se pueden mejorar se pueden considerar otros parámetros un gasto per cápita de salud un poquito más alta una expansión de guarderías mayor de la que yo estaba proponiendo diferentes parámetros para un seguro de desempleo pero el punto aquí es tener una visión muy amplia que no sigamos haciendo una reforma de salud sin pensar qué implica con la pensión o una reforma de pensión sin pensar qué implica con la salud en esta administración se hizo una reforma de salud al principio sin tener muy claro qué implicaba para las pensiones y posteriormente se hizo una reforma de pensiones sin tener muy claro qué implicaba para la salud entonces esta visión integral y cierro diciendo es difícil pensar en alguna dimensión de la política pública que sea más costosa para el país y que si abordamos juntos traería mayores beneficios yo creo que todos los obstáculos técnicos jurídicos y fiscales para tener una seguridad social universal son superables y que el esfuerzo que se requiere realmente no es muy grande excepto se requiere un esfuerzo político diferente y que ojalá se pueda con seminarios como el seminario de la cuestión social con esfuerzos como el que ha realizado Rolando durante estas dos décadas llevar a cabo algún diálogo que permita atrevernos a un México a pensar un México diferente un México en donde realmente todos podemos tener acceso a un estado de bienestar universal y mucho más eficaz que el que tenemos ahorita mil gracias Rolando por la invitación y gracias por escucharme Muchas gracias Santiago la verdad que ha sido una presentación no solo muy clara sino en el diagnóstico sino también en la propuesta agradezco también que de manera muy escrupulosa hayas ocupado 19 minutotes cosa que nos da margen para seguir avanzando muy bien yo solo sin tratar de hacer una editorial de tu presentación ni nada que se le parezca si quisiera insistir para quedarnos en la memoria ir acumulando estas anotaciones de diagnóstico y propuesta que lo que tú refieres como una suerte de ciudadanización de la política de seguridad social tendría que ser integral en este sentido último que lo refieres de salud y pensiones pero de manera muy señalada muy destacada tratando de hacer un redenseño completo para que el sistema sea único y universal de salud también nos dará para la mesa que sigue que ni más ni menos lleva por título la mesa que sigue después de esta el sistema universal de salud entonces muchas gracias Santiago ahora presento con muchísimo gusto a Tarajus Isman muy buenos días a la UNAM al instituto a este cuarto perdón décimo cuarto diálogo nacional y bueno debo decir que Clara es economista de la UNAM es presidenta fundadora de INCIDE social asociación civil integrante emérita del seminario de cultura mexicana igualmente es integrante por México hoy y también es parte del grupo nuevo curso de desarrollo de la UNAM fue presidenta del centro Tepoztlán Víctor Luis Urquidi de dos mil diecinueve dos mil veinte fue dentro de sus tareas públicas muy importantes hay que referir de manera obligada diría yo fue parte del proyecto de la constitución de la ciudad de México y por lo tanto diputada constituyente una vez que la ciudad adquiere de pleno derecho ese nuevo estatus y fue premio dos mil veinte al mérito derechos humanos que otorga el congreso de la ciudad de México desde mil novecientos noventa es integrante de la sociedad civil en defensa de la democracia el desarrollo social y los derechos humanos y también por supuesto es parte del consejo académico del programa sin más muchas gracias clara por estar con nosotros y te escuchamos con muchísima atención pues buenos días primero quiero agradecer a Rolando y a todos mis amigos del programa universitario de estudios del desarrollo el haberme invitado a participar en este importante evento celebratorio y felicitarlos por todo el trabajo que han venido desarrollando yo a diferencia un poco de Santiago quiero hablar del embrollo del malestar social en México en dos mil veintiuno y en esta exposición a veinte años del SUX y diez del PUED y ochenta en que empezamos a tratar de construir un estado de bienestar más que hacer propuestas quisiera hacer un recurrido a vuelo de pájaro de cómo hemos llegado al embrollo de servicios y programas sociales que tenemos actualmente en México esto desde la mirada de los modelos de regímenes de bienestar social que han sido definidos el propósito es mostrar la complejidad y la maraña en la que nos encontramos y ver si logramos a partir de nuestras propias y variadas experiencias encontrar el principio de la madeja y reconocer los enormes obstáculos que enfrentamos para avanzar en crear un estado de bienestar que realmente genere eso y no el malestar que padecemos esto es particularmente pertinente en un momento histórico de ruptura donde las formas de acceder a ser efectivos los derechos de salud educación seguridad social ingresos trabajo y protección laboral alimentación vivienda cuidados información están siendo profundamente modificados por la actual pandemia y por los imparables cambios tecnológicos de la cuarta y quinta revolución industrial particularmente pertinente para el tema son los cambios en la organización del trabajo en las modificaciones de los lugares y las relaciones y las condiciones de este en el tipo de ocupaciones que se están creando y las que van desapareciendo en la posibilidad que se abre ahora a través de las plataformas digitales para contratar trabajadores especializados en otros países y de manera importante en el persistente debilitamiento de las organizaciones de trabajadores las uniones y los sindicatos de trabajadores jugaron un papel fundamental en la formación de las coaliciones políticas que impulsaron las modalidades de estados de bienestar en el mundo en la fundación y evolución de los regímenes de bienestar conservadores liberales y socialdemócratas descritos por a los que recientemente se ha agregado el modelo mediterráneo se encuentran varias diferencias primero en los servicios sociales que incluyen en las formas en que estos se han ido incorporando en el tiempo y en el énfasis que ponen en cada uno de ellos segundo en las poblaciones que protegen o atienden y en la cobertura de las mismas tercero en el grado de participación que se permite a la protección y a la oferta privada de seguros y servicios sociales y cuarto en la existencia o no de prueba de medios o de contraprestaciones para ser merecedores de la protección yo diría que el régimen de bienestar más amplio apela a la creación de ciudadanía garantizando la efectiva realización de los derechos sociales para todos los habitantes de un país mediante el desarrollo de servicios públicos sociales de cobertura universal financiados con impuestos generales se busca que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos civiles y políticos con libertad sin estar sometidos a condiciones de apremio y necesidad contribuye a generar sentido de pertenencia identidad y valores compartidos incluye la participación de las personas en mecanismos diversos de diálogo social para definir prioridades cambios o adecuaciones en las prestaciones de los servicios sociales se ha constatado que el régimen que más se apega a ese modelo es el socialdemócrata practicado por los países del norte de Europa Suecia Dinamarca Noruega Finlandia y Holanda mismos que han alcanzado los índices más altos de desarrollo humano muestran los tasas más bajas de pobreza y también los niveles más bajos del Gini México cuenta con servicios sociales que son resultados de una mezcla de los diferentes modelos de estados de bienestar social desarrollados desde finales del siglo 19 la seguridad social y bueno Santiago acaba de hacer una exposición amplia de su complejidad pero nuestro país inicia en 1943 y se apega a un modelo conservador en el cual solamente algunos sectores de trabajadores fundamentalmente urbanos y sus familias son los que han tenido derecho de acceso históricamente se han incluido excluido a los trabajadores del campo a los trabajadores independientes autónomos y por cuenta propia así como a las personas que trabajan en condiciones de informalidad adicionalmente prevalecen varios sistemas de aseguramiento con prestaciones diferentes se financian principalmente con recursos provenientes de los empleadores los trabajadores y el estado de manera injusta las aportaciones del estado derivan de los impuestos generales una consecuencia del sistema de seguridad social vigente en nuestro país ha sido la segmentación de los servicios públicos de salud a partir de un desarrollo muy desigual entre la oferta para las personas protegidas por la seguridad social respecto de aquella que atiende a los que tradicionalmente llamamos población abierta a dicha segmentación contribuye una creciente oferta de seguros y servicios de salud privados de muy alto costo de creciente costo y otros de más reciente aparición proporcionados por las farmacias la segmentación de los servicios de salud provoca disparidades en vida o muerte o en años de duración de la vida entre la población atendida por un servicio u otro dejando además a cerca de 16 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud los obstáculos para lograr un acceso universal al derecho al nivel más alto de salud derivan del complejo sistema resultante por la diversidad de oferentes y coberturas además de la existencia de grupos de interés que impiden la necesaria y buscada transición hacia un sistema único y universal de salud el reducido presupuesto asignado al sector y el importante porcentaje que las familias tienen que poner de su bolsillo para sufragar este gasto está en la base del problema una experiencia positiva por su carácter de prestación universal para la población ha sido el programa de vacunación universal iniciado en la década de los ochentas con énfasis en la población de cinco años y menos que llegó a alcanzar coberturas del cien por ciento y logró la participación articulada de las distintas instituciones de salud federales estatales y municipales por su parte la prestación de servicios educativos al igual que el programa anterior se apega más a una tradición de tipo universalista cercana a los regímenes socialdemócratas se pretendió ofrecer acceso a la educación sin distinción de condición origen u ubicación bajo una estrategia de ir ampliando en el tiempo los niveles en que se ofrecen a toda la población empezando con el plan de once años para la educación primaria posteriormente se incluyó el nivel básico completo la educación preescolar la media superior y así sucesivamente sin embargo la envergadura de la tarea y la evolución demográfica del país fue permitiendo paulatinamente el desarrollo de una oferta de educación privada a la par que se fue deteriorando la buena calidad ofrecida por las escuelas públicas de este modo de pretender ser una oferta pública para toda la población que contribuyera a generar valores identidad y cohesión social devino en un sistema que profundiza la desigualdad y que se percibe como generador de estigmas hacia aquellas personas que se ven en la necesidad de acudir a las escuelas públicas en este ámbito son nuevamente los grupos de interés creados en torno a la prestación del servicio público de educación los gastos irregulares en que se hace incurrir a las familias para que sus hijos puedan estar en las escuelas públicas la falta de mantenimiento de la infraestructura y un proceso de descentralización poco plenado y menos exitoso los que han abonado a la pérdida de calidad y de confianza en la educación proporcionada por el Estado otro programa social que responde más a una tradición universalista es la pensión para el bienestar de las personas mayores que asigna una cantidad igual de dinero a todas las personas mayores de 65 años y se financia con recursos de los impuestos generales pero la preocupación es sobre su sostenibilidad futura que lo incluye como un riesgo de mediano plazo en el presupuesto público la importancia adquirida por las pensiones como componente del gasto social en nuestro país nos acerca a la experiencia y los riesgos que enfrentan los regímenes de bienestar de los países mediterráneos como Portugal Grecia Italia cuyo sistema de bienestar destina una cantidad importante del presupuesto al pago de pensiones en una nota del economista se destaca que para el 2022 el gobierno federal prevé un incremento de 6.2% en términos reales en el presupuesto destinado a pensiones y jubilaciones y de acuerdo a los criterios generales del proyecto de presupuesto de egresos de la federación del 2022 el rubro de pensiones y jubilaciones representa 22.3% del gasto programable proyectado ahora bien en la última década del siglo pasado la política social centrada en ampliar ampliar la disponibilidad y el acceso y la calidad de los servicios públicos sociales básicos con miras a alcanzar coberturas universales y que data de los años 40 del siglo pasado se sustituyó por programas de combate a la pobreza mediante transferencias monetarias condicionadas focalizadas hacia personas en pobreza o con algún tipo de vulnerabilidad este tipo de programas representan la expresión más pura de los regímenes sociales liberales se practican en los países anglosajones como Estados Unidos Gran Bretaña Australia donde florecieron en su tiempo las leyes de pobres el estado limita sus intervenciones sociales a los programas dirigidos a la población pobre a la que le exige prueba de medios y a veces contraprestaciones para ser incluidas en dichos programas aliente el desarrollo de empresas seguros y oferentes privados los programas contra la progresia mediante transferencias directas de dinero y el esquema de subrogación de servicios que floreció en las primeras dos décadas de este siglo en nuestro país resultan de esta visión de lo social desde el surgimiento de una política social centrada en el combate a la pobreza a mediados de los años 90 recuerdo que muchos cuestionamos el efecto que tendría la elaboración de listas o el altergamiento de tarjetas de pobres como un mecanismo que calificaría a las personas entre pobres y no pobres y representaría un estigma para las primeras con las consecuencias en términos de autoestima desvalorización y dependencia ahora bien vale recordar que en el periodo de transición entre el fallido intento de promover un régimen de bienestar social socialdemócrata en México a la adopción de un enfoque social neoliberal en los últimos 25 años del siglo XX se desarrollaron varios programas de combate a la pobreza y presa o a la marginalidad que tenían componentes más complejos y que buscaban cambiar las estructuras económicas y políticas que reproducían las condiciones de pobreza y desigualdad entendidas estas como problemas estructurales y no como carencias personales Coplamac el SAM y Pronasol fueron programas muy imaginativos que aprovechaban las infraestructuras y servicios sociales desarrollados en las décadas de mayor crecimiento de la economía mexicana a fin de modificar las condiciones que reproducían la pobreza particularmente en el medio rural incluían acciones para fortalecer las actividades económicas y el ingreso de las poblaciones servidas como hemos coincidido en varias ocasiones nuestro endeble régimen de bienestar o las políticas sociales que están en vigor son el resultado de una superposición de visiones de los gobernantes sobre las responsabilidades que corresponden al Estado en la creación de condiciones dignas de vida para la población como consecuencia de esta desarticulación y superposición de concepciones de la política social hay en el país personas y familias en condiciones de pobreza extrema que no son alcanzadas por programa social alguno como lo han puesto en evidencia los trabajos conjuntos del PUE y ECUIDE así como del CONEVAL y el INEGI en cambio otros concentran beneficios de varios servicios y programas públicas y otras más gozan de niveles altos de prestaciones en razón del régimen de seguridad social al que pertenece en un artículo reciente de Carlos Elizondo Mayer Serra dice mientras sube el gasto en pensiones el de educación se ve rezagado aumentando menos que la inflación los casi veinticinco millones de niños en educación básica pública tendrán asignados unos veintiún mil quinientos pesos de gasto público por estudiante las pensiones no contributivas le darán anualmente a sus diez millones de beneficiarios casi lo mismo por pensionado veintiún mil quinientos pesos en el caso de las pensiones del Issste el gasto anual es de doscientos veinticinco mil pesos y en los pensionados de Pemex CFE Luz y Fuerza del Centro Ferrocarriles Nacionales y las Fuerzas Armadas la pensión anual por persona es de casi de uno punto cinco millones de pesos como conclusión se puede decir que la política social en México poco contribuye a reducir las condiciones de pobreza desigualdad y exclusión que prevalecen en el país menos apoya el desarrollo de identidad cohesión social empatía solidaridad y construcción de ciudadanía social los receptores de los servicios y programas se consideran como beneficiarios y no como derechohabientes incluso los que son incluidos en los sistemas de seguridad social por lo tanto si desaparece algún programa que los beneficiaba como fue el caso de Progresa o si no son incluidos a pesar de que cumplen con los requisitos para participar o si son maltratados y dejan de recibir los beneficios por un tiempo prefieren guardar silencio temen organizarse pues consideran que es un favor personal el que están recibiendo del gobierno en turno y se llegaran a protestar corren el peligro de perder esos beneficios esto es consecuencia de la ausencia de una estrategia de largo plazo que trascienda los periodos presidenciales y tenga como objetivo el desarrollo de un régimen de bienestar social que permita ir ofreciendo de manera paulatina y sostenida servicios sociales universales cuya cobertura y aumento en calidad y pertinencia fuera avanzando en el tiempo y que además se completara con programas focalizados para reducir las brechas de bienestar que se presentan en el territorio y entre grupos de población México ha sido un país que ha aportado al mundo un gran número de experiencias de legislación instituciones políticas programas acciones y prácticas en materia social programas sociales probados y desarrollados incluso en otros países si bien los cambios en la manera de producir distribuir y consumir provocados por la pandemia y las políticas de distanciamiento y confinamiento social hacen prever que muchas actividades y conductas se modificarán que será necesario incorporar los nuevos riesgos sociales algo pasó perdón se fue mi computadora hay una riqueza de experiencias públicas sociales y comunitarias que se han puesto en práctica en nuestro país para enfrentar la pobreza la desigualdad y la exclusión es necesario reconocer la acumulación de conocimientos e información sobre las experiencias de programas sociales y sobre la evaluación de sus resultados particularmente desarrollada en las últimas décadas pero es necesario escuchar y hacer participar a la población y a sus organizaciones a los estudiosos en lo social antes de desechar o cambiar un programa social esa valiosa información y experiencia debe utilizarse para tomar decisiones sobre la política social post pandémica en el país muchas gracias muchísimas gracias clara de verdad de este recorrido de la historia institucional de la protección social no solo en México sino con algunos algunas referencias explícitas a otras experiencias europeas y de otros lugares nos da un marco de referencia más comprensivo y analítico importante para continuar con las reflexiones que esta mesa bien refieres que por supuesto asuntos ligados a la situación persistente de pobreza a las brechas que no ceden desigualdad a los continuos ciclos que propenden hacia la exclusión y también generan situaciones de informalidad económica pues todo ello no ha sido recogido de manera eficaz por lo que tú refieres como una política de protección social inadecuada con una perspectiva conservadora en el sentido de estar exclusiva o preferentemente a trabajadores urbanos y bajo régimen de contrato formal de empleo entonces tenemos más elementos para la discusión para las preguntas que ojalá vayan ya pensando quienes nos acompañan en esta mesa y hay una coincidencia obvia me parece en estas dos primeras presentaciones de nuestra mesa a propósito de la insistencia que también nos hace Clara Hutzerman acerca de lo que debiera ser un sistema único y universal de salud muchas gracias ahora le solicito muy atentamente a Graciela Teruel que nos presente su ponencia Graciela Teruel tiene una licenciatura en economía por parte del Instituto Tecnológico Autónoma de México el ITAM y posteriormente una maestría y doctorado en economía por la Universidad de California en Los Ángeles actualmente es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad Equide en la Universidad Iberoamericana fue consejera académica fundadora de Coneval 2006-2020 es integrante del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza co-directora de la encuesta nacional sobre niveles de vida de los hogares y desde el propio EGIDE de la Ibero coordina los esfuerzos de levantamiento de la ENCOVID-19 Graciela Teruel pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 es consejera de RINICIP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México Más que bienvenida a la UNAM muchísimas gracias por participar en esta mesa y en este décimo cuarto diálogo nacional con México Social te escuchamos con muchísimo gusto gracias muchas gracias buenos días a todos voy a comenzar agradeciéndole a Rolando Cordero la invitación para estar aquí es para mí realmente un honor compartir con mis amigos panelistas yo vengo a hablar de un tema un poco distinto aunque relacionado con lo que se ha tocado anteriormente y básicamente voy a presentar resultados de un estudio que hemos estado llevando a cabo desde el EQUIDE en la Universidad Iberoamericana cuando soltó la pandemia en abril del año pasado nos dimos a la tarea de recabar información a través de encuestas telefóricas primero lo hacíamos mes a mes y posteriormente a partir de agosto del año pasado lo hacemos cada dos meses y la intención es básicamente documentar cuáles han sido los impactos principales de esta pandemia en el bienestar de la población enfocándonos en cuatro grandes temas el tema de empleo el tema de ingresos acceso a la alimentación y la salud mental de las personas entonces básicamente voy a presentar resultados de esta encuesta que la hemos denominado la INCOVID-19 aunque muchos de los resultados que nosotros tenemos aquí se confirman con encuestas provenientes del INEGI sobre todo entonces voy a compartir pantalla ¿ahí la están viendo? sí bueno sí se ve perfecto pues he titulado justamente esta presentación el estado de salud del estado de bienestar que la pandemia hizo evidente la pandemia evidenció y bueno vamos a uy ahí está voy a empezar por todo lo que tiene que ver con el tema de salud que hemos que hemos encontrado cuál es esta radiografía del estado de bienestar que la pandemia nos ha evidenciado nos ha dejado en medio de esta de la mayor crisis sanitaria que hemos tenido en la historia moderna en México solo uno de cuatro mexicanos recurrió a las instituciones públicas de salud la pregunta decía algo así como ¿en qué tipo de servicio médico se atendió principalmente debido a los síntomas de COVID-19 y esto es para todas las personas que dijeron haber presentado algún síntoma de COVID-19 24% dice haberse atendido en un hospital o centro de salud público 17% en un hospital o clínica privada 44% con un médico particular 6% en un consultorio o farmacia y 10% no se atendió u otro entonces de las personas que tuvieron algún síntoma solo 24% decidieron atenderse en un centro o hospital de salud pública qué pasa cuando vemos esta misma distribución de esta misma pregunta pero dividido por estratos socioeconómicos el estrato socioeconómico bajo que es este amarillito de aquí luego tenemos el medio y del lado derecha tenemos el estrato alto y ahí vemos aquí teníamos aproximadamente uno de cada cuatro asistió a un centro de salud público en el estrato socioeconómico bajo es uno de cada cinco entonces empeora cuando nos enfocamos en los más pobres de los pobres ni siquiera los pobres están acudiendo a los sistemas de salud público vamos a ver aquí qué pasó y esto tiene que ver con justamente el gasto de bolsillo que ya hacía referencia Alicia Bárcena en su presentación a nivel regional vamos a ver aquí qué está pasando en el caso de México que todavía la situación es peor y es el gasto en COVID-19 como porcentaje del ingreso anual de los hogares del ingreso total que tenían los hogares en un año y aquí lo estamos dividiendo también por estratos el estrato bajo socioeconómico bajo que es el de la izquierda el medio es en el medio y el alto es el de la derecha y aquí tenemos creo yo dos resultados muy importantes que resaltar el primero tiene que ver con que para los estratos económicos bajos el 42% de los hogares de menos recursos gastaron 10% o más de su ingreso anal del hogar para atender la situación relacionada con el COVID-19 en sus hogares entonces más de 10% de su ingreso pero cuando lo vemos por ejemplo aquí distribuido en los que gastaron entre 10 y 50% más que es el amarillito el naranjita es entre el 50% y el 100% de sus ingresos y el marrón o el más fuerte es más del 100% de sus ingresos tenemos como porcentaje de la población en ingresos bajos que el 16% de estos hogares gastaron más del 50% de sus ingresos totales para hacerle frente a estos gastos catastróficos de salud y cuando vemos en estratos medios esta cifra asciende al 26% obviamente hay una diferencia muy grande con lo que se observa en los estratos socioeconómicos altos siendo los más pobres como siempre los que llevan un golpe mucho mucho más duro ¿qué nos está diciendo esta radiografía justamente de este actual sistema de protección social en México de cómo está la distribución de los recursos de salud en este país? Otro de los temas que tiene que ver también con la salud y que nos llamó mucho la atención y esto fue hacia mediados del año pasado es todo lo que tiene que ver con este sistema de vacunación regular del que ya evaluaba Clara hace un momento nosotros preguntamos hacia julio del año pasado de manera exploratoria en hogares con niños y niñas entre 0 y 3 años de edad si les habían continuado aplicando las vacunas este sistema de vacunación regular 40% de los hogares reportaron haber dejado de vacunar a los niños durante la contingencia o haberles aplicado solo algunas de las vacunas y esto empeora obviamente en los estratos socioeconómicos más bajos en el E, D y E donde sube aproximadamente a 42% en términos de atención a otros padecimientos que no tenían que ver con COVID sobre todo aquellos relacionados con la atención de enfermedades cardiovasculares por ejemplo el 12% de los hogares en octubre y luego el 10% en diciembre dijeron que habían dejado de recibir atención médica para esta enfermedad que no era relacionada con el COVID 40% de las personas que dejaron de recibir este tipo de atención lo dejaron de hacer porque se dejó de proporcionar el servicio 34% lo hicieron por miedo al contagio y 13% por una reprogramación entonces esto nada más señalar que va a tener consecuencias importantes en términos de la salud de los mexicanos sobre todo de la salud de los mexicanos que están enfermos en términos de que hemos visto hacia ahora en relación al sector salud los mexicanos tienen poca fe en su sistema de salud pública cuando tienen necesidad de usarlo o cuando tuvieron necesidad de usarlo durante esta pandemia prefirieron en su mayoría usar servicios de salud privados esto es todavía más grave en los niveles socioeconómicos bajos los pobres no están siendo protegidos no cuentan con un sistema de salud como el que requieren que nos dice esta radiografía entonces que el estado de bienestar no protege a sus ciudadanos y mucho menos a los que más lo requieren qué pasó en esta pandemia con relación a los temas de empleo y los temas de ingresos bueno esto ya es muy muy sabido ya este Alicia habló de él pero nosotros con una definición mucho más amplia que la oficial encontramos tasas de desocupación que incluían también a los descansados y a los que no podían salir a buscar empleo altísimas que se iban por ahí de mayo del año pasado hasta el 15.5% que equivalía a más de 8 millones de personas desempleadas 8.5 millones de personas desempleadas y hemos visto una ligera recuperación a lo largo del año pasado y sobre todo hacia este año sin embargo cuando hacemos esta distinción entre el sector formal e informal como ya lo decía o lo mencionaba también Alicia pues obviamente el sector que más sufrió esta desocupación fue el sector informal yéndose a tasas altísimas de 18.7% hacia principios de la pandemia del año pasado y se ha ido recuperando también a lo largo de los meses ¿qué ha pasado con la recuperación de los ingresos? esta recuperación de los ingresos no se ha dado con la misma rapidez con la que se ha dado la recuperación en los empleos aquí tenemos cuál fue el cambio reportado en los ingresos de los hogares según la MAE también de abril del 2020 hacia abril del 2021 o sea justo a un año de la pandemia tenemos aquí dividido en los estratos económicos bajos medios y altos tenemos que en los estratos bajos el 55% de la población es estratos percibió un cambio en el ingreso mucho mucho menor comparado con lo que tenían antes de la pandemia 50% en los estratos medios y 39% en los estratos altos otra vez pegándole de forma mucho más fuerte a los pobres a los niveles económicos bajos y aquí vemos cómo ha sido la recuperación en este año durante todo un año del empleo o de la fuente de ingresos tenemos en los paneles moraditos que tenemos aquí que todavía sin recuperación en los estratos bajos 44% de la población en los estratos medios 39% de la población sin recuperación y en los altos 37% de la recuperación a un año de la pandemia todavía vemos que estamos lejos de encontrarnos en los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia y lo que tiene que ver con la seguridad alimentar aquí vemos que los niveles de seguridad alimentaria según la Ensanud eran aproximadamente 45% de la población tenía acceso a un sistema adecuado de alimentación nutritiva antes de la pandemia esto fue cayendo la seguridad alimentaria fue cayendo a lo largo de los meses y esta es una de las ventajas que tenemos de tener este monitoreo a diferencia de lo que nos dicen encuestas como la ENIG o otras encuestas que levantan información una vez al año aquí vamos viendo justamente que los promedios coinciden pero vamos viendo justamente esta transición donde y cuando fue el momento más álgido de la pandemia en términos de hambre en México fue disminuyendo hacia julio del año pasado que fue el nivel más bajo que tenemos de seguridad alimentaria luego fue recuperándose poco a poco en mayo de este año tenemos aproximadamente el 32% todavía lejos de lo que teníamos antes de la pandemia pero aquí lo más preocupante y que yo quisiera resaltar es que ha pasado con la inseguridad alimentaria la inseguridad leve tiene que ver con esta preocupación que tienen los hogares por no acceder a alimentos la moderada la que tiene que ver con falta de la calidad de los alimentos que tienen y la severa es la que tiene que ver con hambre cuando las personas ya no acceden a la cantidad de alimentos que necesitan fíjense bien qué pasó aquí con la inseguridad severa que es esta que tiene que ver con el hambre fue aumentando paulatinamente a lo largo de todos los meses hasta llegar a 17% en marzo de este año y se recupera ligeramente hace mayo de este año pero esta habla de profundas consecuencias secuelas importantes en el crecimiento de sobre todo de los niños y en la salud de los adultos mayores que están teniendo problemas de alimentación qué pasa cuando vemos justamente cómo se distribuye esta inseguridad alimentaria a lo largo de los estratos socioeconómicos pues otra vez quiénes son los que más pierden los de estratos socioeconómicos bajos los más pobres que tienen menor seguridad alimentaria y mayor inseguridad alimentaria moderada y severa bueno pues entonces podemos decir aquí bueno qué hizo el gobierno en términos de política social para ayudar a esta población y aquí tenemos el porcentaje de hogares que reportan recibir algún programa social alguna ayuda del gobierno y esto a lo largo de todo el año pasado y de este año hemos visto que primer resultado básicamente pues la política social no ha cambiado mucho siguió no se adecuó especialmente para atender las necesidades de la pandemia siguió más o menos igual aquí también lo tenemos dividido por estratos socioeconómicos tenemos el AB el que está a la derecha que es el estratos económico más alto y el más bajo a medida que lo volvemos al lado izquierdo hasta llegar al E que es el estratos económico más bajo y aquí tenemos dos resultados que yo creo que son muy importantes primero esta política social basada en este supuesto esquema universalista tiene dos resultados importantes uno es que está beneficiando a 25% de la población que no lo necesita vean el sector AB ahí hay 25% de esa población que está recibiendo beneficios y que no los necesita primer resultado y segundo es que todavía inclusive incluyendo más bien a todo este sector de la población que es el más pobre el sector D el sector E la mitad de esa población más pobre no está recibiendo nada entonces este supuesto esquema universalista está dejando fuera a los más pobres de los pobres y entonces ¿qué está haciendo la población? ¿cómo le está haciendo frente a esta crisis y básicamente lo que encontramos a lo largo de todos los meses y esto es bien consistente y va empeorando de hecho a lo largo de los meses es que este sistema de protección social que están teniendo estas familias es con sus vínculos sociales y sus vínculos familiares son mecanismos informales de apoyo veamos por ejemplo el porcentaje de la población que dejó de pagar deudas en mayo empezó por ahí del 19% y fue aumentando a lo largo de los meses hasta llegar a 31% por ahí de diciembre del año pasado y se ha ido recuperando poco a poco 25% todavía en mayo de este año gente que dejó de pagar renta o servicios inició también en 19% y llegó hasta casi 30% hacia finales del año pasado pedir prestado a familiares o amigos vean cómo ha aumentado terriblemente a lo largo de los meses empezó en 26% en mayo del año pasado llegando casi a 50% a principios de este año empeñar o vender bienes también de 15% hasta 29% en marzo de este año pedir prestado a bancos o prestamistas mucho menor porque no todo mundo tiene acceso a bancos de 5% hasta 16% de este año dejar de adquirir medicamentos o servicios de salud de 9% a 16% entonces estos son los mecanismos informales que están teniendo a los que están teniendo que recurrir las familias justamente por estas faltas de apoyo y que al final están poniendo en riesgo el patrimonio de la población sobre todo a mediano y a largo plazo no todo son historias malas aquí hay una historia que diría yo es una buena noticia y a pesar de lo anterior tenemos estos logros importantes que tienen que ver con la vacunación del COVID-19 aquí vemos justamente hasta agosto de este año que es información muy reciente 6 de cada 10 mexicanos ya tenía por lo menos una vacuna contra el COVID-19 6 de cada 10 mexicanos y obviamente cuando lo desagregamos aquí por edad vemos que es mucho más alta la tasa de vacunación en los adultos mayores y va disminuyendo conforme vamos bajando de edad hasta llegar al 18-29 años que anda por ahí del 21% sin embargo bueno esto esto porque es importante creo que la buena noticia viene por el lado de que hemos demostrado como país que tenemos esta capacidad institucional y financiera para desplegar esfuerzos importantes para de gran envergadura y que pueden llegar a un gran porcentaje de la población y los puede beneficiar entonces en ese sentido pues esta es es una gran noticia sin embargo otro de los resultados más importantes que hemos obtenido aquí a través del en COVID es todo lo que tiene que está relacionado con el tema de salud mental aquí encontramos y es algo que hemos encontrado a lo largo de todos los meses y que no no ha no ha mejorado de hecho es justamente lo que tiene que ver con los síntomas severos de ansiedad esta primer gráfica que les presento son síntomas severos de ansiedad y anda por ahí de uno de cada tres mexicanos ha presentado síntomas severos de ansiedad a lo largo de todos estos meses son mucho más altos los niveles que presentan las mujeres tenemos aquí por ejemplo en la última medición 34% contra 22% de los hombres cuando vemos síntomas de depresión ya no de ansiedad sino de depresión con el CSD7 aquí vemos que también están altísimos empezaron en 28% habían ligeramente recuperado y vuelven a estar hacia finales de diciembre en 28% cuando lo vemos cómo se distribuye esto a lo largo de la distribución del ingreso vemos que es mucho más alto para los niveles económicos bajos ellos son los que están sufriendo estos síntomas de salud mental mucho más prevalentes mucho más altos comparado con el resto de la población seguramente porque están teniendo mayores problemas de ingreso mayores problemas de acceso a la alimentación mayores problemas con el empleo aquí ya nada más para terminar cuál es esta radiografía del estado de bienestar que nos deja la pandemia los problemas del estado de bienestar en México son realmente estructurales como ya hemos venido diciendo a lo largo de este conversatorio la pandemia sólo vino a demostrar algunas de sus facetas más preocupantes como la baja capacidad del estado para atender a la población y sobre todo a la población que más lo necesita a la población más pobre las acciones de política importan y aún más en un contexto donde los recursos son limitados no responder a la crisis puede tener consecuencias muy muy graves consecuencias de mediano y de largo plazo sobre todo entre los más pobres como justamente vimos el tema de estas secuelas en términos de poner en riesgo el patrimonio de la población por no tener recursos para hacerle frente a las necesidades más básicas finalmente la pandemia ha recrudecido la necesidad de proveer servicios que tradicionalmente se ofrecen de manera muy limitada como es todo lo que tiene que ver con la salud mental con la educación socioemocional y la atención a la salud mental creo que vamos a necesitar servicios mucho más amplios llegando a muchos lugares para poder atender esta nueva epidemia de salud que se nos presenta en México y ya nada más agradecer a todos los investigadores de la equidad que han participado en este en este proyecto y también a la sociedad que tenemos clave con UNICEF y a la división de investigación de posgrados de la universidad iberoamericana por el apoyo que hemos recibido y a cuantos quien se ha encargado de toda la palla de toda la parte perdón de el diseño muestral y la elaboración de ponderadores de este proyecto muchas gracias muchas gracias a ti Graciela la verdad que es muy importante para esta mesa y para el diálogo nacional que estamos iniciando esta mañana la que el que hayas presentado los resultados de la encuesta en COVID-19 que desde aquí desde la Ibero están desarrollando ustedes tú bien dijiste nos ofreces de manera nítida muy de manera de manera que encontramos cuáles son sus líos y yo puntualizaría cuatro preocupaciones que me parecen centrales de lo que nos has dicho en estos momentos el primero son las consecuencias obvias derivadas de la propia pandemia COVID para toda la sociedad pero específicamente para las familias y las personas con menores ingresos y en situación de pobreza por supuesto también el otro tema importantísimo muy preocupante es la no vacunación de las niñas y niños que están en la edad de cero a tres años que puede tener como tú dices secuelas graves conforme avancen en sus edades y sus diferentes desempeños debido a esa omisión de vacunas diferentes a la de COVID y el otro tema también más que atendible es la inseguridad alimentaria que también refieres se focaliza de manera más centrada en los ingresos bajos y muy bajos y con esta inseguridad alimentaria pues también vienen secuelas igualmente graves de salud educación desempeño laboral y todas las consecuencias adversas que uno puede tener asociadas a en el caso extremo al hambre como tú refieres pues el endeudamiento grave en el cual están ocurriendo para sortear esta gravísima situación en la que se encuentran las personas con mayores urgencias económicas pues igualmente tiene que ser otro elemento para rediscutir el imprescindible estado de bienestar que ojalá no tarde mucho más en la agenda nacional de discutirse diseñarse de manera adecuada y ponerse en vigor muchísimas gracias Graciela y pues tenemos entre 12 y 15 minutos antes de que hagamos un receso de poquitos minutos para dar pie a la siguiente mesa para 12 o 15 minutos de preguntas por parte de ustedes y respuestas de las y el panelista así es que por favor si levantan su mano para que les podamos identificar si me auxilian también entre ustedes mismos por favor ya está Daniel Dulce Eduardo mil gracias felicidades yo ya escribí mis preguntas adelante ahí está no sé si han tenido oportunidad magistral Santiago no hay político al que no le sirva se encharó la de plata la transformación real a una seguridad universal universal a toda ciudadana y ciudadana han considerado ustedes como equipo los beneficios ecosistémicos a la salud evidente de entornos con agua y biodiversidad sana o puesta de otra manera que ahorros estimarían ustedes en seguridad pública sin enfermedades derivadas de entornos no sanos y felicidades de nuevo Santiago igual que a Graciela ojalá que lo presente en la mañanera Santiago podrías ¿Quieres que comente ahora Eduardo o después? Sí por favor adelante Muchas gracias Daniel por tu pregunta y por tu intervención la verdad es que yo no he pensado seguramente otras personas sí en las implicaciones de una mejor salud pública en temas de acceso a agua biodiversidad etcétera lo que sí está claro lo que sí está claro es que los costos de tener un sistema segmentado son muy altos y si tuviéramos un sistema realmente nacional no hablé aquí del apartado B pero casi todo lo que dije se extiende al apartado B si tuviésemos totalmente integrados los servicios de salud de lo que hoy es ISTE, IMSS y el INSABI en un sistema nacional de salud los gastos de administración serían mucho menos de los que serían hoy en día se podría fortalecer la medicina preventiva de manera muy sustantiva podría haber un expediente electrónico único para todos los ciudadanos los ciudadanos podrían ir a la clínica que le queda más cerca se optimiza el uso de la infraestructura médica se optimizan muchas dimensiones un dato muy rápido y aquí concluyo casi perdón sí nomás si puedes añadir barrios en tu descripción perdón Santiago barrios barrios la unidad de barrio las clínicas están distribuidas las del INSS de la Secretaría de Salud y del ISTE de los estados están distribuidas donde ya están entonces lo que uno puede hacer es optimizar el punto a donde van los ciudadanos porque los protocolos de atención serían exactamente los mismos el cuadro de medicamentos los mismos entonces un ciudadano sería indiferente y hasta los tiempos de traslado serían menores o sea hay unas ganancias inmensas que son muy difíciles de cuantificar pero que están ahí deberían de estar como parte esencial de todos los municipios sí bueno hay un problema en que la infraestructura no está igualmente distribuida hoy en día en el territorio nacional pero dentro de la propuesta que yo había hecho al principio de la administración había también la idea de crear un fondo para que se igualara la distribución de infraestructura a través del territorio nacional mismo que se podría lograr en un periodo como de 4 o 5 años si es que se da tú la autoridad eso era parte de la propuesta para que tuviesas más o menos homogénea la distribución territorial de la infraestructura y puedes crear barrios sanos incluyendo agua biodiversidad y salud y a Graciela perdón que monopolice pero no había otras preguntas me encantaría saber cómo qué difusión ha tenido tu pues estrujante revelación y qué tanta difusión y desde luego que te invite el señor presidente a que escuche él esto y todos los demás sería buena mañanera gracias ya no lo interrumpo no gracias Daniel este es un proyecto que llevamos a cabo en la universidad iberoamericana con apoyo de UNICEF UNICEF nos ha ayudado nos ha ayudado muchísimo a darle difusión a los resultados de este proyecto hemos hecho conferencias de prensa hemos hecho en conjunto con el PUED de hecho hemos trabajado en brevarios de política para bueno que hemos difundido en las páginas web y en seminarios también académicos básicamente Muy bien muchísimas gracias por las preguntas y respuestas Rosa María Rubalcaba por favor si presentas las preguntas o la pregunta que tengas Bueno muchas gracias felicidades al PUED por la celebración al SUC y gracias a quienes presentaron sus ponencias dos observaciones una en relación a lo último que acaba de decir Santiago cuando uno desciende a hacer estudios casi de tipo etnográfico lleva sorpresas que creo que no son suficientemente conocidas y tienen que ver con las propuestas que se están haciendo para tener un sistema verdaderamente integrado en el municipio de Tierra Blanca en el estado de Guanajuato una madre con un niño con cáncer que tenía el hospital de Querétaro a media hora como ella está en Guanajuato en Tierra Blanca tenía que llevar al niño al hospital de la capital en la ciudad de Guanajuato durante cuatro horas y media porque es una carretera muy curvosa entonces eso es increíble es imposible entonces ahí pues estamos en unas divisiones político-administrativas que en mucho impiden parte de esa racionalidad que Santiago propone y la otra y yo no sé siempre me quedo con una enorme curiosidad cuando se presenta de manera tan clara lo que sería necesario que en este caso tanto Santiago como Mario Luis Fuentes y no sé si alguien más que se me escape y pida disculpas conocen a fondo el Instituto Mexicano del Seguro Social los que estudiamos actuaría en nuestra UNAM hace ya bastante tiempo supimos que el diseño actuarial el día que se anunció en 1943 la creación del seguro se vino a pique porque el presidente anunció que era para los trabajadores y sus familias y los actuarios no habían considerado a las familias en sus previsiones actuariales entonces yo creo que aquí yo no sé Clarita lo mencionaba el papel de las organizaciones de los trabajadores de los sindicatos yo no sé si el sindicato mismo de trabajadores del seguro social ha sido o no el principal impedimento para que pueda hacerse un proyecto como el que presenta Santiago muchas gracias la palabra para después recogemos la punta de Provencio por favor gracias Eduardo es un punto que va dirigido en particular a Santiago Levy gracias por las exposiciones de las dos ponentes y de Santiago y es la referencia al cálculo que él hacía hace ya casi tres años ¿no? sobre el incremento del financiamiento a través de impuestos generales y como nos lo recordó ahora él planteaba que para las necesidades de salud el requerimiento adicional andaba en alrededor de un punto y medio por ciento del PIB si no me equivoco pero la la situación paradójica es que ese incremento de uno punto y medio del PIB en ingresos tributarios efectivamente se dio en dos mil diecinueve dos mil veinte y si uno ve para dos mil veintiuno el incremento en tributarios principalmente a partir de una parte con ISR medio punto porcentual del PIB otra con IVA y el adicional de otros ya ya se dio y sin embargo el sistema en conjunto no se fortaleció para dos mil veintidós se está previendo un incremento de gasto en salud es cierto con las mismas asimetrías del sistema como está en la actualidad porque el incremento es principalmente para población asegurada y para el programa de vacunas hay que decirlo el punto entonces y aquí está la pregunta para Santiago es este que ahora que si no considera que ahora el problema se complica un poco más porque el incremento en la tributación ya se dio y sin embargo los mecanismos de financiamiento de un sistema de salud como él lo dibuja pues siguen con las mismas asimetrías y desigualdades entre población asegurada y no asegurada este es el punto gracias muy bien entonces si escuchamos las respuestas tanto para Rosa María Rubalcaba como para Enrique Provencio yo les pediría que en la medida que lo consideren adecuado si tanto Graciela como Clara y finalmente también porque fue explícita la pregunta de Enrique hacia Santiago Santiago responde pues estaría muy bien muchas gracias 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 Graciela quieres iniciar perdón no de hecho pienso que las preguntas iban dirigidas principalmente a Santiago entonces preferiría que Santiago las abordara bueno Clara tú quisieras reaccionar alguna de las observaciones que se han hecho no gracias yo no bueno Santiago por favor gracias Eduardo y gracias a Rosa María y a Enrique creo que lo que dice Rosa María es un ejemplo muy concreto de lo absurdo de esta situación en donde una persona que vive en la frontera de un estado y le queda más cerca la infraestructura del otro tiene que ir a la capital del propio estado entonces todo eso se trataría de superar con un sistema nacional precisamente ya en lugar de residencia perdón el estado al cual uno tiene residencia sería irrelevante para la clínica a la cual uno estaría adscrito la adscripción sería por criterios mutuamente diferentes y en efecto la prima del seguro social históricamente fue insuficiente y eso es uno de los problemas que ha arrastrado el seguro desde siempre dicho eso el planteamiento que yo presenté tenía la propiedad de no modificar en absoluto las condiciones de trabajo ni de los trabajadores del apartado B que están en los sistemas estatales de salud ni los trabajadores del apartado A que están en el IMSS entonces esto era con pleno respeto a los contratos tal y como están hoy en día y yo no quisiera decir que el sindicato o el instituto sería un obstáculo para esto porque nunca se les planteó formalmente la idea sería que no fueran un obstáculo porque desde el punto de vista de ellos no hay ningún cambio excepto para bien porque se va a mejorar y fortalecer los presupuestos para la salud pero es de mi especulación pero nunca se les planteó yo no sé si se opondrían o no ojalá no Enrique tiene toda la razón en el planteamiento en que la situación fiscal post-COVID es más compleja que la situación fiscal pre-COVID no todos los cambios fiscales que yo apunté se han realizado lo que se ha hecho es un esfuerzo muy fuerte de combatir la evasión pero no ha habido un cambio en la estructura de los huecos de los gastos fiscales que estaban en 2019 eso sigue presente hoy en día entonces las oportunidades para cambiar el impuesto a la renta tanto personal como cooperativo como también cambiar algunas disposiciones del IVA siguen presentes y podrían dar los recursos que dan habría que rehacer los cálculos y en efecto Enrique probablemente ahora como el PIB per cápita es menos que antes y tú quieres que el gasto sea igual el esfuerzo como proporción del PIB a lo mejor es mayor y supone que en vez de ser uno y medio es de dos puntos del PIB aquí hay una observación importante no habría capacidad operativa para gastarse dos puntos del PIB en muy poco tiempo entonces uno que puede decir es mira vamos a aumentar el gasto en salud en dos puntos del PIB en el curso de los próximos dos años o tres años y eso te da tiempo para que retomar el crecimiento sea un mecanismo que te ayude a financiarlo la otra cosa que se puede contemplar es utilizar endeudamiento transitorio porque estamos en un contexto de una crisis transitoria una de las cosas que fue muy difícil de entender de esta administración fue su la falta de voluntad de hacer uso de líneas de crédito a las cuales el país tiene acceso que eran precisamente para una emergencia y que se pudieron disponer de forma inmediata y que no se hizo esas líneas siguen ahí entonces se puede uno contemplar una mezcla de un poquito más de aumento en la tributación gradual en el curso de dos o tres años con recursos de endeudamiento transitorio al punto que voy Enrique yo sí creo que el obstáculo principal no es fiscal es superable es técnicamente superable el obstáculo principal es político es de voluntad política de que nos pongamos de acuerdo todos juntos que queremos un sistema nacional de salud y luego le puedes ajustar la formulita aquí tantito aquí tantito en fin pero eso todo es resolver este y más menos medio punto del PIB que en un cambio de esta magnitud más menos medio punto del PIB no es tan relevante porque esto es una cosa de gran envergadura y se puede absorber en un plazo gracias quisiera hacerle una pregunta si estás de acuerdo Clara a Clara José ella refirió acerca de las perspectivas conservadoras de la política de protección social como una herencia histórica o como un sello vigente aún en la política en esta materia en México entonces allí digamos cuáles serían los ingredientes si me permiten esa expresión coloquial que debiéramos considerar para ir diseñando más menos como lo plantea Santiago por supuesto pero ir considerando para que sea viable en un plazo no muy lejano esta ciudadanización de la política social con cobertura universal y sistema único de salud ¿qué criterios deberíamos estar considerando y ponerlo en la arena pública? yo creo que Santiago lo mencionó ahorita o sea hay un problema político grave porque quienes se beneficiarían de esa concepción original del seguro social fueron los sindicatos confederaciones y uniones obreras que acompañaron al modelo clientelar del PRI y alcanzaron niveles de prestaciones importantes y una calidad del seguro social y de las prestaciones del seguro social muy buena hubo un momento en la historia de este país donde la gente quería ser beneficiado de los servicios del seguro social con el tiempo todos pensábamos que lo que había que hacer era llevar los servicios públicos que iban a población abierta irlos acercando a la calidad de los servicios y me refiero mucho a los servicios de salud a los servicios de la seguridad social lo que hemos hecho ha sido al revés hemos ido bajando la calidad de los servicios de seguridad social a los malos niveles de calidad y por lo cual lo que dice Graciela es cierto la gente no quiere ir a los servicios públicos para mí ese es un enorme problema un problema estructural porque se deterioraron tanto la calidad de los servicios de educación como de los servicios de salud que la gente tiene miedo de acercarse a esos servicios o siente que es estigmatizada si acude a esos servicios entonces yo yo creo que esas coaliciones que existieron cuando se crea el seguro social están muy debilitadas lo que hemos tenido en los últimos años yo digo a partir de 82 es una destrucción sistemática de las organizaciones obreras una un cambio en la en la forma de organización del trabajo y por decirlo directamente un afán de destrucción y de cooptación de esas organizaciones o sea yo no sé cuáles siguen siendo organizaciones de sindicatos que realmente tienen peso y poder actualmente entonces yo creo que un cambio tiene que tener coaliciones de 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 grupos que quieran hacer el cambio y que quieran participar porque lo demás lo estamos dejando a las decisiones de una persona y eso es es terrible porque yo he vivido casos de programas sociales en donde alguien que hacía un programita social en Guanajuato llega al gobierno y de repente dice ese programa es el programa social que hay que poner y entonces tenemos miles de diferentes programas sociales que resultan de la inventiva de una persona y yo creo que tenemos mucha experiencia mucha información estos trabajos de Graciela los trabajos de Coneval hay una riqueza de información y lo que hace Rosita que es trabajar en el territorio yo tengo una gente que tiene necesidades de hemodiálisis y si se va a su pueblo tiene que tomar hemodiálisis tres veces a la semana tendría que bajar dos horas cada día al lugar más cercano de hemodiálisis y regresar dos horas o sea los servicios están muy mal distribuidos yo creo que la infraestructura está mal utilizada se deterioró se dejó y se abandonó particularmente el escolar entonces a mí me parece que el problema es un problema político de cómo se construye una estrategia colectiva que aproveche todo lo que tenemos y que detecte claramente los obstáculos y yo coincido con Santiago muchos de esos obstáculos son políticos como un señor que recibe un millón y medio de pensión de Luz y Fuerza y de Pemex va a aceptar que le tenemos que bajar la pensión para que se pueda distribuir mejor el fondo de pensiones o sea la política contribuyó a agrandar la desigualdad no a disminuirla entonces mi planteamiento era veamos cuáles son los obstáculos reales que están impidiendo este sistema universal del que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo y creo que hay la inteligencia hay la posibilidad lo que no hay es un diálogo social en donde podamos sentarnos realmente a conversar y utilizar toda esta riqueza de datos e información que están sacando los investigadores muchas gracias clara graciela querías añadir algo si no yo nada más muy rápidamente a mí me llamó mucho la atención de estos resultados que comenté el día de hoy es que en medio de esta crisis sanitaria que no tiene precedente en los últimos años es increíble que la mayor parte de los mexicanos prefieran no atenderse en el sistema público de salud no confían en el sistema público de salud y están dispuestos a empobrecerse a pedir prestado a poner en riesgo su patrimonio para hacerle frente a sus necesidades de salud esto habla de que hay que repensar realmente el sistema de salud que tenemos hoy en día y tenemos realmente que darle la vuelta o sea me parece inaceptable muchas gracias estamos sobre el tiempo le pediría muy atentamente tanto a Evelia Trejo como a Mario Luis Fuentes si de manera rapidísima nos dice Enrique volviste a usar la mano o es la que ya tenías no no era una pregunta para Clara a partir de esta afirmación de Santiago ya la respondió exactamente gracias de acuerdo entonces Evelia y Mario Luis para cerrar esta mesa por favor sus preguntas si perdón bueno si una cosa quisiera ser rapidísima pero voy a evitar una entrada que quería hacer como historiadora yo lo que he sido he sido una atenta escucha desde hace 20 años de lo que el seminario provee como conocimiento me doy cuenta de que la historia cuando se toma en cuenta tiene que ser del corto plazo y que como se dijo desde el principio de la inauguración estamos en un momento crítico y que la historia del presente es urgente hace muchísimo tiempo que he pensado y lo he dicho en muchas sesiones que la historia tendría que tomar muy en cuenta la fórmula farmacéutica de cuanto baste para y lo que basta por ahora es digamos que convertir yo lo he dicho ya también en el seno del seminario en algunas cápsulas que esta información que en todas las voces parecen querer hacer llegar al estado que por momentos nos parece sordo a los organismos a los grupos de académicos etcétera etcétera no llega a donde tendría que llegar para que la corresponsabilidad social funcionara para que esa corresponsabilidad creo que hay medios de comunicación que estarían al alcance de quienes quisieran convertir en unas pequeñas informaciones que sensibilizaran a la población en mayor medida para poder ser exigente para poder ser corresponsable para poder digamos que asumir la responsabilidad que ha tenido en mantener este estado de cosas mi llamada de atención es esta estamos en un momento de urgencia la historia si nos funciona si nos puede servir pero la historia pasa va pasando y no sé cuánto tiempo va a suceder para que veamos en esta crisis una oportunidad de que se extiendan las voces para que haya más oídos de lo que los diagnósticos proveen esa es mi llamada de atención yo les suplico que tomen en serio que los destinatarios no pueden ser solamente las secretarías de estado los organismos académicos sino que la población en general necesita conocer algo lo que cada uno de ustedes piense que debe conocer para que el tema fiscal el tema de la educación el tema de la salud lleguen y conmuevan a más personas gracias gracias mario luís muy puntualmente tres puntos subrayo lo que bien señaló tanto clara como santiago el im surge dentro de una propuesta política de corporativismo o sea es funcional a la idea política del momento y como tal respondió y refleja la pregunta la segunda pregunta es bueno actualmente esta nueva transformación de las organizaciones del trabajo nueva ley general del trabajo debe y va a conformar una nueva articulación de corporativismo no necesariamente negativo y tendrá que manifestarse en los acuerdos políticos insisto si estoy de acuerdo el tema no es si hay márgenes adentro del presupuesto hay un problema real político de la economía política de los acuerdos futuros dos temas nada más uno yo sigo insistiendo que el costo digamos inicial de la emergencia sanitaria o de salud que estamos viviendo por diferimientos quirúrgicos por el abandono escolar no lo tenemos estimado creo que tenemos realmente una mayor carga de enfermedad de muerte y el exceso de mortalidad al opuesto o sea que realmente una primera fase es responder a lo que se nos colapsó y como bien dice Graciela está ahí y tercero yo no creo que la población la población que opta por las farmacias hay una irracionalidad yo creo que hay toda una racionalidad y ahí me sostengo en lo que Clara dice esta construcción de que no vale la pena ir al sector público fue una construcción de muchos años o sea no hay irracionalidad en la población usuaria que va a lo privado simplemente es un proceso cultural profundo y va a tomar un enorme tiempo y no es un tema digamos económico es un tema cultural profundo y si ahí tenemos un gran problema son tres comentarios nada más gracias Eduardo muchísimas gracias Mario Luis abusando de la generosidad de Graciela Clara y Santiago les pediría muy amablemente si cerramos la mesa con un minutito de cada una de ustedes de cada un comentario brevísimo de cierre si están de acuerdo empezamos contigo y después Clara y finalmente Santiago si no yo nada más pues recordar creo que de los impactos más grandes que hemos encontrado es justamente este aumento de brechas sobre todo entre los que menos tienen y los que más tienen en todos los indicadores que estamos midiendo y que va a tener repercusiones importantes en términos de equidad y en términos de desigualdad en el corto y en el largo plazo entonces yo nada más también mencionar este tema de los servicios de salud creo que es algo que se verá en la próxima mesa porque justamente se trata de este tema pero es es urgente repensar qué se va a estar ofreciendo y cómo se puede estar redimensionando un nuevo plan de salud para los mexicanos muchas gracias yo totalmente de acuerdo con Evelia yo lo mencionaba el otro día de que teníamos que salir de los espacios académicos y teníamos que encontrar la manera de comunicar esta riqueza de información y de mediciones que se ha venido haciendo este y hay que encontrar el modo y es algo que también he estado mencionando en el puerto y y lo de lo de Mario Luis yo sí creo que es una cultura es una cultura de decir los servicios de la Secretaría de Salud son para los pobres y a ellos van los pobres entonces además vas a tener un trato de pobre porque existen los pequeños poderes burocráticos entonces si es algo construido por mucho mucho tiempo yo por eso a veces digo realmente podemos pasar a un sistema universal de servicios de salud provistos por el estado tiene que haber un cambio cultural fundamental igual en la educación yo lamento la pérdida de calidad de la educación pero yo tengo una duda profunda es si no estamos todavía ubicados en modelos de relaciones laborales en relaciones de patrón trabajador cuando los propietarios de las empresas son accionistas y no ven a los trabajadores no están con ellos la construcción de los sistemas sociales deriva de relaciones entre patrones y trabajadores en espacios físicos concretos ahora el destino de los trabajadores no tiene nada que ver con las preocupaciones ni de los CEOs de las empresas ni de los dueños de las empresas que son miles de accionistas sentados en su computadora tratando de a ver cómo ganan más dinero entonces yo sí creo que hay un cambio en las relaciones de producción viene un cambio y está dándose en las relaciones de consumo y pienso que a veces tenemos que repensar hacia dónde nos está llevando la pandemia por ejemplo esto que decimos de la de la cuestión médica la telemedicina es algo de lo que yo he oído hace 20 años ¿qué estamos usando de la telemedicina? nada y todo el mundo tiene teléfonos celulares en África hay muchísimo avance entonces hay una serie de de innovaciones que están ahí por 20 30 años y que México no incorpora ahí nos quedamos este en lo mismo pero sí pienso que se viene algo un cambio muy fuerte en términos de del futuro de esta base laboral y de relaciones laborales que sustentó mucho de estos modelos de estado de bienestar de los que estamos hablando muchas gracias Clara Santiago un minuto por favor para cerrar la mesa muy amable gracias Eduardo simplemente para abundar un poquito en lo que comentó Clara y Mario Luis y coincidir con ellos creo que si nos remontamos a 1943 la conceptualización inicial del INSS era si había esa dimensión corporativista política que le quedaba muy bien al régimen como dice Mario Luis pero también había una conceptualización del trabajo como menciona Clara estábamos todos pensando en aquella época en que el trabajo asalariado iba a ser la forma dominante de trabajo en el mundo contemporáneo eso no ocurrió en el país no todo el sistema está montado sobre una construcción analítica que no tiene fundamento con respecto a la realidad contemporánea y por eso no funciona y por eso lo fundamental es superar la conceptualización de la salud como algo relacionado con el trabajo para desmontarlo completamente y decir no la salud es algo asociado con la ciudadanía y por lo tanto se financia de otra manera y se provee de otra manera si Clara tiene razón en que se viene un cambio ojalá el eje de ese cambio sea saquemos a la salud del 123 de la constitución de la ley federal del trabajo de la ley del seguro social pongámosla a la salud dentro del cuarto de la constitución en la ley general de salud y seamos congruentes y consecuentes presupuestaria política y programáticamente con esa visualización ahora estamos perdón perdidos gracias muchas gracias a los tres Graciela Clara Santiago ha sido una mesa extraordinaria no solamente con la actualización de los diagnósticos la información adicional que se ha puesto para el debate en este décimo cuarto diálogo sino también con propuestas específicas para remontar la adversa situación en la que estamos con el propósito de no invadir el tiempo de la siguiente mesa yo daría por concluida esta primera y les invito mucho a que continuemos para bajo el tema el sistema universal de salud escuchar las presentaciones de Samuel Ponce de León del programa universitario de investigación en salud de la UNAM de David Kersenovich del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de Hortensia Reyes del Instituto Nacional de Salud Pública y de María Elena Medina Mora directora de la Facultad de Psicología moderará la mesa Vanessa Granados así es que les agradezco mucho la atención a esta primera mesa ha sido muy rica la discusión tenemos muchísimo material para seguir reflexionando juntos y pues muy buenas tardes estamos en la segunda mesa muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias a todos gracias Eduardo felicidades a ustedes muchas gracias por venir por venir por estar al contrario gracias ya están nuestros invitados de la siguiente quería informarles a Vanessa a Hortensia al doctor Ponce de León a María Elena que me habló el otro día David Kershenovic ellos también están de celebraciones porque están conmemoran 75 años de haberse creado el instituto y tenían una entrevista con un premio Nobel de medicina que estaba invitado ya para estos y entonces él va a llegar un poco tarde me dijo eso María Luis no sé si tengas información más reciente pero de todas maneras yo le dije que no se preocupara que se incorporara cuando pudiera pero yo creo que nosotros si estamos si están los los otros ponentes pues podemos empezar si les parece muy bien entonces le damos la palabra a la moderadora a la mesa a la maestra Vanessa Granados Vanessa por favor gracias al contrario seguimos con las actividades del decimocuarto diálogo nacional por un México social que se titula desarrollo y sociedad tras la pandemia vuelvo a comentar que se cumplen 20 años de trabajo del seminario universitario de la cuestión social y 10 años de la creación del programa universitario de estudios del desarrollo a cargo del doctor Cordera y con el apoyo sobre todo de toda la comunidad académica del PUEZ en esta ocasión tengo el privilegio de moderar el panel sobre el sistema universal de salud nos acompañan en esta ocasión distinguidos expertos comprometidos con el tema de la salud en México debo comentar para no robar más tiempo a la mesa que cada uno tendrá alrededor de 15 minutos para realizar su presentación y avisaré más o menos cuando excedan de su tiempo al término de las exposiciones se dispondrán aproximadamente de 30 minutos adicionales para una ronda de preguntas y respuestas al inicio de cada presentación leeré una muy breve semblanza de la sobresaliente trayectoria de las y los ponentes que nos acompañan en este panel de acuerdo al orden del programa y si está en en el zoom con nosotros en primer lugar está la presentación de Samuel Ponce de León Samuel Ponce de León es médico cirujano por la UNAM con residencia en medicina interna y en enfermedades infecciosas y con maestría en ciencias en epidemiología hospitalaria y calidad de la atención médica por la Universidad de Virginia en Estados Unidos es nivel 3 del sistema nacional de investigadores y en la UNAM es profesor en la facultad de medicina jefe del laboratorio de microbioma y coordinador del programa universitario de investigación en salud y de la red del plan universitario de control de la resistencia antimicrobiana y coordinador de la comisión de respuesta a la epidemia COVID-19 en la UNAM ha realizado investigación clínica en prevención y control de infecciones calidad de la atención médica brotes epidémicos y enfermedades infecciosas y emergentes en general fue adscrito en medicina interna y enfermedades infecciosas por más de 30 años en el instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador subirán tiene más de 300 publicaciones científicas entre ellas capítulos publicaciones de divulgación y ensayos formó parte del grupo de respuesta a la pandemia de influenza y del consejo de emergencia pandémica de la organización mundial de salud fue director general de conacida y director general de birmex muchas gracias por su participación doctor samuel le doy la palabra buenas tardes espero que me oigan bien entiendo que me van a apoyar con la presentación si quieren poner la primera lámina agradezco mucho el apoyo estoy transmitiendo casi desde la mitad del siglo pasado en términos tecnológicos pero bueno muchas gracias gracias por la oportunidad poco sé de sistemas de salud de políticas de salud de administración en servicios de salud mi visión es un conjunto de comentarios construidos desde mi práctica clínica y mi experiencia trabajando precisamente en el sistema de salud muchas gracias al profesor rolando cordera y a todo el puede por la invitación y la oportunidad es un gusto compartir la discusión con respetadas colegas y amigos durante las últimas cuatro décadas se ha discutido intensamente la necesidad de cambios en el sistema de salud y solo han ocurrido cambios ornamentales y magros resultados el resultado es el paupérrimo insuficiente sistema de salud que ha quedado expuesto con la máxima crudeza en la pandemia en esta nueva administración se inició con la deconstrucción del sistema desapareció el seguro popular y fueron gravemente afectadas otras entidades desde entonces esperamos una propuesta sensata del sistema prometido creo que la pandemia ciertamente ha complicado todo pero más allá del insabi que muy poco ha concretado hoy el sistema está en peores condiciones que nunca de aquí habrá que partir para un sistema universal en pocos minutos permítanme intentar dónde está la práctica clínica hoy señalar algunos temas críticos y destacar la importancia de incorporar la prevención como un eje central junto con la necesidad de incorporar también el desarrollo social simultáneo con este nuevo sistema de salud universal no podemos hablar exclusivamente de salud sino hablamos del desarrollo social paralelamente pero inicialmente quiero hacer énfasis en que la gravedad del o los impactos de la pandemia aún no los evaluamos es más grave de lo que nos podamos imaginar en un horizonte en donde la resistencia antimicrobiana ya se anticipa como la primera causa de muerte en pocas décadas y en donde el calentamiento global ya nos deja ver las consecuencias de movimientos poblacionales y otros problemas realmente hablaremos de la pandemia antes y nos referiremos a ella como AC-19 antes del COVID-19 y DC-19 después del COVID-19 la siguiente lámina por favor bien tenemos entonces que hay una muy grave ineficiencia de los servicios de salud ya ha quedado expuesto en las presentaciones previas y no es solo esta insuficiencia a los servicios de salud sino también una muy pobre atención al cuidado ambiental que necesariamente tiene que estar vinculado una ausencia de proyectos para confrontar nuevas epidemias y las consecuencias del calentamiento global y la planeación de un nuevo sistema necesariamente tiene que completar un nuevo horizonte no solo resolver los rezagos y parchar las insuficientes que ha sido un poco lo que se ha tratado de hacer en las últimas décadas vale la pena apuntar que en este comentario sobre ausencia de proyectos para confrontar nuevas epidemias la reciente propuesta de la celam para atender regionalmente un magno proyecto de sanidad es fundamental para poder tener a la vista algunos de los elementos que van a ser necesarios para construir un sistema universal de salud la siguiente por favor pero además de este panorama general en donde ciertamente la salud está complicada por factores económicos por factores de desarrollo por los problemas estructurales es importante destacar que la salud está en crisis por problemas intrínsecos también muy particulares la peligrosidad de la medicina es una realidad y esto da cuenta desde hace casi 200 años Semmelweis hablando de fiebre perperal y hoy tenemos en eventos adversos un panorama que es extraordinariamente complicado y que no terminamos de atender correctamente hay una creciente medicalización simultáneamente en el horizonte en donde estaremos dependiendo prácticamente de análisis genómicos posiblemente desde nuestro nacimiento para depender de mejores intervenciones médicas y ahí claramente se describió el desarrollo de una política médica económica en donde pues hay un sector que tiene capacidad de acceder a los mejores niveles de protección médica mientras que la gran mayoría no lo tiene y cada vez el sistema al que tienen que atender es más pobre además tenemos una relación médico-paciente que ha sido casi pulverizada por la forma en que están construidos los sistemas de atención a la salud y que hoy se complican más con el enfermo el sistema de salud los robots estos sistemas automáticos de respuesta y los médicos en donde el aspecto central de la atención queda como decía pulverizado ya se habló del deficiente financiamiento pero es importante también destacar que la medicina preventiva ha sido subvaluada una y otra vez desde hace décadas y no solo la medicina preventiva hoy también la medicina en general la atención médica el personal de salud ha sido devaluado desde el más alto nivel de la política en nuestro país y entonces esto se da en el ambiente del impacto del COVID y desde luego del calentamiento global la siguiente por favor conviene destacar algunos resultados que venían apuntalando este magnífico desarrollo pues biotecnológico en donde pues solo para señalar que de 1900 a 2015 la extensión de la vida aumentó más de 30 años y había venido aumentando paulatinamente en ocasiones muy tenuemente pero el avance era continuo hasta que llegó la pandemia y la ha cambiado completamente este panorama la mortalidad en este periodo pasado ha disminuido para la enfermedad cardiovascular en más del 70% desde 1963 y la mortalidad por cáncer ha disminuido 1% por año desde hace 15 años estas cifras son ciertas básicamente para los países desarrollados económicamente no lo es para todo el mundo también la mortalidad infantil por enfermedades prevenibles disminuyó millones de problemas cada año pero esta situación también hoy está en crisis la siguiente por favor y simultáneamente la pandemia nos presenta algunos problemas particulares el impacto sobre la salud general lo comentaba ya es evidente en Estados Unidos la esperanza de vida ya disminuyó un año para 2020 el exceso de mortalidad global del 50% podría ser mucho mayor y en términos generales es terrible tenemos en puerta la resurgencia de enfermedades que se han mantenido en equilibrio no diría yo que tratabas adecuadamente pero en equilibrio programas que trataban de mantener algunas situaciones podría señalar VIH podría señalar tuberculosis podría señalar otros pero esto también está en pleno deterioro desde luego la vigilancia de enfermedades de interés epidemiológico está interrumpida la vigilancia de tuberculosis multiresistente la vigilancia de una diversidad de situaciones en términos de riesgos epidemiológicos por enfermedades emergentes está de alguna manera desarticulada y el programa nacional de vacunación se interrumpió y se interrumpió ya durante tres años recientemente se ha tratado de retomar la revacunación pero aquí tenemos una deuda que vamos a tener que espero ir pagando y cubriendo el déficit lo antes posible en los próximos años ya aumentó el presupuesto pero tenemos realmente que tener claro que el déficit que traemos es extraordinariamente grave y esto significa un muy alto riesgo de epidemias por enfermedades que teníamos controladas por vacunación en términos de costos antes del COVID ya sabíamos que 150 millones de personas se empobrecen anualmente por gastos extraordinarios en su atención médica esto para 2020 y 2021 va a ser verdaderamente catastrófico van a ser muchos más millones de personas las que van a quedar empobrecidas en consecuencia de la pandemia la que sigue por favor bien en estas condiciones en el centro necesariamente tengo que hacer referencia a lo que es la atención de médica y la atención médica requiere de una comunicación estrecha entre el médico y su paciente esta comunicación prácticamente es imposible de establecer en los sistemas de salud actuales más allá de sus déficits que agravan todavía la situación esto es prácticamente imposible de satisfacer y la entrevista clínica que requiere de tiempo y de reflexión junto con una accesibilidad inmediata de toda la información requerida para fines prácticos es imposible de realizar y esto es resultado de que los sistemas de salud se construyen pensando en el propio sistema en la administración en las finanzas y su objetivo central no es la calidad de la atención sino su propia justificación y su propia funcionalidad administrativa vivimos en el reino de los indicadores número de afiliados número de credenciales distribuidas número de consultas dadas número de fallecimientos y básicamente hablamos de eficiencia en números si ustedes asisten a alguna reunión de junta de gobierno de algún hospital el reporte invariablemente va a ser de las magníficas condiciones en las que se prestan los servicios y esto es consecuencia de que el indicador han venido aprendiendo a ajustarlo a una situación que ciertamente no obedece a la realidad la siguiente por favor entonces necesitamos ciertamente un sistema universal de salud pero que sistema de salud y lo apuntaban hace un momento de manera muy elocuente yo creo que todos los sistemas de los que dispone nuestro país de los que se dispone en todos los países tendrían que articularse para ofrecer un sistema universal integrado de salud así que el sistema de asistencia pública el sistema de seguros de salud el sistema de servicio nacional de salud tendrían todos que vincularse para poder dar alguna atención con coherencia con capacidad y con con calidad la siguiente por favor el tema desde luego de la financiamiento de este sistema es extraordinariamente importante porque además también tenemos que asumir que es extraordinariamente costoso es muy caro y si pretendemos ofrecer un sistema de calidad en el escenario que la biotecnología nos permite hoy ya atisbar ya pacientes que está atendiendo en múltiples países con avances biotecnológicos muy importantes para tratamientos de cáncer para enfermedades neurovasculares ciertamente es muy costoso y nosotros tenemos este escenario en nuestro país en donde con nuestra situación financiera nuestra situación política la población continúa aumentando su edad y la base de trabajadores jóvenes que son los que tendrían que sostener esto viene disminuyendo entonces hay que tomar acciones inmediatas para poder planear realmente si vamos a estamos buscando un mejor sistema de salud la siguiente por favor y uno de los temas fundamentales para poder tener algún éxito en esta propuesta es atender la prevención en su concepto más amplio en la atención a la salud organizar una atención médica en base a estrategias de prevención que implican sistemas de vigilancia vacunas y salud pública desde luego atención hospitalaria y ambulatoria de la mayor calidad posible que mantenga una propia vigilancia de sus desenlaces para poder estar manteniendo un buen nivel y desde luego concretar todo esto en todos los sistemas de salud la que sigue por favor entonces claramente necesitamos un sistema de salud que de prestación de servicios médicos atención médica de la más alta calidad insisto que con el apoyo social necesario que tenga financiamiento suficiente y creciente el desarrollo de las intervenciones señalaba tiene un costo que aumenta continuamente y esto tendría que estar previsto y desde luego tiene que haber una gobernanza que requiere de eficiencia y de honestidad pero claramente no es suficiente con la honestidad necesitamos que la gente sea eficiente porque de otras maneras podemos estar incluso en peores condiciones la que sigue por favor un sistema de salud óptimo requiere evidentemente la universalidad que no es suficiente ya lo decía porque no es suficiente decir que la cobertura es del 100% y digo que no es suficiente porque la cobertura puede ser de pésima calidad entonces tenemos que tener claro que hay que evitar un sistema basado en el volumen de hecho así se conocen los sistemas de atención universal basados en volumen pero podemos dar la atención a base de agua tizanas o una atención de otro tipo tiene que ser comprensivo enlazado en conceptos de acciones con el sistema educativo necesariamente de sus primeros niveles para poder realmente hacer realidad el concepto de prevención y vinculado con los programas de cuidado ambiental y de la biodiversidad tiene que ser incluyente porque tiene que aceptar colaborar con todos los sistemas en el país tiene que colaborar con la industria farmacéutica y las instituciones de investigación estas son las que realmente finalmente vienen a concretar el mejor escenario de la práctica médica con los tratamientos el ejemplo de las vacunas para COVID-19 es clarísimo en esta época fue la industria farmacéutica las instituciones de investigación las que proveyeron de la solución en vías de funcionar para la pandemia tiene que ser mixto porque tiene que incluir me imagino esto ya es tema de otros especialistas incluir lo público y lo privado en términos de la atención y tiene que ser accesible porque evidentemente tiene que ser al alcance de toda la población por distancia y oportunidad ya dieron ejemplos dramáticos de lo que ocurre con estas localizaciones a las que hay que atender por diversidad de tipo de atención pero los centros hospitalarios nuevos que se inauguraron hace pocos años se construyeron en sitios alejados y de hecho pasaron años para que la gente pudiera aprender a ir a los hospitales porque están muy lejos de sus sitios de localización la que sigue por favor y ya nada más para entrar a la parte final debo decir que el avance en términos de biotecnología ha sido espectacular tenemos ya al alcance una medicina personalizada que es resultado de la secuenciación del genoma y que vamos y ya tenemos terapias oncológicas individualizadas predicción de enfermedades estudios cerebrales muy avanzados para poder hacer intervenciones tratamientos con células madre y sin embargo en el panorama tenemos todavía como problemas ingentes la resistencia antimicrobianos y las epidemias emergentes y reemergentes además del calentamiento global pero en fin la que sigue por favor para terminar déjenme decir que un panorama extraordinariamente complejo es el que hoy tenemos en donde la crisis nos lleva a tocar fondo lo estábamos viendo pero simultáneamente nos da la oportunidad de construir ciertamente un mejor sistema pero tenemos que hablar tenemos que discutir tenemos que estar en estos foros tenemos que presionar a las instituciones al estado para que hagan el trabajo que tienen que hacer muchas gracias por la oportunidad muchas gracias doctor Samuel Ponce de León seguramente en las reflexiones finales ahondará más en algún tema que haya comentado ahora le doy la palabra al doctor David Kersenovich no sin antes leer su semblanza él es médico por la UNAM en donde obtuvo el título de médico cirujano y también obtuvo el doctorado en medicina en la Universidad de Londres desde 2012 es el director general del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán es profesor de la especialidad de gastroenterología desde 1975 también en la UNAM investigador emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores cuenta con más de 400 publicaciones fundó la unidad de investigación de hígado y páncreas en el Hospital General de México desde el 2007 dirige el seminario de investigación interdisciplinaria en biomedicina de la UNAM y fue miembro también de la junta de gobierno de esta misma institución ha recibido diversos reconocimientos entre los que destacan premio al mérito médico en 2014 doctor honoris causa de la UNAM en 2015 y el premio nacional de ciencias 2016 es miembro de número de la academia de ciencias médicas del instituto mexicano de cultura 2005 miembro de las academias nacionales de medicina de España y Cataluña 2014 consejero de la comisión nacional de arbitraje médico y miembro del consejo consultivo de la comisión de los derechos humanos le doy la más cordial bienvenida al doctor David Kersenovich por favor tiene usted la palabra doctor buenas tardes y me disculpo por haber entrado unos minutos tarde al evento le había yo avisado a Rolando Cordera que así así sería pero alcancé a oír la presentación del doctor Samuel Ponce de León que me pareció muy interesante a ver cuando se me invitó a reflexionar acerca del sistema universal de salud pues no hay duda que es una meta que todos quisiéramos alcanzar y que tiene múltiples aristas como acabo de escuchar al doctor Ponce de León y pero que finalmente tenemos que aterrizar hay mucha diversidad en conceptos pero deberíamos de tratar de aterrizar en algunos que yo considero que son fundamentales para poder llegar a implementar un sistema universal de salud y aprovechar además el hecho de esta pandemia que ha ocurrido porque evidentemente esta pandemia ha puesto a la salud nuevamente en un foco central no nada más en lo que se refiere a las autoridades acabamos de tener esta reunión que hubo de la CELAC y donde el único acuerdo que aparecerse alcanzó fue el que tenía que ver con aspectos de la salud pero ¿a qué me refiero? que no no más las autoridades tienen el concepto de la salud sino que ya también la población tiene en claro que uno de los hechos fundamentales y de los valores fundamentales es precisamente la salud esta pandemia igual que como ha sucedido con otras catástrofes no nada más de salud sino de guerras etcétera pone al conocimiento el hecho de la importancia de que sin salud no puede haber muchos otros beneficios y entonces todo ello son oportunidades para reflexionar alrededor de qué quiere decir un sistema universal de salud y yo retomo algo de lo que dijo el doctor Ponce de León en otras palabras que es la seguridad en la atención de los pacientes porque no nomás es la seguridad como bien decía Samuel la prevención es una parte muy importante pero en el sistema universal de salud lo que quizá nos ha faltado es el concepto de seguridad en la atención de los pacientes cuando vemos este panorama tan heterogéneo que tenemos de el sistema de salud en que es diverso la atención que puedo recibir en un sitio como en otro sitio yo creo que una de las primeras cosas que necesitamos independientemente de cómo se diseñe el sistema de salud es hacer prioritario la seguridad en la atención de los pacientes y ese concepto es muy importante porque va más allá de lo que se pueda llamar calidad y seguridad en la atención porque entonces implica aspectos que tienen que ver con infraestructura implica aspectos financieros etcétera pero el poder asegurar la atención en la seguridad se puede hacer en cualquier sitio con algunas reglas básicas ahora otra de las cosas que ha traído esta pandemia es un un gran este concepto de solidaridad en lo que tiene que ver en cooperación por lo menos de investigación en el ramo médico y esto también es cuestión de aprovecharlo a la hora de implementar un sistema universal de salud y aquí quiero tocar una medida que yo creo que es muy importante y quisiera dedicarle unos minutos hemos oído mucho la gratuidad en lo que tiene que ver con una de las políticas de salud y yo creo que la gratuidad es un aspecto muy importante en un país como el nuestro ¿por qué? porque si uno se pregunta por qué han fracasado muchos de los programas tiene que ver precisamente con el hecho del gasto de bolsillo que tiene que ejercer la persona yo pongo como ejemplo el tener a un paciente que tiene un herpes y que yo le receto un medicamento que vale 1400 pesos y que el paciente viene y me dice doctor yo no puedo gastar 1400 pesos para curarme mi herpes y entonces uno se pregunta en qué ha fracasado precisamente muchos de los programas que se han diseñado ¿por qué seguimos teniendo diabetes? ¿por qué seguimos teniendo obesidad? pues por muchos factores que van más allá del aspecto médico como tiene que ver precisamente la no posibilidad de acceder a los medicamentos así es que yo creo que una de las cosas que es muy importante es si pudiéramos fortalecer esto que tiene que ver con la gratuidad de los medicamentos no los extremos por ejemplo cuando hablamos de un tratamiento muy innovador que puede servir a unos cuantos sino la mayor parte de los tratamientos a los cuales no puede acceder el gran número de la población en general entonces ese concepto se vuelve el segundo aspecto muy importante el primero es la seguridad en la atención de los pacientes que debería ocurrir independientemente de las facilidades que pueda ocurrir para diseñar un sistema de salud el segundo tiene que ver con este concepto de poder proporcionar un acceso a algunos medicamentos a los más comunes medicamentos que necesitamos alguien puede restar alivio para dolor y no poder acceder a los medicamentos para el dolor entonces creo que esos dos hechos se vuelven son muy fundamentales para poder diseñar un sistema universal de salud ahora se tiene que empezar de una parte más básica como se había iniciado por ejemplo en el seguro popular o como ahora viene el bienestar son modalidades distintas pero que en el fondo persiguen exactamente lo mismo y yo creo que este momento con lo que hemos vivido de la pandemia del COVID-19 es una oportunidad si no lo hacemos difícilmente se va a modificar el sistema de salud en el país grandes tragedias grandes catástrofes van acompañados de grandes soluciones y yo creo que eso es lo que se requiere independientemente del sistema que se utilice para diseñar que serían algunos de mis comentarios al respecto del sistema universal de salud muchas gracias doctor David Karzenovich sin duda hablo desde la experiencia y también muy valiosas sus opiniones acerca del sistema universal de salud ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Hortensia Reyes ella es médico cirujano por la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en medicina familiar maestra en ciencias médicas y doctora en ciencias en salud pública con área de concentración en sistemas de salud actualmente es directora general adjunta del centro de investigación en sistemas de salud del Instituto Nacional de Salud Pública al interior del instituto se ha desempeñado como directora de determinantes y retos de los sistemas de salud y como coordinadora del doctorado en ciencias en sistemas de salud fue jefa de la unidad de investigación epidemiológica y en servicios de salud en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS como directora general adjunta de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud así como subdirectora de gestión de la investigación en el Hospital Infantil de México Federico Gómez tiene nombramiento como investigadora en ciencias médicas de los institutos nacionales de salud es nivel 2 del sistema nacional de investigadores y socio numeraria de la Academia Nacional de Medicina bienvenida doctora Hortensia Reyes tiene la palabra muchas gracias doctora Granados pues quiero agradecer antes que nada al programa universitario de estudios de desarrollo por esta invitación al décimo cuarto diálogo nacional de verdad es un honor estar nuevamente con ustedes y para este tema tan relevante me voy a permitir compartir mi presentación y ya la pueden ver doctora Granados sí doctora bueno pues ha sido muy interesante toda la mañana he tenido la oportunidad de escuchar completa la el panel previo que le da un sustento fundamental a este segundo panel yo quisiera enfocarme tal vez a riesgo de ser un poco repetitiva pero me parece importante hacer un contexto de cómo estamos ahora el sistema universal de salud es una aspiración añeja y está fundamentada en los aspectos de la equidad en salud que significa el tener el derecho ciudadano al cuidado de la salud una real protección social en salud y un acceso efectivo acceso efectivo que no significa exclusivamente llegar a los servicios de salud o hacer uso de ellos sino el que esta utilización de los servicios redunde en un resultado en salud favorable para las personas en términos de la respuesta a necesidades de salud que pueden ser necesidades desde aún las personas que tienen salud mantenerla esa condición de salud a través de medidas de promoción de la salud de prevención y también la respuesta a necesidades de condiciones de salud desfavorables este objetivo como ya se ha dicho repetida en repetidas ocasiones a lo largo de la mañana no se ha cumplido por la persistencia de las disparidades en salud porque esas disparidades en salud y enfocados en cómo estamos pues el problema del siglo XX y que sigue vigente es la fragmentación del sistema de salud el doctor Levy habla de segmentación en realidad es el mismo concepto y aquí solamente quisiera darles un panorama general que implica los subsistemas que tenemos dentro del sistema nacional de salud principalmente el subsistema de seguridad social que es el que tiene cubierta la mitad de la población del país y que implica como ya se mencionaba antes no solamente prestaciones en salud sino también prestaciones amplias económicas en términos de pensiones en términos de incapacidades laborales prestaciones sociales para la población asegurada en términos de guarderías y otros beneficios tanto para los trabajadores formales y sus familias y la red de servicios de salud para las prestaciones de salud amplia porque no tiene ninguna limitante en términos de cobertura de enfermedades y da atención en los tres niveles desde los servicios de salud pública a nivel poblacional de su población derechohabiente como atención ambulatoria y atención de alta especialidad entonces como se decía es una población privilegiada en este sentido y después está la población que no tiene seguridad social que es atendida por la Secretaría de Salud en términos de servicios públicos de salud en el ámbito urbano y rural a través principalmente de los servicios estatales de salud con centros de salud y hospitales generales también la Secretaría de Salud a nivel federal cubre la atención cubre en términos de lo que debería ser ya se ha dicho todas las deficiencias con hospitales de alta especialidad regionales e institutos nacionales de salud y también para la población más desprotegida en términos de marginación de áreas rurales lejanas unidades médicas móviles hay mucha deficiencia en los servicios que se otorgan a esta población por insuficiencia de recursos por insuficiencia de infraestructura las unidades médicas móviles por ejemplo son realmente no resuelven gran cosa van una vez al mes a las localidades ni tan alejadas lo cual no da una verdadera cobertura después tenemos otro subsistema que es el programa que actualmente se llama INSS Bienestar que tiene 40 años y a lo largo de los 40 años ha tenido diferentes nombres actualmente con este nombre cubre básicamente ámbito rural tiene algunas unidades urbanas pero son muy poquitas está prácticamente son 19 estados los que cubre para áreas de alta marginación donde no hay unidades de la Secretaría de Salud y tiene unidades médicas rurales y hospitales generales rurales solamente tiene hasta hospitales generales no tiene alta especialidad es para población que no tiene seguridad social y también cuenta con unidades médicas móviles este programa fue de lo más exitoso en su inicio en los años 80 con un modelo de atención integral a la salud de verdad envidiable con trabajo con la población y con participación de las comunidades en el cuidado de su salud no solamente la atención a problemas de salud sino también de promoción a la salud de medidas sanitarias comunitarias desafortunadamente a lo largo del tiempo y actualmente está rebasado ya todo su modelo se ha perdido en mucho por la falta de presupuesto por la falta de personal pero sigue siendo un programa que fue un ejemplo y sigue luchando por sobrevivir y luego el subsistema de servicios privados con hospitales privados tanto generales como de alta especialidad y consultorios independientes por médicos privados y los famosos consultorios adyacentes a farmacias que implican es interesante lo que se comentaba en el panel anterior el gasto de bolsillo porque las personas prefieren ir a estos servicios pensando que son mejores y no necesariamente les dan una mejor respuesta no necesariamente la calidad de atención es mejor y si implica un gasto en un estudio que hicimos básicamente los consultorios independientes y los servicios públicos de salud dan más o menos la misma calidad con mucha deficiencia así que eso no es ventaja muy bien ante esta situación ya problemática del sistema de salud llegó a finales de 2019 la modificación de la política de salud que implica un problema adicional un reto adicional a lo que ya se venía teniendo con la reforma hubo una política de centralización de los servicios para población no asegurada toda esta modificación únicamente afecta a la población no asegurada pero con graves problemas la ley la reforma de la ley general de salud tuvo muchas deficiencias el modelo de atención las reglas de operación todo lo que implica la reorganización de los servicios de salud a través del insabi ha sido muy insuficiente y está totalmente desdibujada sin unas reglas de operación que permitan una adecuada implementación afectó también la reforma a la política de medicamentos que ha ocasionado una serie de problemas muy conocidos en términos de desabasto en varios en los diferentes niveles de atención y también esta reforma ocasionó un trastorno completo en la coordinación entre la federación y las entidades federativas para definición de acuerdos con esta política de centralización para lograr que los servicios de salud que ya estaban deficientes pudieran mejorar entonces esto es un reto actual tremendo a partir de inicios del primero de enero de 2020 que fue cuando entró la reforma a ser vigente y en medio de esto y bueno también afectó el financiamiento con la desaparición del seguro popular del sistema de protección social en salud que en realidad era una protección financiera que no una provisión de servicios que lo seguía dando la Secretaría de Salud hubo una reducción presupuestal en todos los niveles se interrumpió totalmente la dinámica en producción y con este panorama llegó la pandemia y al llegar la pandemia pues se encontró con una total incapacidad para la respuesta tanto al problema de COVID como de las necesidades de salud distintas a COVID que también ya se mencionó el doctor Concelon comentó cómo afectó los programas de salud pública atención a enfermedades principalmente las enfermedades crónicas por problemas en la infraestructura los insumos y por deficiencia de recursos humanos ante este panorama entonces qué se puede hacer porque ahí estamos en este momento qué tenemos que hacer para avanzar a un sistema universal de salud desde mi punto de vista hay dos ejes principales el modelo de atención y el financiamiento yo me voy a enfocar en estos pocos minutos que me quedan al modelo de atención ya que se ha hablado de manera muy acertada del financiamiento en términos de una protección social en salud así que hablando del modelo de atención tenemos que ponernos en la realidad si bien lo ideal es tener la seguridad social universal como como meta no tener esto es muy complicado y no va a ser posible en el corto plazo tenemos que empezar a pensar cómo cómo empezar a avanzar hacia el sistema universal de salud con lo que es factible en este momento y y yo pienso que la integración funcional puede ser una respuesta no puede haber en este momento este prácticamente ya incluso las autoridades del seguro social reconocieron que la seguridad social para todos la integración estructural del sistema de salud será imposible en corto plazo pero si se puede hacer una integración funcional ¿qué significa? significa que las instituciones que los subsistemas de salud puedan trabajar de manera coordinada en conjunto aunque mantengan su estructura legal y su estructura de atención a través de que portabilidad es algo sumamente importante tiene que hacerse un un padrón de la población que permita el intercambio de servicios que permita una coordinación la atención en cualquiera de los servicios de salud independientemente de que pertenezcan o no a la seguridad social hay ya ejemplos interesantes en términos de intercambio de servicios y compra de servicios entre las instituciones esto es posible como un inicio pero también los servicios de salud se tienen que reorganizar no tienen actualmente un modelo adecuado es un modelo fraccionado curativo tenemos que avanzar hacia la atención primaria como base del sistema de salud por supuesto que se va a requerir mejorar la infraestructura y algo muy importante la infraestructura ya no como la pensábamos antes sino con tecnologías de información que hay que aprovechar ya se mencionaba el tema de la telemedicina pero también toda la parte de consultas por aplicaciones la educación a la salud aprovechando toda la tecnología pero también hay que invertir en recursos humanos los recursos humanos actuales para una educación médica continua que permita una convergencia en la atención con criterios basados en evidencia para mejorar la calidad de atención en términos de mejores prácticas de seguridad a los pacientes y algo sumamente importante la coordinación y la continuidad a través de redes integradas de servicios este ejemplo que ponía de un hospital cercano pero que no se puede atender porque tiene que ir al hospital de su entidad federativa se puede resolver haciendo una buena gestión para la generación de redes integradas de servicios con la infraestructura que se tiene de inicio e ir avanzando de acuerdo a los activos y por supuesto una regulación una modulación de la atención que tendría que ser a cargo del órgano rector la Secretaría de Salud y la gobernanza que implica el intercambio y la coordinación intersectorial para poder dar un verdadero servicio de manera apropiada la integración funcional implica que aunque haya una organizaciones independientes pueda haber su propio financiamiento provisión y regulación pero que puedan coordinarse para dar la atención y la integración horizontal es fundamental para generar estas redes que permitan la atención entre distintos subsistemas de salud pero también una integración vertical que permita una coordinación y la continuidad de la atención en los tres niveles con la atención poblacional para los programas de salud pública la atención basada en la persona de acuerdo a sus necesidades en todos estos aspectos puede empezarse esto también es algo que requiere mucho trabajo pero es factible con lo que se tiene ahora para cambiar un paradigma del sistema de salud que vaya de un paquete básico de intervenciones hacia transformas una verdadera transformación a la atención integral con un enfoque de un curativo actual a respuesta real de las necesidades equipos de salud interdisciplinarios que sustituyan a los recursos humanos que trabajan de manera aislada la atención primaria como base de la atención pero sí una suficiente inversión eso es muy indispensable toda esta cantidad de elementos que se requieren deben coordinarse para lograr para ir caminando hacia un sistema de salud universal y ya para finalizar porque se me ha terminado el tiempo es muy importante detenernos un momento en que hemos aprendido desde la pandemia hemos aprendido que el sistema de salud debe ser resiliente ¿para qué? para estar preparados y tener una respuesta adecuada de manera efectiva ante nuevas crisis esta no va a ser la última requerimos un plan integrador del sistema de salud para estar preparados y dar una respuesta adecuada manteniendo las funciones centrales del sistema de salud en las crisis reconocer que hemos aprendido de esta crisis para poder organizar las funciones del sistema de salud con esta integración funcional que considero factible como decía tomando en cuenta la diversidad del país y de la población que pueda ser autorregulable y que se pueda adaptar y por último ya sin dejar de tomar en cuenta que existen premisas que implican liderazgos sólidos tanto locales como nacionales un compromiso de todos los que trabajamos en el sector salud en todos los niveles por supuesto infraestructura equipamiento e insumos suficientes y las interconexiones suficientes entre los sectores para que estas redes de apoyo permitan que verdaderamente se tenga un sistema de salud que sea pues digno de la población de México muchas gracias gracias doctora Hortensia también sin duda muy valiosa su presentación que nos habló del contexto de esta fragmentación del sistema universal de salud pero sobre todo rescatables todas sus propuestas que seguramente serán discutidas más adelante en el diálogo que se abrirá ahora me complace presentar a la doctora María Elena Medina Mora dentro de la UNAM es la directora de la facultad de psicología formó parte de su junta de gobierno y recibió la distinción de doctora honoris causa jefa del departamento de psiquiatría y salud mental de la facultad de medicina y como profesora ha impartido cátedra en las facultades de medicina psicología y en la escuela nacional de enfermería cursó la licenciatura y maestría en psicología en la universidad iberoamericana es doctora en psicología social por la universidad nacional autónoma de méxico también fue directora del instituto nacional de psiquiatría ramón de la fuente investigadora emérita del sistema nacional de investigadores y de la coordinación de institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad cuenta con diversas publicaciones entre ellas más de 200 artículos en revistas indexadas 180 capítulos de libros y más de 10 libros además es miembro del colegio nacional doctora es usted muy bienvenida y tiene usted la palabra su micrófono doctora recuperar el micrófono perdón pues muchas gracias por la invitación de estar de nuevo con ustedes y yo voy a hablar específicamente de la cobertura universal en el caso de la salud mental y voy a iniciar por escoger escogí estos cuatro indicadores para ver cómo estaba la situación y cómo podíamos entonces modificarla para lograr la cobertura que quisiéramos todos de las metas de desarrollo sustentable cuyos indicadores son la mortalidad por suicidio la cobertura de tratamiento el consumo per cápita de alcohol la cobertura de servicios esenciales y el número de personas cubiertas con un en el sistema en el sistema de salud porque considero que estos cuatro indicadores nos dan un panorama global muy interesante de cómo está la salud mental y cómo tendríamos que avanzar para realmente darle esta cobertura universal digamos tenemos un problema importante de falta de atención y un problema importante de financiamiento se ha estimado que de todas las enfermedades la carga global que se debe a salud mental es del 16% que es el 8 veces más alta que la proporción del gasto en salud que se le asigna el problema de la enfermedad mental como una enfermedad crónica tiene este componente de la necesidad de la continuidad de la atención y muchos días vividos sin salud más que mortalidad aunque para los enfermos graves su pérdida de la esperanza de vida es de 10 a 15 años de mortalidad previa a la esperanza de su grupo social y esto nos lleva pues a que la carga por días vividos sin salud sea muy alta 33% y obviamente uno de los principales problemas es cómo financiar los medicamentos para esta población que tiene muchos días en que tiene que consumirlos el seguro popular nada más lo cubrió muy muy superficialmente podemos decir que las personas con enfermedad mental que no tienen recursos pues viven sin acceso a medicamentos aún hoy en día la pandemia pues nos trajo un incremento muy importante de los trastornos mentales de los principales trastornos que se asocian con este crecimiento de los dos principales determinantes sociales de la enfermedad mental que son la pobreza y la violencia que es lo que vemos en el suicidio pues un crecimiento que afecta principalmente a nuestra población joven entre 15 y 24 años pero también este incremento en los niños y adolescentes que nos ha preocupado muchísimo este incremento del número de mujeres en estas poblaciones de niños y adolescentes que es del doble de lo que se da para la población general y que después de la pandemia en la segunda en la segunda etapa de la pandemia hemos visto un crecimiento de los suicidios más allá de la tendencia que se esperaría debido a la tendencia de crecimiento que ya que ya se venía que se venía que se venía viendo entonces un gran reto para la prevención de esta de esta causa de muerte también en el caso del alcohol pues lo que vemos es un crecimiento muy importante en el consumo per cápita que es el indicador final con el que se quedó las metas de desarrollo sustentable que tiene pues este crecimiento en la población principalmente en la población masculina y que llega para el total de los bebedores a 19.7 litros en los hombres 7.1 en las mujeres y el consumo excesivo que era el otro indicador que inicialmente se había prestado por lo que tenemos es 45% de los hombres beben grandes cantidades por ocasión de consumo lo que hace un costo mucho más alto y las mujeres el 39% y lo que hemos visto es que en la pandemia se es las posibilidades de la adquisición del alcohol fueron crecieron crecieron de manera muy importante con la con el envío a casa sin regulación de horas ni de cantidades lo que incrementó los problemas de consumo y basta decir que el alcohol es la principal causa de riesgo para todas las enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos una carencia de tratamiento muy importante una brecha muy importante esta brecha aparece en los países ricos y en los países pobres pues México tiene una brecha muy grande y aquí estamos viendo como una brecha en la calidad de atención que es una calidad mínima pero digamos considerando este elemento y lo que es más importante es que no hay acceso a medicamentos que esa es la parte que afecta la calidad la calidad de la atención entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo presta la atención? ¿cómo se presta la atención a la salud mental? pues ya sabemos que es un sistema segmentado si ha habido un aumento de médicos y psicólogos en servicios de primer nivel y en centros de la comunidad que ha sido un crecimiento muy importante desde el 2012 pero el problema es que se está concentrando en consultas y no en seguimiento de los casos para asegurar esta continuidad que requieren las enfermedades crónicas y es ahí donde uno de los elementos que tenemos que considerar si ha habido más psiquiatras pero están concentrados en tres ciudades el 60% en tres ciudades de tal manera que la diferencia en psiquiatras por 100.000 habitantes es por ejemplo de 20.7% de 73 por 100.000 habitantes en la Ciudad de México y de 0.57 en Chiapas hay una disminución de camas en hospitales psiquiátricos esa es una meta deseable pero no ha incrementado las camas en hospitales generales y cuando ocurren estos dos elementos al mismo tiempo lo que tenemos es un crecimiento muy importante de las personas con enfermedad mental en cárceles y abandonados en centros que no necesariamente protegen sus derechos humanos el 77 por ciento de los hospitales están en ciudades o cerca de ellas el promedio estancia es bueno pero los hospitales tienen unidades asilares con un número muy importante de enfermos abandonados y la población vulnerada no tiene acceso a servicios y aquí hablamos por ejemplo de los migrantes estamos hablando de la población en situación de calle de las poblaciones que viven en poblados rurales lejanos poblaciones marginadas en grandes ciudades que no tienen acceso a los servicios la inversión en salud mental pues ha sido pobre y digamos es muy baja como decimos el 2.1 por ciento del presupuesto en salud los países de ingresos medios llegan a 2.4 y los de alto a 5.1 del presupuesto en salud hubo un recorte muy importante del 9.6 por ciento respecto al ejercicio en el 2013 nada más 3.4 por ciento para acciones de telemedicina en la secreta en las hospitales este solo y en las clínicas solo 1.7 cuenta con herramientas para la telemedicina a pesar de que es una estrategia que funciona muy bien y de manera muy económica para la atención de la enfermedad mental porque no se tiene que pensar en cirugías no se tiene que pensar en equipo sofisticado basta con una computadora y tener una línea suficiente para poder tener esta atención la disminución de las consultas médicas fue muy importante en la pandemia este se disminuyeron en 44.2 por ciento solo fue superada por la salud bucal y 8 de cada 10 consultas que se dejaron de dar fueron subsecuentes entonces este digamos este es como el gran problema y en cuanto a las metas pues no se ha avanzado en la desinstitucionalización de los enfermos abandonados en los hospitales sale muy caro para el sistema pero no se ha avanzado en esta meta y en este compromiso internacional que tiene México aquí vemos con la caída de las consultas y también como paulatinamente a pesar de que ha incrementado el número de personas que requieren atención ha disminuido el presupuesto y como digamos la mayor parte se gasta en adicciones y atención a la salud y poco en otras medidas preventivas aquí vemos cómo se da este presupuesto y nada más quiero resaltar pues esta situación complicada de tener tan poquita atención en los hospitales generales este es el este es el este las camas en hospital general que no llegan al 2 al 2% y tampoco tienen recursos suficientes para dar la atención en ellos entonces qué es lo que estaríamos necesitando para llegar a esta meta de la de la atención universal pues tendríamos que ver cuáles son las necesidades de la población es decir es la mayor parte del presupuesto se gasta en tercer nivel y muchos de los pacientes llegan por primera vez a tener una atención de salud mental en el tercer nivel somos uno de los pocos países en el mundo en donde esto ocurre y tendríamos que pensar en esta parte de la promoción del bienestar en donde tendríamos que empezar bien la vida en donde tenemos que poner las condiciones para que los niños y los adolescentes tengan un desarrollo sano las personas adultas mayores también tengan la atención que requieren una serie de programas que están probados que funcionan que son costo efectivos pero que no se están incluyendo en la atención a la salud en segundo lugar pues aquellas malestar leve con reacciones esperadas ante el COVID en donde también requieren esta prevención y el tratamiento de los determinantes sociales si nosotros no atendemos los determinantes sociales difícilmente vamos con el puro tratamiento poder lograr este bienestar deseado para la población y ahorita voy a regresar un poquito a eso necesitamos desde luego el tratamiento de los trastornos leves y moderados que se da con intervenciones breves también costo efectivas que están ya aprobadas para diferentes grupos y para diferentes culturas dentro de nuestro país pero que no están incorporadas al sistema y desde luego por la atención terciaria sabemos que esta gran brecha de atención que llega al 76% de las personas que lo necesitan pues no se va a lograr nunca va a haber recursos suficientes para atenderla lo que tenemos que hacer es integrar la atención a la salud mental dentro del sistema de salud de tal manera que en el primer nivel de atención tengamos atención para la depresión atención para los principales trastornos y esta canalización a otros servicios de una manera flexible a diferencia de otras enfermedades los enfermos llegan a tercer nivel directamente de la comunidad no son canalizados de los otros sistemas y pues si se requeriría esta ingeniería del primer nivel para poder atender enfermedades crónicas lo está haciendo ya con la diabetes y la obesidad me parece que ahí hay una área de oportunidad que permitiría entonces avanzar sin la necesidad del grandísimo presupuesto que se requiere por la brecha de tratamiento pero también de calidad y como decía tan elecuentemente el doctor Kersenovich la seguridad es decir que los pacientes tengan la seguridad de que van a ser atendidos entre los estudios que se han hecho para ver cómo dentro de un presupuesto asequible a los escenarios de pocos recursos o en países en vías de desarrollo cuáles serían esas intervenciones que harían que harían la diferencia y desde luego pues está esta parte de la prevención universal y la promoción de la salud como descriminalizar el suicidio como reducir la disponibilidad para el uso excesivo de alcohol y drogas como trabajar en los medios para que reporten de manera adecuada los suicidios y no ayuden a que tengamos nuevos casos porque sobre todo en los jóvenes son contagiosos en fin hay una gran cantidad de intervenciones también en la comunidad que nos hablan por ejemplo al tener líneas telefónicas y centros de atención en crisis que esto se ha visto mucho en la pandemia como la intervención telefónica o por Zoom pero principalmente la telefónica fue una medida muy efectiva para poder atender las complicaciones de salud mental que venían acompañados de la epidemia por ejemplo entrenar a estos primeros contactos maestros cuidadores policías trabajadores sociales para que puedan trabajar con las personas que identifican que puedan hacer esa primera intervención y canalización y acompañamiento a la búsqueda de ayuda y pues también las plataformas de cuidado para la salud en donde el primer nivel pues se vuelve una entidad muy muy importante cuáles son estas acciones conjuntas de atención de los determinantes sociales junto con el tratamiento porque si nosotros realmente analizamos muchos de los casos que llegan por ejemplo por accidentes a los hospitales sabemos que la fractura o lo que requiere ser atendido es una pequeña parte de todo el complejo que llevó por ejemplo a una niña de 5 años que estaba cuidando al hermanito de 3 a caerse porque la mamá se fue a trabajar porque el papá perdió el trabajo en fin hay una gran cantidad de determinantes sociales que se tienen que manejar de manera conjunta si queremos realmente hacer un cambio y desde luego pues por ejemplo la protección financiera a personas con trastornos mentales y a sus familias se vuelve muy importante justamente por el incremento por el gasto de bolsillo que hacen para mantener los medicamentos cuando tienen acceso y el costo del cuidado de los pacientes cuando se vuelven enfermedades graves porque no recibieron atención oportuna la insuficiencia alimentaria es un factor muy importante para atender la salud mental sabemos que hay insuficiencia alimentaria que creció muy importante porque muchos niños no la tuvieron cuando se cerraron las escuelas el bienestar tenemos que brindar prevención y atención de la salud mental en las plataformas comunitarias las oportunidades de aprendizaje sabemos que los niños están perdiendo muchas oportunidades por estar fuera de las escuelas y de entre ellos la estimulación y entre ellos esta edad tan problemática tan sensible a los eventos externos que han tenido que pasar los niños cuando hay violencia en su casa y como esta falta de interacción social también les afecta su desarrollo emocional desde luego la prevención de la violencia y el tratamiento para estas personas alternativas de ingreso por ejemplo para prevenir la prostitución y la distribución de drogas como mecanismos de sobrevidas por ejemplo para las poblaciones migrantes o las poblaciones muy pobres etcétera tendríamos que tener estas intervenciones psicosociales al mismo tiempo que la atención a la salud y porque van de la mano cuáles serían las acciones claves ya se habló de la gobernanza los servicios de salud que se escalonen en un componente esencial de cobertura universal que podamos por ejemplo integrar a la respuesta global de otras prioridades la atención a la salud mental que es la manera como podremos realmente darle la vuelta la reingeniería en el primer nivel las camas y equipos de salud mental en los hospitales generales la referencia flexible a un segundo nivel que hoy no existe las barreras y los desafíos de disminuirlas como la falta de advertencia del valor de la salud mental en el desarrollo social y económico nosotros sabemos que las personas por ejemplo que tienen estrés postraumático o las personas que tienen depresión no van a aprovechar las oportunidades de desarrollo si no se les trata también la enfermedad de tal manera que son elementos importantes para el desarrollo y este combate al estigma que hace que las enfermedades se agraven y las personas no lleguen a tratamiento desde luego adoptar nuevas oportunidades en la tecnología que se ha dicho mucho y la mayor inversión y mejor inversión en los recursos porque la manera como se está gastando es muy poco eficiente no es suficiente y es poco eficiente y aumentar la inversión en investigación e innovación que nos gustaría pues tener como esta esta red de servicios que nos permitan tener servicios en la comunidad para las intervenciones psicosociales en donde se puede capacitar a muchas personas en la comunidad como recursos para que luego acompañen a las personas a los centros de salud con médicos por ejemplo que puedan que puedan medicar médicos generales que puedan medicar los casos de depresión y que puedan digamos luego llevarse al hospital general con camas psiquiátricas para que pueda para que pueda dar esta atención y desde luego por los casos resistentes y más complejos al tercer nivel y no al revés como lo estamos haciendo ahora tenemos los los mecanismos porque tenemos los modelos de atención que se requieren desde luego hay que trabajar mucho más en las poblaciones que son resistentes a medicamentos y en mejorar mejorar esta esta atención desde luego y por eso por la importancia de la investigación muchísimas gracias muchas gracias doctora María Elena Marina Mora por tan amplia explicación de lo que podría ser un mejor sistema de salud enfocado a las enfermedades mentales abro los micrófonos para abrir el diálogo también son bienvenidas todas las respuestas mediante Zoom y por YouTube para quienes nos siguen por YouTube las pueden enviar por el chat y pueden levantar la mano mediante la aplicación Zoom si tienen alguna duda o comentario para los expositores está la doctora Clara Hussitman por favor muy interesantes y completas las presentaciones muchísimas gracias un tema que a mí me preocupa tiene que ver con con el personal de salud la forma de organización que tiene muchos años de la división del trabajo al interior de los hospitales yo siento que hay una devaluación de la función de los operadores o del servicio de salud y que tiene que ver con también bajas retribuciones dentro del sistema público de salud entonces yo no veía sí vi un poco que María Elena mencionaba esta posibilidad de inclusive capacitar personas en comunidad nosotros lo hicimos alguna vez en la ciudad de México en el sistema de servicios comunitarios integrados para hacer referencias al segundo y luego al tercer pero a mí me gustaría escuchar qué piensan ustedes del sistema de premios castigos organización del sistema de salud hay una especie de jerarquía muy rígida de acceder a posiciones a puestos hay perdón hay una especie de mafia del control de las instituciones de salud histórica entonces que no da movilidad y que no hace atractiva la participación perdón ¿alguien más? Mario Luis Fuentes por favor gracias este es básicamente una pregunta hacia Marina Miriam Mora tiene que ver con el escenario el escenario si uno une las presentaciones del día y nos damos cuenta de que el escenario de bajo crecimiento con alta desigualdad alta dependencia o transferencias que no vienen del trabajo o sea el escenario digamos de los próximos dos años me gustaría la reflexión en términos de esta descolarización o una escolarización muy difícil los niños o jóvenes se quejan de que si van a la escuela pero no salen al patio o sea este entonces el escenario a mi juicio es un escenario de los procesos de enfermedades mentales déjame usar una frase que me gustaría que abundaras el trauma postraumático pues el trauma del el efecto del COVID genera un trauma un trauma que creo que todavía no hemos mencionado entonces si era corto lo que teníamos es mucho más corto porque estos procesos como tú me has enseñado son largos y profundos y se extiende entonces ¿cuál sería en un escenario a cinco años como estamos este con lo que tenemos pues mi percepción es que vamos a una intensa y creciente problema de salud mental y no veo que este que los determinantes sociales de esos problemas mentales este estén este en el horizonte de aminorarse entonces me gustaría esa reflexión Mariela gracias ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si les parece a los expositores daríamos la palabra en orden inverso empezaríamos por la doctora María Elena Medina Mora después la doctora Hortensia Reyes después el doctor David Kersenovich y al final el doctor Samuel Ponce de León y tendrían aproximadamente cinco minutos para dar respuesta si es que alguien más quiere hacer alguna otra pregunta empezaríamos entonces con la doctora María Elena Medina por favor Pues muchas gracias por sus preguntas este doctora Jussitman este usted toca un punto me parece muy importante ¿no? y es como como estamos atendiendo la salud mental bueno yo voy con mi tema del personal del personal de salud y pues si tuvimos un proyecto de investigación en el que tenemos más de 15 mil personas de la atención de la salud algunos de primer contacto unos que estaban con este en COVID y otros digamos mucho personal asociado ¿no? lo que nosotros encontramos es pues sí una afectación importante de su salud mental y de su bienestar ¿no? y mucha dificultad para buscar esta ayuda ¿no? y lo lo más interesante es que muchos de los determinantes de ese malestar tenían que ver con la organización y la estructura o sea cómo estaba organizado el servicio ¿no? entonces lo que tenían es un desgaste muy importante y ese desgaste muy importante también afectaba la calidad de la atención es decir atender la salud mental del equipo de salud significa menores riesgos de errores médicos por ejemplo ¿no? o sea en esa en esa en esa situación ¿no? ahora a pesar de que se hicieron muchísimos este ejercicios para ofrecer los servicios no todos fueron este fueron se tuvieron se tuvo éxito y yo creo que tiene que ver con que tiene que cambiar la estructura en donde había buenas buenos estímulos un liderazgo equidad en 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 cómo tenían el equipo como estas cosas realmente los problemas eran menores el instituto de nutrición este fue muy exitoso en algunas intervenciones este con con el personal de salud de tal manera que si se vuelve un tema importante y claro el de siempre y que no nos da tiempo de profundizar de esta estructura en los residentes en donde pues si el el riesgo de suicidio es es real y es creciente y que cuando nosotros comparamos pregrado residentes este médicos establecidos el mayor impacto salvo en los que estaban digamos entubando pacientes era en los más jóvenes ¿no? entonces creo que es un tema que se tiene que retomar y redefinir este hay un programa muy exitoso también este que se comparte con el instituto de nutrición es decir los mecanismos y las maneras de hacerlo lo tenemos y lo tenemos que llevar a los lugares que se requieren creo que ese sería y bueno Mario Luis este yo decía que la única manera de avanzar en la atención de la salud mental por el dinero que se requiere es integrar la atención de salud mental en la atención general de salud ¿no? es decir que todos los hospitales centros de salud etcétera tengan la atención de salud mental como un programa prioritario que hoy no lo es ¿no? pero pues desde el punto de vista de los determinantes sociales pues también nos está hablando de dos problemas que tú ya mencionaste ¿no? uno que el crecimiento de la pobreza y el crecimiento de la violencia pues nos hacen tener y todo lo que implica la pandemia y todas las pérdidas que se ha habido por el confinamiento pues nos incrementan la enfermedad y tenemos que atender esos determinantes sociales entonces en la medida en que los podamos atender es que podremos estar mejor ¿no? y eso se tiene que llevar a las comunidades ¿no? o sea creo que que no podemos estar pensando en los centros de salud tenemos que pensar en la atención en la comunidad en los hogares que es ahí donde tenemos recursos y tenemos mecanismos para hacerlo y creo que que eso es importante pero desde luego transferencias económicas que en México no se no se usan mucho si son muy beneficiosas y mejoran mucho el bienestar de las familias que lo requieren entonces si tendríamos que pensar en esas medidas costo efectivas que aplicadas en comunidades este puedan puedan tener tener un cambio un cambio importante ¿no? este y desde luego el estrés postraumático es una de las consecuencias sobre todo de la violencia y sobre todo de estas muertes ¿no? este tan súbitas y tanto duelo complejo que estamos viendo este que limitan si no lo atendemos en que las personas puedan tener un desarrollo social el desarrollo de las comunidades y si la depresión también lo impide es lo que más cuesta en términos del costo del producto interno bruto por la no productividad de personas que enferman de depresión es justamente esta inactividad en la empresa o sea van a trabajar pero no producen y como la empresa puede tener también sus intervenciones internas y demás ¿no? entonces sí tendríamos que estar pensando en todos estos escenarios pero sí veo el futuro mucho más complicado que el que teníamos ahora gracias doctora sigue Hortencia Reyes por favor sí gracias doctora Granados me parece sumamente relevante el comentario de la doctora José Hernán en dos aspectos uno que es las condiciones de trabajo del personal de salud y la otra la situación de la participación de la población a mí me gustaría enfatizar en las condiciones de trabajo del personal en general médicos y personal de salud de los servicios ambulatorios del primer nivel de atención si bien el personal de salud de los hospitales y sobre todo en este momento ha estado sometido a presiones tremendas por la pandemia son es un personal que de alguna manera es reconocido en su trabajo y tiene un prestigio por ser personal de hospital es respetado por la población el gran problema del personal de salud de los centros de salud de las clínicas es que es personal que se siente devaluado se siente poco reconocido en varios aspectos en primer lugar la situación del sistema de salud que ha ido siendo cada vez más deficiente y que implica enormes cargas de trabajo sin un reconocimiento a su labor y que genera consecuencias en una mala atención porque el promedio de consulta para que se les da para poder atender en el horario que el personal de salud tiene se reduce muchísimo a veces tienen que dar una consulta en cinco minutos lo cual es imposible el promedio de consulta en el IMSS hace cuatro o cinco años era de nueve minutos por consulta si estamos pensando que la atención a una persona con una enfermedad crónica la población es cada vez más envejecida requiere a veces media hora más nutrición tiene un programa excelente de atención a diabetes que implica horas de atención esto no se ve y el personal de salud trabaja con enormes presiones y además aislados al interior de las unidades porque el médico está en su consultorio tratando de resolver las consultas y todos los que están esperando afuera sin ningún apoyo el personal de enfermería que es sumamente importante y que podría ser un equipo que así es como debe ser la atención primaria está por otro lado en un lugar distinto sin ninguna comunicación y así el resto del personal que trabaja en los establecimientos públicos de salud lo que implica una gran frustración por poco reconocimiento por presiones tremendas para poder resolver la demanda y además sin ningún estímulo adicional hace algunos años intentamos en el INSS hacer un programa de estímulos al desempeño para poder favorecer unas mejores condiciones al menos en ingresos es sumamente difícil en términos de que pues ahí hay presiones sindicales otros intereses etcétera nunca se pudo y hasta la fecha no hay un verdadero programa de estímulos de incentivos para que el personal de salud esté mejor incluso mejor preparado en términos de su capacitación verdadera educación continua entonces ese es un problema que tiene que resolverse con este cambio de modelo que yo comentaba no es sencillo pero es fundamental doctora y por otro lado ¿qué pasa con la población? la población carece de una voz también tienen que estar sujetos a este modelo biomédico en el que el médico les da indicaciones y no hay ninguna posibilidad de tener una participación en la toma de decisiones para el cuidado de su salud entonces esta parte es fundamental el cambiar el modelo también para dar voz a las personas para ver sus preferencias cuáles son sus expectativas qué es lo que quieren y hacer el equipo de salud incluye también a las personas que solicitan la atención esto es algo fundamental en otros países por ejemplo en el Reino Unido este modelo ha tenido un gran éxito necesitamos cambiar esa forma de ver la atención para poder dar una mejor respuesta e incluir a las personas en el cuidado que nosotros como sistema de salud tenemos obligación de otorgar es muy complejo pero es un aspecto fundamental de otra manera nunca vamos a poder mejorar en nuestra función y siempre como sistema público de salud va a pasar eso no nos servimos y vámonos mejor a los servicios privados que como yo decía tampoco dan una mejor atención no es garantía el pagar gracias por su comentario doctora gracias doctora hortensia le doy la palabra al doctor david karsenovich por favor su micrófono doctor que me parecen muy interesantes las preguntas porque me da pie hacer unos comentarios el el primero retomar lo que decía la doctora reyes incentivos o sea hay que cambiar lo que son los incentivos y ahorita me voy a referir a alguna de ellos algunos de esos ejemplos el segundo es que tenemos que pensar fuera de la caja no podemos pensar que con el sistema que traemos vamos a resolver el sistema de atención universal porque tiene tantos problemas yo he escuchado con mucha atención tiene tantos problemas que es muy difícil podemos arreglar una cosa se descompone otra se arregla otra voy directamente a las preguntas para poner algunos ejemplos de lo que nosotros hemos hecho en el instituto clara los salarios los salarios es muy difícil porque forma parte dentro de toda una política nacional de salarios que no nada más toca a la parte médica sino que toca también a muchos otros aspectos de la economía nacional entonces ¿qué podemos hacer? yo quiero mencionar lo que nosotros hemos hecho la ley de los institutos por ejemplo permite actualmente el que si alguien desarrolla una patente pueda tener un beneficio entonces nosotros hemos estimulado el concepto de tratar de desarrollar patentes que no quieren decir la investigación muy profunda sino a veces investigaciones muy sencillas como poder diseñar para los diabéticos una plantilla etcétera y a través de eso hemos ido logrando pues la posibilidad de que encuentre el investigador o el estímulo el poder tener un mayor ingreso lo pongo nada más como un ejemplo me preguntarás ¿qué pasa en un hospital general? bueno en un hospital general también los modelos de atención se vuelven muy importantes hemos visto como la instalación de algunos modelos de atención se acompañan de una mayor posibilidad de recursos económicos que tiene que ver con los sanarios y luego aquí se ha mencionado los modelos de atención yo creo que el modelo de atención de una consulta entre un paciente y el médico que ha sido lo clásico por años se está agotando entonces nosotros por ejemplo el modelo de diabetes que ahorita mencionaba la doctora Reyes pues el paciente llega en una vez y en una vez es visto por distintos especialistas un diabético de tal manera que se tiene que desplazar una sola vez para venir al hospital y recibe una atención integral para ese manejo e igual lo estamos haciendo si el paciente tiene problema prostático en que tiene que ver a varias gentes entonces yo creo que el aspecto que tiene que ver con salarios hay que pensarle completamente fuera de la caja en que no nada más sea el salario que te pueda dar el gobierno porque eso pues pasa por muchos factores que yo no puedo ni tengo la capacidad de pensar cómo lo determina pero si tenemos posibilidades de mejorar los salarios de las personas en relación a la pregunta de salud mental yo creo que aquí también nos ha faltado pensar un poco fuera de la caja a ver nosotros estamos empezando por tener en lo que tiene que ver con las personas geriátricas y con gente que tiene enfermedades crónicas la posibilidad de incluso solicitar concursos dentro de esa población para que nos den ideas de qué pueden hacer cómo se pueden ocupar en algunos de esos concursos a nivel de los niños nos estamos involucrando en lo que tiene que ver el desarrollo de juegos etcétera para lo que preguntaba Mario Luis Fuentes en relación de qué hacer con los niños que no pueden salir al jardín bueno pues no no están condenados a que necesariamente vayan a hacer un problema de salud mental el incentivo es cómo les hacemos para que esos niños no caigan en ese problema y entonces pues por qué no pensar involucrarlos en que diseñen juegos en que hagan cosas de robótica en que hagan cosas de ingenierías etcétera yo creo que en resumen yo no tengo la solución pero sí creo que tenemos que pensar completamente en otra manera de abordar el problema de salud y no tratar de resolverlo con las mismas medidas que tenemos muchas gracias doctor ahora es el turno del doctor Samuel Ponce de Leo muchas gracias bueno sí el tema que cuestiona la doctora Jussinman es enorme extraordinariamente complejo y lo debo decir que por lo menos hasta donde yo sé poco atendido realmente no hay un buen análisis de esta situación que es absolutamente real hay una franca devaluación desde luego de las personas que laboran en el ámbito de la atención a la salud la ha habido durante las últimas cinco décadas y va acompañada de una disminución en la retribución y claramente hay una serie de pues inequidades dentro del mismo sistema en donde hay un tercer nivel que se atiende con preferencia ya señalaba María Elena que recibe la mayor parte del presupuesto para la atención de una muy pequeña fracción de la población ahí empezamos ya con las inequidades evidentemente hay una situación que es una realidad en términos de la apreciación social y profesional de las enfermeras en relación a los médicos hay una distancia que no debería existir pero que existe y que tiene que ver en parte con una apreciación bueno compleja en términos de cómo se prestan los servicios hay una discriminación o jerarquización también que ha venido construyéndose en las últimas décadas en términos de el médico general el médico familiar y el médico especialista en donde el especialista es el que está digamos que en el nivel superior es el que atiende en institutos nacionales y tiene que ver un poco en cómo se reproduce todo nuestro sistema de salud porque evidentemente aquellos que deberían atender el primer nivel en donde debe sostenerse un sistema universal de salud realmente pues son concebidos como personajes mal capacitados y que hacen malas actividades y en consecuencia además muy mal pagados podemos ir a detalles muy puntuales en términos de cómo se desarrolla este proceso de jerarquización en los hospitales a la forma en que se educan los médicos actualmente y cómo residentes en entrenamiento quirúrgico son sometidos a procesos de devaluación continuos de manera sistemática y tolerada por las autoridades como la presencia de situaciones también inequidades y que tienen que ver con esta jerarquía particular en donde el acoso es un lugar común en donde no se cuestiona y esto lo vemos en uno de sus últimos reflejos en lo que pasa con los pasantes de medicina a nivel nacional entonces el tema es extraordinariamente complejo yo realmente me declaro incapaz de hacer alguna propuesta que pudiera tener alguna utilidad pero creo que habrá que abordarlo con la mayor de la seriedad y con conocimiento ciertamente es un problema muy muy grave y hasta aquí dejaría mi comentario porque el tema de salud mental ya lo discutieron ampliamente muchas gracias muchas gracias doctor Samuel terminamos con esto la mesa el programa está previsto concluir a las dos y media no sé si los panelistas tengan algún comentario muy breve alguna reflexión que quieran darnos en menos de un minuto el doctor Samuel por favor sí gracias bueno creo que esta reflexión todo este seminario convocado por el es extraordinariamente importante ojalá que pudiera haber alguna interlocución con la gente que va a desarrollar un nuevo proyecto del sistema universal de salud para México evidentemente hay dos temas que son claramente significativos uno es la unificación de todos los sistemas que actualmente existen en el país entendiendo que hay dificultades pero precisamente para lo que están los políticos para que resuelvan esas dificultades y por otro lado concebir efectivamente el sistema de salud racionalmente y que tiene una inmensa base de enfermedades que constituyen el primer nivel de atención que tiene que ser que se le tiene que dar la importancia necesaria por razones de evolución parecería que lo único importante en nuestro país son los institutos nacionales de salud en el tercer nivel con el mejor de los presupuestos no el mejor actualmente pero con proporcionalmente el mayor de los presupuestos y parecería que es el único nivel que hay que atender no tenemos que atender toda la pirámide de servicios desde la infraestructura hasta el personal de salud enfermeras técnicos médicos etcétera muchas gracias si alguno de nuestros panelistas quisiera comentar algo más la doctora Hortensia yo nada más quisiera enfatizar en la importancia que tiene también la coordinación con los servicios privados el problema de los consultorios adyacentes a farmacias significa poca capacitación de los médicos que están ahí no existe no existe la menor regulación en términos de la práctica médica que dan es una enorme oportunidad para estos médicos están en condiciones laborales pésimas y es una obligación también de las autoridades de salud para poder trabajar para hacer que estos servicios sean un apoyo para el sistema de salud más que un problema creo que ahí hay una tarea pendiente que no es trivial y que debemos también tener en cuenta gracias gracias si el doctor David por favor yo un poco en lo que decía Samuel yo creo que un aspecto muy importante tiene que ver de lograr el acceso universal en salud tiene que ver el tener un cuadro básico de medicamentos disponibles independientemente de todo y el concepto de gratuidad que puede ser gradual hay que entender que la gratuidad no puede llegar a todos a todos los medicamentos que se tienen pero si se debería trabajar en un cuadro básico mínimo que se pudiera hacer accesible a toda la población en general porque eso diferencia si es el paciente del instituto o si es paciente del centro comunitario etcétera pero trabajar en un cuadro básico y después irlo incrementando en forma gradual yo creo que sería un aspecto muy importante gracias no sé si la doctora María Elena Medina mora aquí a contar entonces a nombre del pueblo les agradezco mucho su participación a los expositores muy importantes todas sus ponencias agradecer a todos los que nos acompañan le daría la palabra al doctor Cordera no sin antes mencionarles que mañana seguiremos con la conferencia magistral a las 9.30 horas estará el conferencista David Gordon investigador de la Universidad de Bristol de Reino Unido lo va a presentar Fernando Cortés investigador en mérito del Sistema Nacional de Investigadores e investigador del PUE muchas gracias a todas y todos le doy la palabra al doctor Cordera por si quiere concluir bueno no concluir no me atrevería a hacerlo más bien estoy abrumado sí que quiero decir algo sin caer en falsas modestias que bueno agradezco mucho que me agradezcan a mí pero pues como lo pueden ver todos nuestros invitados y y habitués bueno esta es una obra colectiva que hemos logrado ir armando a lo largo de los años pero ya ahora pues bien se puede decir sin exagerar que que es el PUE que es el seminario de la cuestión social quienes han acompañado el seminario a lo largo del tiempo son otros colegas y bueno no se diga los ahora cuasi colegas de 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 la medicina este los que hacen posible este tipo de encuentros y lo que hay que pensar como lo han sugerido ahora varios Samuel entre otros es como darle a este conocimiento esta información realmente notable ya para mí por lo menos como darle una pertinencia social y política que en efecto ponga a los políticos en particular aquellos que representan a la población en las cámaras los ponga a trabajar a trabajar en en lo que importa y como lo han dicho ustedes muy bien yo lo suscribo si algo tuvimos que descubrir dolorosamente en este año y pico es la importancia central que para los terrícolas tiene la salud puede parece mentira podríamos decir tantos siglos de trabajo de investigación de descubrimientos de proezas empresariales tecnológicas etcétera para ya en el siglo 21 descubrirnos como pues una especie muy vulnerable que a pesar de todo vive precariamente y esto coagulado por el gran tema de la salud en sus diferentes dimensiones muchas gracias reitero mi mi agradecimiento y bueno pues seguimos mañana y el jueves con nuestros trabajos sobre el foro y la sociedad y su desarrollo muchas gracias a todos gracias y gracias por la invitación bien muchas gracias por el apoyo al programa al equipo que estuvo ayudándonos muy amables no muy nada muchas gracias a ti hola rolando